Bueno, 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 Nakamasolis, ¿cómo estamos compañeros? Bienvenidos a todos. Hoy estamos en un directo pues de estos que tanto molan, en los cuales me traigo invitados, que no suelen ser invitados cualquiera, sino que suelen ser invitados que pueden aportar algo. Y en este caso, la verdad que como ya os he ido spameando durante esta semana, un directo muy interesante con nuestro querido profesor Lenguay, a partir de ahora mi profesor favorito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo correcto, todo correcto. Pues bueno, te iba a presentar yo, pero creo que nadie mejor que uno mismo, ¿no? Para presentarse. Sí, la verdad es que sí, no te lo voy a negar. Lo primero que te voy a decir es que muchísimas gracias por... Primero por el contenido que haces, ¿vale? Porque para gente como yo que le flipa One Piece, ya lo podéis ver, esto es un vicio, es una droga, nos llenas las tardes y todo de contenido y eso es espectacular. Además, las teorías fumadas como Rorro, ¿no? Rorro, ¿no? Brutales. Rorro porro, un grande. Aquí lo tenemos acompañándonos. Y nada, también gracias por haberme traído aquí a tu Twitch para que le podamos dar un poquito de caña. Mira, pues yo soy profesor de lengua castellana literatura desde hace algunos años, ahora trabajo en Madrid para los institutos públicos. Y nada, One Piece para mí ha sido brutal. Yo, para que te hagas la idea, que esto no lo hablamos, lo empecé a ver en Telecinco. ¿En Telecinco? Bueno, echaba a One Piece en Telecinco, macho, que es una cosa espectacular. Yo me veía lavando en el patio de uno, Dragon Ball en la tres y luego One Piece en Telecinco. Era una cosa espectacular. ¿Dónde se han quedado esos tiempos, eh? Bueno, ya no sueldan esas cosas por la tele, tío. Ahora, bueno, me voy a callar que la tele es un contenido de mierda, pero bueno. Bueno, a lo que vamos. Me flipa One Piece y bueno, yo veo que One Piece es una obra espectacular, pero sobre todo la amamos todos y siempre decimos, goda, goda, pero ¿hasta qué punto es goda? ¿Hasta qué punto es goda, no? Porque es muy goda, es muy goda. One Piece es un maldito que hace a la literatura universal. Sí, o sea, yo, mira, yo que no soy muy experto tampoco en temas de literatura, no me he visto tampoco un montón de mangas, no he leído una barbaridad de libros, o sea, realmente no estoy muy empapado del mundo literario, digamos, pero aún así yo siempre digo que me atrevería a decir, sin conocer todo lo demás, que One Piece va a ser una de las mejores historias jamás escritas y contadas. O sea, yo siempre, sin tener mucho conocimiento, siempre digo eso, porque estoy tan seguro. No, no, no es que estés seguro, es que es así. Es que es así, te lo digo como experto, es que es así, tío. Vamos a flipar hoy, chicos, vamos a flipar, porque va a ser algo increíble. Tampoco penséis que esto va a ser rollo, os voy a dar una chapa de literatura, porque no va a ser así. Y porque también hablaré de Yamato Nakama, evidentemente, hablaremos de muchas cositas. Aquí en el chat la gente es mucho de Yamato Nakama en el chat, ¿eh? Sí, somos los Nakamas del quinto, somos de Yamato, me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, a ver, yo os digo, el directo lo habíamos hablado y a mí me gusta hacerlo como si estuviéramos en una clase. Voy a meterme al directo desde el móvil para ver el chat, ¿vale? Y os comento, yo las clases las comienzo haciendo una pregunta que se tiene que responder al final en base a todo lo que hemos hablado. Quinto, a ver cuál es la pregunta. A mí me lo ha dicho, pero todavía creo que no te he llegado a responder, no estoy seguro, no sé si te he dado la respuesta o no. No, no la diste. No la diste. No la diste. La pregunta era quién creo que es el villano, ¿no? En One Piece, quién es el verdadero villano. Eso es, si quieres podemos abrir una encuesta, tío, con cualquier cosa, ¿no? O que la gente lo suelte con... Que lo vayan comentando en el chat. Sí, pues chicos, vamos a empezar esto con la primera pregunta, ¿no? ¿Quién creéis que es el villano de One Piece? Machacad el chat, pero machacadlo a saco. A muerta, a muerta. Y ahora os hago un viaje a través de lo que viene siendo One Piece. Como decía Casey O'No en un concierto al que fui, de, bueno, nos vamos a subir en el barco y se ponía a tocar con la banda de jazz, a cantar hip-hop, pues del rollo. Bueno, vamos a subir ahora mismo a uno de los barcos más bonitos, que es el barco de Quinto Cloud Team con su cuidado, ¿eh? El buen patrocinio. Pues, mira, yo mientras la gente va respondiendo, que bueno, veo mucho Foxy, obviamente, o sea, Foxy es el villano principal porque es el que más lenta hizo la obra, tanto por su poder como por su trama. La noro-noro, ¿eh? La noro-noro. La noro-noro. No me olvidé nunca. Qué bueno. Hay algunos por aquí que dicen Im, el gobierno mundial, algunos Shanks por ahí, Kurohige dicen bastantes. Hay alguno ya que se ha puesto un poco filosófico, en plan la lucha por el poder, la propia historia, en plan esto es como típico de... Yo no voy a caer en la trampa, la propia historia. La propia historia. Yo voy a ser sencillo y yo creo, a mí si me lo plantean, igual cambio de opinión a raíz de todo lo que me cuentes hoy, pero yo siempre he pensado que realmente el malo es el gobierno mundial, o sea, y obviamente por sus derivadas, ¿no? Es decir, el gobierno y tal, pero un poco lo que es la estructura del gobierno y sobre todo, ya que esto voy a justificar por qué creo, y es porque son, o sea, porque los ideales de Luffy no los considero malos, ¿no? O sea, poca gente puede considerar los ideales de Luffy malo, ¿no? Luffy es un amorcito, por favor, es un amorcito, Luffy. Efectivamente, él quiere ser libre, él quiere ir a su bola, pasar los guay de aventuras con sus colegas y hay alguien que lo impide y además de impedirlo, está como poniendo como cadenas, digamos, a todo el mundo, aunque el mundo no sea consciente de ello. Y esa entidad es el gobierno mundial. Entonces, para mí realmente, esa persona, esa entidad que te está quitando esa libertad, que está actuando como antagonista en la serie principal, por mucho que todavía no haya terminado de reventar, porque hasta ahora los más malos son los piratas, yo sí que creo que el enemigo final, el villano oficial de One Piece es el gobierno mundial, pero igual cambio de opinión, a raíz de lo que digas. Bueno, yo al final comentaré. De momento vamos a ir viéndolo, ¿no? Poquito a poco. Bueno, a ver, chicos, os cuento. Para empezar, la literatura es algo muy fácil, ¿vale? Todo el mundo tiene un motivo para escribir algo, ya sea una serie, una peli, un libro, cualquier cosa, pero cualquier cosa, tiene un motivo principal. El amor, el odio, la guerra, la lucha social, la muerte, la vida, las aventuras, un montonazo, ¿vale? Entonces, yo, hay ciertos libros que son brutales, pero brutales, que me recuerdan a una barbaridad a One Piece, ¿vale? El primero que os voy a comentar, a ver, también os digo, no vamos a extendernos mucho en esto, porque ya estuvimos hablando Quinto y yo, y era una maldita locura. Estuvimos como dos horas ahí hablando y era resumido. O sea, empezó aquí, Rodrigo empezó a sacarnos, a sacarme comparaciones de que si el Quijote con One Piece, a no sé qué con One Piece, a no sé qué con One Piece, y yo, joder, con One Piece, la madre de los paridos, se abarca toda la puta literatura. Entonces, al principio, por lo que entiendo, vamos a hacer eso, ¿no? Como unas pequeñas comparativas. Eso es. Y luego, bueno, no sé si quieres revelar el guión o si quieres ir ahí poco a poco que la gente se vaya sorprendiendo con las cosas. Vamos a ir como surja, porque como nos pasó la otra vez, seguro que según vamos hablando cosas, nos va saliendo algo de la cabeza y lo vamos comentando, ¿no? Seguro, seguro. Segurísimo. Pues mirad, el primero es Hasón y los Argonautas, ¿vale? ¿Qué es Hasón y los Argonautas? Mirad, esto es mitología griega. Todos habéis escuchado hablar de Hércules, ¿verdad? Y hay una cosa que es el vellocino de oro, ¿vale? Pues así, resumiéndolo mucho, Hasón le encargan la tarea de ir a por el vellocino de oro y para eso le dan una nave, que es el Argo, ¿vale? ¿Qué significa Hasón? Sí, el Argo. Y de ahí los Argonautas. Claro, tiene sentido. Claro, porque Nauta viene siendo marinero, ¿vale? Nauta, Nauta, es del latín, bueno, eso ya he explicado. Entonces, un marinero tal, pues Argonauta significa los marineros del Argo, ¿vale? De la nave. Como podría ser, por ejemplo, el Goi Merri o el Thousand Sunny, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que Hasón va viajando por islas, etcétera, etcétera, pero bueno, esto no te lo conté el viernes, te dije que me iba a guardar algunas cosas. Hasón al final, evidentemente, encuentra el vellocino de oro, etcétera, etcétera, que sería el One Piece, ¿verdad? El tesoro más, no sé qué. Pero hay una isla, hay una isla, tío, hay una isla que es Amazon Lily. Es una isla poblada por solo mujeres. Y que la... Hasón y los Argonautas. Hay una isla que son solo mujeres y que tiene una reina o una emperatriz que se enamora de quién, de Hasón. Mira, primera comparativa ya, ¿no? Primera... La boa Hancock, la gran boa Hancock, por favor. Yo soy muy de Luffy y Boa Hancock, por cierto, pobrecita mía. Mucho chico. Ahí, sí, sí, bueno, y Ghosting, sobre todo. Luffy es el maestro del Ghostiner, tío. Bueno, a ver, más cositas. Mirad, aparte de Hasón y los Argonautas, todas las novelas, si hay alguien aquí que esté en segundo de bachillerato, en primero de bachillerato, tenéis que saber que todo lo que os van a hacer leer y estudiar del siglo XX de literatura es lucha social, ¿vale? ¿Qué sucede con esta lucha social? Que es lo mismo que hay en One Piece. Ahora lo iremos desvelando poco a poco, pero si os fijáis, justo Quinto, cuando ha dicho, no, es que yo creo que el villano es el gobierno mundial, porque les impide hacer lo que quieran, les coarta la libertad, les coarta los conocimientos, incluso la economía, tal... Pues justo es que la novela del siglo XX, incluso un poquito a finales del XIX, ya es lucha social todo el rato. Es brutal. Más cosas, venga. Trafalgarlo. ¿Cuál es el barco de Trafalgarlo? Es el Polartank, ¿verdad? Polartank, el amarillo. El Yellow Submarine, como lo llamaba yo antes de saber el nombre. Los Beatles, básicamente son los Beatles, ¿verdad? Pero en realidad, no os dais cuenta, pero hay un libro brutal de Julio Verne que se llama 20.000 leguas de viaje submarino y que gana un maldito submarino. Y se llama Polartank. No, no se llama un Polartank, es el Nautilus, pero estaría brutal que se llama el Polartank. Ese ya hubiera sido brutal ya. Yo creo que Polartank es porque, como él viene del North Blue, yo creo que el polo norte de Polartank, yo creo que lo metería por eso, ¿no? Pues la verdad que no lo sé, pero desde luego, puede ser. Pero yo sí que me creo que lo haya sacado de algún lado literario o algo, porque Oda está enfermo con estas putas cosas de la literatura, tío. O sea, es que hace poco yo me di cuenta de una, que seguramente toquemos el tema. Esta parte rosa, la cosa. Ya lo hablaremos de una que me di yo cuenta, que no sé si te habrás dado cuenta. Es súper sencilla, así que me imagino que sí. Pero bueno, ya hablaremos de ello. A lo mejor no, a lo mejor. Escucha, a lo mejor te esperas venir a mi canal un día a hacer un vídeo literario. Nunca se sabe. Hombre, yo encantado. Y a pisar todos los lados. Hostia, nos lo pasaría muy bien. A ver, vamos con el siguiente. El siguiente, los viajes de Gulliver. Gulliver y ahora Lilliput, si no me equivoco. En los viajes de Gulliver todo el mundo conoce el país este de los enanos, ¿no? De hecho, todos tenemos en la imagen, a ver, vamos a ser pervertidos, ¿no? Todos tenemos en la imagen de Robin tirada en el suelo con los Tontata rodeándole, ¿no? No, vamos a engañar. Haciendo de centro gravitatorio ahí, Robin. Sí, claro. Las montañas del Everest. Entonces, ¿qué sucede? Que mucha gente desconoce que Gulliver tiene más, los viajes de Gulliver son más libros. Y en uno de ellos, no solamente la referencia a los Tontata, ¿no? Con los chiquitines. Sino también la referencia, ¿qué? A los gigantes. Porque también hay un sitio al que va Gulliver que son gigantes. Entonces, ya tenemos ahí otra parte de la literatura que también nos aparece en Maldito One Piece, ¿vale? Claro, los Tontata y Elbaf, claro, los gigantes. Eso, los gigantes con la isla, tío. Nunca me acordaré del nombre de la isla, pero con Broggy y el otro colega, tío, que nunca me acuerdo de su nombre. Ahí pegándose. Little Garden, que es curioso que sea pequeño jardín con los gigantes. Eso es lo que está haciendo un juego de palabras que, si no me equivoco, aparte es una antítesis, ¿no? Porque pequeño jardín y hay gigantes, pues contraponemos conceptos. Es súper curioso. De hecho, eso me lleva a qué? A la odisea. Los que hayáis visto la película de Troya, con ahí el... ¿La película? Troya. Troya. Pues agárralo. La de Troya. La gracia fácil, ¿eh? Qué cabrón. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la película de Troya es de la Ilíada, ¿verdad? Que tenemos que los griegos van a salvar a Helena, la princesa, porque la han raptado, etcétera, etcétera. Y después hay un héroe que es Ulises, que tiene que volver a su casa, que está en Ítaca. Y Ulises sufre una serie de percances en el mar, ¿vale? Ese libro se llama La Odisea, ¿verdad? De hecho, en latín le llaman Odisea a Ulises. Pues en la Odisea hay una isla en la que desembarcan que hay un cíclope, ¿vale? Y el cíclope se les intenta comer. ¿Y qué fue lo primero que hicieron los gigantes en Little Garden? ¿Y qué tenían miedo los mugis de Little Garden? De que los gigantes les comieran. Ah, sí. De eso no me acordaba. Oye, pues me acuerdo que me acuerdo que dices, oh, qué rico está esta comida que prepara el cocinero de tu barco, ¿no? Y si no, me tendría que haber comido a alguno de tus compañeros. Y diría, como tocas a mis nakamas, el Luffy te mato. Eres brutal, brutal. La Odisea de Homero, ¿verdad? La Odisea de Homero, qué bueno, chicos, qué bueno. Sí, tenían alto miedo, dice Frank, en el chat. Sí. Qué mágico. Pues sobre todo la Odisea es un viaje en barco. Y luego, bueno, que sí están las sirenas, que también hay sirenas. Lo que pasa es que estas sirenas son diferentes. No son las sirenas de Sandy, por favor, date sangre, ¿sabes? Son peligrosas, ¿no? En plan, son malas, ¿no? Son de las que te cantan y te quedas ahí a vivir, ¿no? Y que intentan ahí que te quedes por todos los medios. Pero bueno, está súper interesante porque se puede comparear. Y luego hay una obra que es Star Wars, ¿no? Que, bueno, Star Wars es más cine, ¿verdad? Pero Star Wars es que es lo maldito mismo. Y luego haremos una comparación con Reilich y una comparación con Shanks. Que, acuérdate, la de Reilich estaba chulita. La de Shanks a lo mejor está un poco más pilladita, ¿no? Pero la de Reilich estaba muy chula. ¿Y a Star Wars qué sucede, no? Pues que el elegido que traerá el equilibrio a la fuerza, ¿no? Y, bueno, pues viene siendo prácticamente lo mismo. Es que es One Piece. Hay un elegido y sale. Pero quizá la obra, y esto no lo sabía Quinto hasta hace cinco minutos antes de empezar esto, es El Quijote. El Quijote. El Quijote. Nuestro gran Gunfall de Skypea, ¿no? Que va por ahí. En Skype, el antiguo dios que va salvando, ¿no? A la gente que está en apuros en el mar y que les cobra en dinero de Skypea. Bueno, pues El Quijote lo escribió Cervantes, bla, 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 bla. Sí, Cervantes tuvo una vida de la hostia, por cierto, da para película, pero bueno, a lo que voy. El Quijote, en la primera parte, porque hay dos, se descojonan de él. Le dicen que está loco. Que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y le meten una cantidad de palizas brutales. Si nosotros lo extrapolamos, es Luffy, pero de Timeskip, ¿verdad? Se ríen de sus sueños, todo el mundo dice que está loco, que no tiene ni idea de lo que hace. Le ningunean. Le ningunean y le meten palizas por todas partes. Porque todos recordamos, todos tenemos que tener presente que Luffy nunca se carga a nadie si no le pegan tres palizas antes. Rara vez suele pasar, sí. En general, excepto a Bel a mí en de rosa, que le meten el santo puñetazo. Se se devolvió otra vez. Sí, sí. Sí, entonces tendríamos ahí la primera parte del Quijote. ¿Qué sucede? Que el Quijote tiene un éxito de la hostia, al igual que Luffy, ¿verdad? Y durante un tiempo Cervantes no escribe, Luffy está entrenando, ¿verdad? Y de repente se entera Cervantes de que han escrito el Quijote de Avellaneda, que es una copia falsa de su Quijote. ¿Qué sucede en One Piece? Pues tenemos Sabaody Park, la última de Timeskip y tenemos a Demaro Black. Tenemos a los Mugiwaras falsos, ¿no? Dices. Eso es, a los Mugiwaras falsos. Tenemos ahí a la falsa Robi, la falsa Nami, bueno, que aparte es súper divertido, ¿no? Y es una buena entrada en los nuevos power-ups, etcétera, etcétera. Y está muy bien, ¿no? Porque ahí vemos que justo hay una falsificación de los Mugiwaras y vienen los verdaderos. Pues en el segundo libro del Quijote le hablan al Quijote de que hay un Quijote falso y dicen, no, el verdadero soy yo, tal, no sé qué. Y además, Luffy, después de este Timeskip, empieza a ser reconocido como pirata mundialmente. Todo el mundo le tiene miedo, todo el mundo le sigue. Fijaos en Bartolomeo, sobre todo Bartolomeo, coño, que tiene un club de fans, Luffy, que es el Bartoklap, por favor. Ese sería Sancho Panza. Sancho Panza, tío, sería Zoro, ¿no? Porque Zoro siempre le intenta poner un poco de coco a Luffy. Un poco. Un poco. Dentro de lo que cabe y dentro de lo que es Zoro, que luego hablaremos de Zoro y de Sanji, que vamos por el punto número uno y llega hasta aquí. Va a ser súper interesante. ¿Qué es que sucede? Pues que en el Quijote pasa lo mismo, que el Quijote se vuelve famoso, que todo el mundo le quiere, tal, no sé qué, y que le tiene seguidores, pues igual que Luffy, ¿no? Luego Luffy acaba siendo la gran capitán de la flota, etcétera, etcétera. Pues esto sería principalmente lo que viene siendo algunos de los motivos literarios que hay en las grandes obras de literatura que están en One Piece, porque tenemos el viaje, la aventura, el viaje, la muerte, la lucha de la sociedad, la amistad, lo tenemos casi todo, ¿verdad? Menos amor. Bueno, el amor luego si quieres hablamos de shipeos, no hay problema, no hay problema, podemos shipear si quieres. Te gusta, ¿eh? A mí me gusta el shipeo de Nami y Sanji, ya está. O sea, yo es el único que veo, es el único que veo, el resto los veo. Bueno, y Zoro Hyori, pero es que a Zoro tú le pones una katana y se me vuelve loco, no le hace falta. A Zoro no le hace falta. Es un genio. Al que le deje de entretenimiento. Madre mía. Sí, sí, que le pongan una pesa en la boca y fuera. Pues chicos, vamos a por lo siguiente, la creación de mundo. A ver, ¿cuántos de vosotros pensáis que crear un mundo como One Piece es fácil? Voy a abrir un momento aquí. Yo creo, yo creo, responde en el chat, sí, sí, pero yo creo sinceramente que ninguno. O sea, ninguno va a pensar, o sea, y eso que no tenemos conocimiento literario apenas, pero, bueno, no quiero generalizar, pero bueno, a nivel general no estamos muy metidos tampoco en el mundo. Y ya te das cuenta de que es imposible, o sea, imposible, en plan, súper complicado crear un mundo como el de One Piece tan vivo, que me imagino que tocarás el tema. Es brutal, es brutal. Más adelante tenemos ahí cositas. Aquí está. Todo el mundo dice, no es fácil, nadie, nadie, nadie piensa eso, no sé qué. Muy, muy difícil. Hay pocas sagas de libros que hagan un mundo tan amplio. Es que ahí yo creo que es el comentario más acertado. Hay pocas sagas de libros que hagan un mundo tan amplio. Y es que es verdad. Mirad, para que os hagáis a la idea. Donde tiene lugar One Piece, aparte de planeta, tal, bueno, y no nos vamos a meter con la luna, porque eso sí que sería lo que tiene mi colega aquí. Y el colega ahí detrás, el rorrono a porro, ¿sabes? Eso sería brutal. Yo voy encendiéndolo, si quieres, ¿eh? Hablamos de la luna. Eso sí, sin problema. Si lo llegas a ver, voy para allá, tío, y nos lo disfrutamos los dos, el rorrono a porro. A ver, a lo que voy. El lugar, ¿vale? Chicos, One Piece, el Red Line, Cuatro Mares, el Cinturón de la Calma, donde no navega nadie, porque si no te viene un rey marino, ja, pimba. Excepto si te llamas Meo Reylich, que entonces no pasa nada. Y también tenemos dos divisiones, según la Red Line, que sería el Nuevo Mundo y el Grand Line, ¿verdad? El paraíso. ¿Qué sucede? Sucede que, aparte de todo esto, no solamente que tengamos ya un sitio geográfico que sea brutal, porque luego tenemos los Cuatro Mares, que hay una pila de islas, como vimos en la saga del East Blue, aunque se ve muy por encima, pero hay un montón de islas. Sino que además dentro del Grand Line, tío, el maldito Grand Line está lleno de islas y el Nuevo Mundo igual. Pero lo que además es que hay una burrada de razas. ¿Cuántas razas hay en One Piece? Están los Jojim, los humanos, los gigantes, los Tontata, los de las piernas largas, los de los brazos largos, los Lunaria. Son siete... Los Cabezas Serpiente, que son muy olvidados, pero es una raza. Los Cabezas Serpiente también. Fíjate, eso no tenía ni puta idea. Sí, ahora en Big Moon tienen algunos. Sí, es verdad. Calla, y no es la tía esta, la espada china, que le dice a Zoro lo de qué quiere ser el rey de los piratas. Esa no, también. Esa. Yo pensaba que era un Smile, tío, pensaba que era un Smile, fíjate. No, pero ¿cuál estás diciendo tú? ¿En Wano? En Wano, sí. En Wano hay una tía... Sí, pero esa no es Cabeza Serpiente, creo. Esa es de la raza. Entonces, las que tienen el cuello largo en Whole Cake, ¿no? Eso, la que es como azul. Creo que esa es de la que tiene una katana también y que va con un paraguas. Vale, vale, vale. Creo que esa es Cabeza Serpiente. Vale, vale, sí. Ah, y los Tres Ojos, es verdad. Y los Tres Ojos, y los Minx, y los Oni. Y los Oni, ahora con Kaido. Bueno, si no son 10, son 11. Llevamos 10 o 11 razas. Los Jirantes Ancestrales, o sea, Oars. Cada uno. Y podemos seguir. Y luego, cállate, y luego los de Skypea. Que no son Lunarios. Que son dos razas, mínimo. Que son los Andorra, ¿no? Los Skypeans. Sí. Y los Andorra, ¿no? Los Andorians, o como queramos llamarlo. Eso es. Es pues, ya tenemos ahí 13 y 14. Los de los dobles codos que lo ponen, sí. Los de las piernas, los de brazos largos y piernas largas, se me refiere a lo de que tienen dos codos y dos rodillas. Anda tú, tener dos rodillas, te imagínate con 60 años. Tú, te tiene que dar ahí un Jari o algo, macho. Un buen cuadriceps que tenía ahí para meter eso. Hostia, ¿eh? Roberto Carlos, tú, en su mejor época de Madrid. Tenemos todo eso, ¿no? Y las razas, pues tienes que invertir tu lore para las razas, ¿verdad? Que no tiene que ser ahí... Bueno, a ver, los humanos no hace falta, ¿no? Pero los Jojines, que son los malditos tritones de la mitología, por ejemplo. Los Skypeans son los ángeles, bueno, todo eso. Y yo creo que los Lunaria, tal y como hemos visto a King, ¿no? Con las alas negras y demás, podría asemejarse a los ángeles caídos, ¿no? Como Lucifer, etcétera, etcétera. Seguramente. Es súper interesante. Y luego también, lo que tú has dicho, no solamente crear las características y los lugares de cada uno de ellos, sino que si te vas parando uno a uno, cada uno tiene un lore bastante desarrollado. Los Jojines, bueno, el que más, obviamente, con el tema del racismo históricamente, que ahí tienen que subir la isla de hoy hacia arriba. Te vas a los Lunarias, lo que se nos ha contado hace poquito en el manga. Los Skypeans... Es muy poquito, pero nos dejan mucho de algo muy importante, que es Joy Boy. Sí. Hostia Joy Boy, hostia Joy Boy. Luego hablaremos de Joy Boy. Se da para rato. Y luego los Skypeans, las tres razas, porque se me ha olvidado también mencionar los Virka. Están los Skypeans, los Sandian... Es verdad, que son los de la raza de Enel, que están casi extintos. De hecho, creo que de Virka solo quedan Enel y sus sacerdotes. Creo que solo quedan esos. Fíjate, además, en peligro de la extinción, tío. Es que son unas cosas súper interesantes, tío, pero súper interesantes. Y tienen todos sus lore, tienen todos sus costumbres, su todo. Es que no es precisamente que sea simplemente... ¡Hala, venga, suelto aquí esto! No. Eso, un dragón, hala, venga. Claro, es que es al nivel del Señor de los Anillos. Que tienes a los Hobbits, a los Elfos, a todo, y está perfectamente explicado todo. Que es que es una locura. Es una maldita locura. No contentos con esto, que ya tenemos el mundo y las razas, también tenemos que tener un sistema de poderes. ¿Vale? Tenemos que tener un sistema de poderes. ¿Cuál es el sistema de poderes de One Piece? Venga, vamos primero con las cosas sociales. Tenemos el pueblo, ¿verdad? Luego, aparte del pueblo, es que tengo que mirarlo. No, no, es que habrá un huevo, claro, claro. Mira la chuleta. Claro. Ojo, un profe mirando la chuleta, ¿eh? Cuidado con eso. Podéis poner una F en el chat, no os preocupéis. Tenemos el pueblo. El pueblo se divide, ¿no? En la realeza de más, que serían los que están en Marilloa, con el Gorose y con Inm y con los que decidieron irse a vivir a Marilloa, ¿no? Luego tenemos a los marines, por así decirlo. Tendríamos a los piratas y, por último, tendríamos, que aquí no lo veo bien, pues aquí se queda. No, aquí se queda. Creo que... Revolucionarios. Revolucionarios. Calla, sí. Oh, macho, mi letra. Qué letra. Sí, son los revolucionarios. Es súper curioso, pero súper curioso. ¿Por qué? Porque cuando estamos viendo este sistema de poderes, vemos que el pueblo no pinta nada. Con perdón, el pueblo nunca pinta... No, no. Tradicionalmente es así, nunca ha pintado nada. O sea, son el relleno de la sociedad, pero el que a la vez alimenta a los grandes, ¿no? O sea, un poco como que si quitas al pueblo, el grande no tiene a qué mandar y no sirve para nada. Son NPCs, es que es tal cual. Son non-playable characters, putos NPCs, tío. Es que no hacen nada. Excepto Makino, que Sang se pasa de vez en cuando para... Uf, ¿para qué se pasará? Pero poco más, ¿verdad? Bueno, hay personajes de ellos que molan. Dadan, por ejemplo. Luego hablaremos de Dadan, de la juventud de Sabo, Luffy y Ace y de Oliver Twist y el lazarillo de Tormes. Oh, eso. Es que es una cosa. Oliver Twist y Sabo están muy relacionados, ¿no? Sí, sí, pero tal cual, tal cual. Y mira que... Bueno, luego hablamos. Luego hablamos que si no, lo acabamos, tío. Entonces, nada, vemos que hay un conflicto entre los piratas y algunos que quieren conflicto y otros que no, ¿verdad? Como se suele decir, se puede dividir en los piratas que molan, ¿no? Como los libres, los que quieren libertad, como sería Luffy. Y los que quieren dominar el mundo. ¿Como quién? Crocodile, Dofilmingo, Kaido. Llámame loco, pero creo que Kurohige también. Kurohige puede ser. Kurohige igual es el que más quiere gobernarlo. Es que Kurohige... Madre mía, es que para Kurohige no está tan bien. Entonces, claro, tenemos esas guerras, ¿no? La marina con los piratas, los revolucionarios contra la marina. Pero al final, los únicos que de verdad tienen una relevancia de la historia, por así decirlo, que el foco está puesto en ella son los piratas. Pero quizá el que mueve los hilos... Perdón, un momentito, ¿eh? Creo que ha habido una raid en el chat porque ha subido un montón los espectadores. Estoy viendo un montón de Kias, así que entiendo que ha podido ser Marco, Fullhack y Marco, quien haya hecho la raid. Igual es una zona que me he pegado, pero muchísimas gracias, Marco. Gracias a volver a la raid, joder. Claro que sí. Y un saludo a mi primito pequeño, que está viéndolo. ¡Qué máquina! Un saludazo. Muy bien. Perdón, tío, sigue, sigue. Nada, ya ves tú, qué boba. Pues nada, tenemos ahí esa guerra, ¿no? Ese conflicto entre las diferentes clases y las diferentes personas que hay en el mundo de One Piece, ¿verdad? Ahora, ¿qué sería importante? Sería importante que ahora pensáramos en cómo son los personajes y la creación de personajes. Que esto ya puede ser la primera fumada que vamos a tener de verdad buena. Y muy interesante. Va a ser brutal, mirad. Os voy a hacer una comparación con obras y luego empezamos a hablar de la creación de personajes. Porque aquí tengo yo los cinco tomos de los malditos database que son brutales. Y esto ya lo hemos hablado al Quinto y yo, que es que todo maldito personaje, aunque sean siete líneas, tiene una historia. Aunque sean siete líneas. Está enfermoda para eso. O sea, tiene una necesidad casi hasta innecesaria de crear fondo a personajes súper secundarios. De ahí viene la defensa que haré luego de que no muera tanta gente, aunque me empecéis a odiar. Porque seguro que me odiáis por eso. Pero es normal que no muera tanta gente. Aparte, que lo dijiste tú también en el último directo, en los vídeos. Que muere un montón de gente. Lo que pasa es que son NPCs y nos dan igual. Pero muere muchísima gente. Joder, simplemente en Marineford, cuando Kobe se pone a llorar ahí. Joder, pero tú no has visto que ya hemos tenido tantas bajas, tanto los piratas como los otros. Y aún así, mira. Claro, eso es. Que de los grandes habrán muerto tres. Murieron Eish, Irohige, Oars y ya está. Oars Jr., perdón. Y ya está. Pero te pones a contar y seguramente sean miles los que murieron random. Ni se sabe, pero ni se sabe. Además, ahí es cuando despierta el hack de observación, Kobe. Es brutal esa parte. ¿Qué tendríamos entonces? Pues mirad, los personajes... Yo hago una comparación con La Ilíada, El Señor de los Anillos, 10 años de soledad, La Fundación y Dune. Lo voy a hacer rápido, ¿vale? En La Ilíada hay un capítulo. Hay un capítulo que se llama El Catálogo de las Naves, que es bastante tocho. Es tocho La Ilíada, ¿vale? Mirad, os saco un libro cualquiera. Este. Esto podría ser La Ilíada, ¿vale? Dios. Dios, ¿eh? Dios. Tantas páginas fáciles. No he leído tantas páginas en mi vida. Una polla, cuantos cuantos pies has comido. Bueno, eso sí. Entonces, a lo que vamos. La Ilíada tiene un capítulo entero que se llama El Catálogo de las Naves, ¿no? El Catálogo de las Naves te va narrando todos y cada uno de los que fueron a Troya a pegarse. Punto. Todo lo griego. Esto es el capítulo. No te cuenta nada. O sea, describe cada personaje. Tal cual. Y que si tenía familia e hijos. Es decir, le intentaba dar una significación a cada persona que fue a Troya y que participó en dicha guerra. Vamos, lo que hace Oda con One Piece. Es una puta burrada. Pero dedicar... O sea, es como si te dedica Oda un capítulo entero a presentarte y desarrollarte los personajes randoms de los Piratas Bestia. ¿Sabes? Sí, por eso mismo no me leí el catálogo de las Naves. Pues empecé a leerlo, empecé a leerlo y dije, no, paso. Saqué un ocho en el examen. Saqué un ocho en el examen. Así que me vino bien. Toma ahí. No estuvo mal. Luego, El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos tiene un libro que es el Silmalirium, ¿vale? Que el Silmalirium te cuenta una barbaridad de historia. ¿En qué sentido? Que te cuenta cómo surjan los elfos, los orcos, los hobbits, los hombres, los Dunedain, Sauron, todo. Y el famoso meme este de... Yo soy el del bar, hijo de el del gas y demás. Sí. El famoso meme. Pues de ahí sale, ¿no? Este es Arokin, hijo de Aracar, sobrino de Oracón, ¿sabes? Tal cual. Ese es el Silmalirium en muchísimas partes. ¿Vale? Es brutal, pero brutal. Luego tendríamos Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez, que para que... La obra trata de como tres siglos, cuatro de la misma familia. Entonces hay muchas generaciones. Y son muy simpáticos porque te incluyen un árbol genealógico para que no te pierdas. Ah, en la contraportada, ¿no? Sí, creo que es en la contraportada. Depende de la edición del libro, pero suele ser en la contraportada. Y claro, tú te metes y dices, ah, vale, que este es este, este es este, este es este. Porque si no te pierdes. ¿Qué pasa? Pues One Piece, tres cuartos de lo mismo. De hecho, ¿qué hace One Piece? Pues vamos a ver qué hace One Piece. Vamos a ir muy lejos. One Piece. Claro, en la contraportada. Tú abres un tramo de One Piece y... Taca, taca... Te aparecen los personajes. ¿Por qué te aparecen los personajes? Pues porque si no te aparecen los personajes, te pierdes. Te puedes perder. Es una puta burrada. Es como la Biblia. ¡Hostia! Mitsuke Akaikuma es como la Biblia. Joder, pero tal cual. Es que es tal cual, chicos. Abraham, hijo de Isaías, nieto de Jacob... Sí, sí. No, no. Pero tal cual, es que es brutal. Sí, no, hablaremos de Impel Down también. Jo, tío, me estás spoileando, Roroyudo, tío. Estás spoileando. Qué máquina. Impel Down, divina comedia, brutal. Sí, Dante, luego lo abordaremos. Tenemos la fundación de Sakasimov, que también es el espacio, etcétera, etcétera, que tenemos una barbaridad de razas que va sobre una fundación de un imperio galáctico, etcétera, etcétera. No he leído la fundación, todo hay que decirlo. Me he informado un poquito sobre ello porque sabía que tenía que ver. Y, bueno, pues al final tienes un montón de personajes, un montón de razas que se parecen mucho al lore de One Piece. Y luego tendríamos, por último, Dune, que es la película que sale hace mucho del planeta este con los ojos azules, de la gente. Dune para los tíos como yo. Dune, joder, Dune. Pues Dune, Dune es brutal. Pero es brutal. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas... Bueno, tío, hemos hablado del sipeo y solamente hablan del sipeo en el chat, tío. Yo que estaba troleando, macho, es brutal. No, no, está... A ver... Joder, yo sé que cada vez que miro, cada vez que miro están ahí a tope. Pero a tope, es brutal. Yo con lo que estoy flipando es que hay mucha gente que está muy puesta en el tema de la literatura. O sea, por ejemplo, Bego está diciendo por aquí que se han leído todos los que has mencionado. O sea, una locura, una locura. Te pregunto si estás al día. No, no estoy al día. Para nada, para nada. Para nada, ¿no? Para nada, para nada. De hecho, ¿te acuerdas de la reunión? Que no te quiso espoilear. En la reunión que hicimos para hablar un poquito del tema y tal, él ya se leyó el capítulo 1037 y yo todavía no lo leí. Eran las 12 de la mañana de ese día. Yo lo leía a las 5 y el tío metiéndome un hype el cabrón con el capítulo. Sí, luego después de esto ya hablamos y te cuento no sé qué. Y yo como hijo de puta, hijo de puta. Pero tenía razón, capitulado. Mola mucho Caído Borracho. Caído Borracho mola muchísimo. Ojalá sea lo que más molase eso. No vamos a hablar de Zunesa. Bueno, luego hablamos de Zunesa. ¡Humach! A lo que vamos. Dune, pues ya lo dejamos ahí porque si no volamos mucho. Todos estos personajes tienen un trasfondo, importan dentro de la historia y importan dentro del gran puzzle que es One Piece. Porque parece mentira, pero cuando hablamos del forzado, que hablaremos luego de los presagios o forzado, esto parece como el efecto mariposa. Que de repente en Arabasta sale un topo de estos y pa, pa. Y de repente en Wano mismo se vuelve loca. Es una cosa que Oda lo maneja a la perfección. Pero porque, hombre, todo esto tiene que estar planificado desde el principio. Clarificar todo esto tiene que ser... Mira que yo he escrito cosas, tío, y que tengo cosas escritas extensas. Pero es que no, que no, que no. Hay que ser un genio. Es una locura. Pero es que además, porque claro, no son cosas que te suelta al principio un arco para que el desenlace sea al final de ese arco. Es que te está contando cosas del capítulo 100 que está demostrando en el capítulo 800 que ya lo tenía pensado al principio, tío. Y es que si fuera una cosa solo, bueno. Pero es que son mil cosas. O sea, yo no entiendo cómo en una mente humana... Porque es un humano, tío. O eso se supone. O sea, en una mente humana... ¿Cómo puede...? Como Robin Diesel en The Fast and the Furious, que es un cibor enviado al futuro. Es un Terminator. No lo sé, no lo sé. Yo no lo entiendo, tío. Yo no entiendo cómo... Como en una cabeza humana, por mucho que tenga dos editores o tres súper buenos, por mucho que solo duerman tres horas al día, por mucho de todo eso, yo no entiendo cómo alguien puede tener un esquema mental tan grande en una cabeza, tío. Es una locura. Es como el tío este que te demuestra la teoría. ¿Ves? Tenía razón. Es que se acaba, tío. Yo me imagino que tiene un muro en su casa, que es una casa solo muro, que dice... Con todo hilos, tío. Diciendo guau, guau, guau. Todo esto. Pues entonces, no vamos a acabar. Ya te lo digo yo, esto es una burrada. Vamos a por la evolución de los personajes. Lo que os digo, todos tienen su fundamento, todos tienen su personalidad, todos tienen su importancia y todos tienen su historia personal. Es que es una burrada y sus relaciones sociales con cada uno, luego aparte está lo de los sufijos del japonés, etcétera, etcétera. Es brutal, ¿vale? ¿A qué vamos? Vamos a por la evolución de los personajes. Bueno, aquí quiero aclarar una cosa. Mis dos personajes favoritos son Sanji y Zoro. ¿Por sus evoluciones o por qué...? Les tengo a los dos, que... Es como si yo fuera el papi, ¿no? Yo no puedo querer más a uno de mis hijos. Pues son tus hijos. Quizá, quizá, esté mejor construido de aquí a Japón, nunca mejor dicho, Sanji. No, no, quizá. Pero lo quiero decir contacto porque sé que hay mucho fanboy de Zoro y yo sé que muchas veces dices esto y a la gente pues dice, ¡Ah, qué va! Pero es un personajazo, ¿eh? No nos vamos a quitar. Quizá Zoro, después del timeskip, no se le ha dado una importancia tal, ¿no? Eso te iba a preguntar, que a ver qué opinabas, porque después del timeskip es un personaje que ha perdido mucho nivel de desarrollo. Muy plano, muy plano, tío, muy plano. Es horrible. Yo me acuerdo del pre-timeskip, que yo creo que el momento más estelar de Zoro, todos diréis que es... No, el momento más estelar es cuando se sacrifica. No. El momento más estelar es cuando dice... Cuando Nami y Luffy se quieren ir a por Usopp y Zoro les dice que ni de coña. Que no puede haber un capitán débil. Que por mucho que Luffy sea un idiota, es el capitán. Y que sí... Sí, tío, es que es brutal. Entonces, ahí es cuando Zoro de repente... Para que te hagas la idea, Sanji y Zoro están de acuerdo. Punto. No tengo nada más que decir, señoría. De hecho, son los únicos que están de acuerdo, ¿no? O sea, los demás es como... Oye, pero déjale a Luffy que no sé qué. Y Zoro y Sanji como... No, no. Sí, a ver, por algo son las alas, ¿no? Y luego... Bueno, también podríamos hacer un poquito que Robin es el pepito grillo de Luffy, ¿no? Siempre que Luffy no sabe qué responder o cualquier cosa, mira a Robin como diciendo... Robin, ¿soy moreno? Y Robin como... Sí, sí, soy moreno. Como lo de las alianzas. Ese momento me parece de los más graciosos de One Piece. Cuando está ahí recién hecha la alianza con Zoro. Los piratas suelen traicionar, ¿eh? Ten cuidado. ¿Me vas a traicionar? No. Qué grande, qué grandísimo, macho. Pues Sanji y Zoro, yo creo que aparte tienen una evolución muy paralela. Parece como hermanos, tío. Son los típicos hermanos que quieren ser los primeros en todo, que quieren ser los mejores en todo, ¿qué tal? Y que al final tiene una competitividad a la hostia, pero si tenemos que sí pegar a alguien es a Sanji y a Zoro. Porque Sanji y a Zoro son novios. Son novios, macho. Con colgar llamada. Colgar llamada, adiós. Ha sido un placer. Es brutal. Sanji y Zoro son geniales. Pero son geniales, ¿vale? A mí me parece que son como hermanos, que tienen una relación de hermanos de la hostia. Y yo creo que son los dos únicos que de verdad han sacrificado su vida por otro Nakama. Me explico. Todos tenemos el momento super hype de Zoro con Kuma cuando le acerca el sufrimiento a Luffy, etcétera, etcétera. Y todos ahí, Dios, Zoro es Dios, Zoro es Dios. Ya, bueno. Y es Jesucristo, resucitado. Pero, ¿y Sanji en Skypea con el Thor de Enel para salvar a Nami? Sí, que de hecho tiene... El rollo es muy parecido, de hecho. O sea, está así como... Le falta el cigarro. Le falta el Dame Fuego. Dame Fuego. Tal cual, ¿no? Pero es verdad que es bastante parecido. Lo que pasa es que el de Zoro impactó más. Porque era una situación mucho más... Está todo acabado ya. Y además es que te viene un Shichibukai después de otro Shichibukai. Es que ya era... Y aparte que se acaban de enfrentar contra Oars el verdadero, si no me equivoco. Sí, con la sombra. O sea, no era un Oars 100% Oars. Era como Ryuma, era como Ryuma, que no era Ryuma. Pero, joder, que se habían enfrentado contra un bichaco de la hostia. Que de hecho me mola mucho el Remember que hacen en Wano cuando se mete Luffy cuarta marcha para tumbar al Number. Que justo recuerdan... Es que antes necesitábamos de la fuerza de todos para tumbar a uno de estos y ahora me vas de un puño solo. Me vas de un puño solo y de un puño. Sí, sí, fuera. Y venga, que pase el siguiente. Pasen y vean. Este es el circo. Tremendísimo. Es tremendísimo. Pues Sanji y Zoro tienen una evolución muy parecida. Quizá en el timeskip... Bueno, no, quizá. Le dan por culo al quizá. Es que después del timeskip, Sanji tiene una evolución espectacular. Cuando Oda dice lo del año de Sanji, claro que es el año de Sanji. Pero porque, si te fijas, Sanji nunca habla de su pasado. Todos han hablado de su pasado menos Sanji. Todos sabemos quién es su familia menos Sanji y Zoro, evidentemente. Que ya veremos el bombazo que será eso. Porque por mucho que Oda diga que no... Algo dirá. Es que Simotsuki es Sim... Es que Zoro, no me jodas. A ver, un Simotsuki es. O sea... Es que es idéntico, tío. Dicen que Ushimaru no es. Pues mira, pues Ushimaru será el tío. Pero un Simotsuki es. O sea... Y ya está. Sí, ya está. Y era Matsuki Toki. Calla, es verdad. Joder. Yo iba a decir Simotsuki Toki. Eso habría sido brutal. Que al final, que hubiera cogido y se hubiera tumbado a dormir con su tatatatatatara sobrina. O sea, sería brutal. Sería ya goda. Eso sería la goda ya. De estas faltas de la cabeza. Bueno, pues Sanji sobre todo tiene esa evolución perfecta en Whole Cake. Que atraviesa los sentimientos. De hecho, el power up final de Sanji, yo creo que sí que va a tener Haki del Rey. ¿Por qué? Porque Sanji nunca había demostrado su voluntad porque no quería convertirse en un monstruo como su familia. Pero ahora ya ha aceptado esa parte de él. Y es como si la pudiera utilizar ahora ya en beneficio de sus nakamas. Entonces yo creo que ahí sí que podría ser que Sanji por fin despierte el Haki del Rey. Podría ser. Como que tenía ahí una limitación psicológica suya. O sea, como que él mismo se autolimitaba porque no quería convertirse en esa bestia. Y ahora en Wano ha dicho, pues mira, la mierda. Si me tengo que convertir en esto, me convertiré. Pero yo por Luffy como si muero. Ahí es cuando se ha visto el cambio de ceja, no sé qué. Y como que sí, como que se ha quitado ya ese limitador. Sí, que es un chopper en la isla de Jajin. Me convertiré en un monstruo por Luffy. También se supone que el Haki del Rey lo tiene la gente con mayor ambición. Y como los que buscan ser algo muy, muy grande. Entonces por eso entendería que Luffy, por ser rey de los piratas. Y Zoro, mejor espadache en el mundo. Pero Sanji como tal no busca... No es el que mejor patadas quiera dar, ¿sabes? Ni el mejor cocinero del mundo. Esa es la parte floja de que Sanji tenga a Haki del Rey. Es la parte floja. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sanji y Zoro, pues tenemos ahí esa evolución. Zoro ha evolucionado mucho más en cuanto a poder. Luego se le ha visto un poco más soso en cuanto a personaje. No lo vamos a negar. Y Sanji se le ha visto muy rico. Pero es que eso también ha pasado. Por ejemplo, Brook, que ha hecho Brook. Frankie, excepto la pelea contra el señor Pink, que ha hecho Frankie. Son muchas cosas que... ¿A nivel de qué, de trasfondo? A nivel de personaje, de evolución de personaje. No lo he visto yo una evolución como tal. Ahora en Wano sí que se ha empezado a desarrollar, por así decirlo. Brook and Whole Cake, brutal. Brutal, a parte. Es que es lo de siempre, ¿no? Uno quiere pelear contra un yonko, otro quiere ser un yonko, otro quiere machacarse un yonko, otro se folla un yonko. Y es Brook. Es tal cual. Pero... Pero... Brook fue el MVP definitivo de Whole Cake. O sea... Es que me encanta. Ahí es el momento de brillar. Pero luego Frankie, por ejemplo, tampoco le veo yo una evolución muy bestia. Pero ahora lo vamos a entender. Porque es que no hay ni un cuarto de personajes al principio de One Piece que pre-timescape que post-timescape. Después del time es una cosa que no tiene sentido ninguna. Aparecen personajes de debajo de la piedra. Solo en Dressrosa tienes personajes. Dressrosa tiene más personajes que muchos animes enteros. O sea... Es que es una locura. Es que te puedo decir que aquí tengo no sé cuántas novelas y Dressrosa se come todas las novelas en cuanto a personajes. Es una cosa que no tiene sentido. Y luego que es largo el arco. Coño, normal. O sea, es que primero en todos los bandos que te dividen. Que si el Coliseo es de Dressrosa. Que solo el Coliseo, yo siempre lo digo. El Coliseo, en cualquier otro anime, sería un arco. Solo un arco. El torneo de Cell. El torneo de Cell, por ejemplo, en Dragon Ball. O en Hunter x Hunter también hay un torneo así. Y en Naruto sería el arco... Bueno, tú no has visto Naruto, creo. No. Pues para acceder a subir una categoría, digamos, dentro de las categorías ninja. De los ninjas, ¿no? Y demás, ¿eh? Pues hay como torneos de eso que consiste en pruebas y lo último es un combate. Pues todo eso es un arco. En One Piece es una parte de un arco. O sea... Sí, y no es la mayor parte del arco, creo, al final. Porque luego se tira con lo de la jaula de Oflamingo. ¿Cómo se tira con la jaula de Oflamingo? Bueno, está guapo, pero es mejor verte lo resumidito en un IMB de estos de vídeo y fuera. Ahora, Luffy. Luffy tiene tres cosas espectaculares, ¿vale? Os voy a comentar las tres cosas espectaculares que tiene por tres personajes. Y no voy a poner a Garp, imagínate. ¡Guau! Porque Garp merecería algo aparte. Tenemos a Ace, para empezar. Xanx y a Reilich. Y a Reilich. Brutal, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a ello. Vamos a ello. Primero, tenemos a Ace, que es el que se muere, el que desencadena toda la parte de que todos quieran luchar por Luffy. El que desencadena el Haki del Rey de Luffy. El que desencadena todo el magnetismo de Luffy. Gracias a la parte de Marine Forest donde él adquiere verdadera notoriedad. Pero no solamente eso. Es el antes y el después en la fuerza de Luffy. No solamente en la fuerza, sino también en la personalidad. Se ve un Luffy más decidido. Yo, al ser el rey de los piratas, que antes. Porque antes sí que abandona su sueño por algo. O quizá sí que rehúye una batalla. ¿Cuándo? Como puede ser en Sabaudi. Sabaudi, cuando viene el segundo pacifista, dice, nos vamos de aquí pitando. Rapidito nos vamos, sí, sí. Pero luego tú ves a Andrés Rosa cuando aparece Futura. Futura. Y Luffy dices, es que no voy a volver a huir nunca más. De aquí no me voy a volver. Es que ahí es cuando ya empieza a ser Goldie Roger, ¿verdad? Y mirad que tampoco meto a Roger. Porque es que no meto a Roger porque estoy intentando, por así decirlo, hacer cosas influyentes. Luego tendríamos a Sanks y a Rayleigh. Y aquí es donde quiero que entendáis la comparación que hago. Que volvemos al principio con Star Wars. Sanks es Obi-Wan. Pero el Obi-Wan de Luke Skywalker. Que en realidad que trae el equilibrio de la fuerza de Sera que es Luke. Punto. A lo que vamos. Tenemos que Sanks es el que introduce a Luffy a la piratería. Al igual que Obi-Wan es el que introduce a Luke a los Jedi. Pero no lo entrena en ningún momento. El que lo entrena es Rayleigh. Es decir, Obi-Wan habla a Yoda. A Yoda. De Luke Skywalker. De Luke. Y Sanks habla a Rayleigh de Monkey y de Luffy. Claro. Sí, sí. O sea, un paralelismo increíble. O sea, a ver. Pero espérate. Espérate. Que es que encima a la isla a la que se va a entrenar Rayleigh con Luffy. Es una isla súper hostil. Con bichos, con de todo. Y el planeta dago va de Yoda que es. Lo mismo, ¿no? Porque es una puta locura. Son pantanos. Un sitio asqueroso. Que tiene un montón de bichos. Es que es igual. Es brutal, chicos. Es brutal. Y bestia por todos los lados. Y para adelante. Y para adelante. ¿Vale? En cuanto a evolución de personajes. Pregunta. Respecto al entreno de Yoda con Luke. Es que igual mucha gente me mata. Pero como tal, aunque esté bastante puesto, no he visto las películas de Star Wars. Entonces, ¿pasa en el entrenamiento de Yoda? O igual no se sabe. No lo sé. ¿Cómo pasa en el de Rayleigh y Luffy? Que está un tiempo Rayleigh con Luffy. Y cuando ya tiene unas bases y ya es suficiente para valerse por sí mismo. Coge Rayleigh y se pira. Ahora tú te tiras otros seis meses. No, está al revés. Luke se pira a ayudar a Luffy y Han Solo y luego vuelve a entrenar con Yoda. Vale, vale, vale. Es que ya si pasa eso ya sería importante. Pero a ver, sigamos juntos. No es canon, pero Luffy se pira con Boa Hancock a por ir a por World War. Bueno, sí, claro. En el 3D2. No es canon, pero si nos fijamos ahí, sabes que es más la esencia de lo que viene siendo el que te inicia y el mentor. Y cómo el que inicia habla al mentor. Claro, tío. Y cómo se ponen en contacto y dicen, no, no, no. Es que este es el chaval. A este es al que tienes que entrenar. Y justo Rayleigh le quiere entrenar. Es muy bueno el asunto. O por lo menos yo, como lo han dicho en el chat, el rorrona porro ese. No os preocupéis. Está por ahí escondido detrás. También aquí en mi cuarto. Aquí, Mar, por ejemplo, porque las dos obras se basan en los arquetipos y en el viaje del héroe. No sé qué son los arquetipos. Los arquetipos es como los estereotipos. Es básicamente lo mismo. El bien es el bien, el mal es el mal. ¿Me entiendes, no? Es como Kurohige. Kurohige tiene que ser la antítesis de Luffy, ¿no? Claro. Entonces Kurohige es un tío que también es súper despreocupado, etcétera, etcétera, pero es malo como la quina. Entonces, si es un arquetipo, el bien, el mal, la opresión, la libertad. Esos serían los arquetipos. Vale, vale. Qué bueno, Mar. Qué bueno, Mar. Sí, sí, oye, tenemos aquí gente muy letrada, ¿eh? Sí, no, Mar estaba muy interesada en este directo, ya me comentó. Sí, sí. Qué jefa, qué jefa. Pues un placer, Mar, todo un placer. Bueno, de personajes no voy a hablar de más porque si no nos consume. Vamos por aquí. Bueno, oye, bueno, bueno. Y ahora queda lo mejor, por lo menos a opinión personal. A mí, según me fuiste comentando un poco todo, era como que iba como haciéndose más interesante poco a poco, ¿sabes? Es encima, o sea... Sí, sí, no, no. A ti te hicieron los ojos chiribitos cuando empezamos ahora con la parte de la trama y los villanos. ¡Ah! Ay, es que anda que no hay para hablar ahí. Claro, porque ahora, es que antes es un poco, lo primero es un poco más pedrada en el sentido de, joder, es mucha literatura. Pero ahora, vamos a ver la trama. ¿Cómo va la trama? Para empezar, nosotros cuando empezamos con One Piece, lo primero que hacemos es la presentación de poderes, ¿no? Nos presentan los piratas a los marines, luego a los Ichibukai, luego a los marines de alto rango, que sería, por ejemplo, a Okiji. La primera vez que vamos a Okiji, primero es Smoker, ¿no? Smoker va primero, ¿no? Luego Hina, tenemos... Eso es. Sí, era capitán, es verdad. Es verdad, sí. Y Tashigi, por ejemplo, es decir, Quina, digo Tashigi, perdón. No abras el cajón, no abras el cajón. No, no, no abremos el cajón, no abremos el cajón. Tenemos luego a Okiji, ¿no?, que aparece, y luego Garp, que sí que hablaremos de Garp, pero un poquito más adelante, es decir, en cinco minutitos. Después tenemos al CP0, que ya descubrimos que no solamente está la marina, sino que tenemos también al CP9, es verdad. Siempre digo el 0, tío, calla. Es que lo apunté con el 0, tío, es el 9. Está más guapo el CP0. Sí, el CP0, y al final es que la mitad del CP0 es el CP9, pero bueno, ahí Oda, por no joder a Rob Luchi, que le debía gustar mucho el personaje. Cuidado con Luchi, cuidado con Luchi. A ver qué chuché de con Luchi. Descubrimos a la CIA, ¿no?, la KGB del gobierno mundial, y también a los almirantes, que ahí, puf, el nivel de poder, ojo, ¿eh? Bueno, luego está lo del cuento de Momotaro, todo esto, que no lo quiero tocar, porque es que como toquemos lo del cuento de Momotaro, del dragón, el mono, el faizán, y el perro, puf. El cuento de Momotaro no está basado en Pamu Monosuke. Sí, pero no sé si lo del Momotaro este también tenía lo de los animales, ¿no era el Momotaro? Sí, 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 era Momotaro, y luego estaba el perro, el faizán, y... El dragón y el mono. No, pero el dragón era el enemigo, ¿no? No, era un demonio, un dragón creo que no había. Pero no se supone que el dragón está basado, que dragón dicen que era un antiguo almirante, porque fue el único que se rebeló, a no sé qué, es que es una movida. Eso es teoría. Ya te digo que no he querido meterme, ya te digo que no he querido meterme a mirarlo, porque ya bastante fumada tengo de aquí, como para encima meterse a mirar eso. Y lo último son los choncos, ¿vale? Lo último son los choncos, porque al Gorosei, lo conocemos al Gorosei muy pronto en la historia, es decir, al villano te lo suelen presentar muy pronto, todo hay que decirlo, ¿vale? Pero es que te presentan dos cosas muy pronto, una es al Gorosei y otra es Kurohige, ¿vale? Luego hablaremos de Kurohige y de Luffy. ¿Qué presentación más bonita, la de Kurohige? Me parece impresionante. La verdad es que sí. No, no, además es que es justo lo que te decía el Quijote, todo el mundo se reía de Luffy, con Bellamy y demás que se reían de Luffy, y el único que no se ríe es Kurohige, el único que le toma en serio es Kurohige. Que es el más hijoputa, pero es el único que le toma en serio, es que es curioso, es que es súper curioso. Está muy, muy bien. Bien, vamos a darle caña un poco, porque después de la presentación de poderes, bueno, además nos presentan los poderes que puede tener cada uno, ¿no? Al margen de la fuerza física, que siempre le está diciendo en Ami, Usopp, ¿no? Es que nosotros somos normales, no como vosotros, que no sois humanos, ¿no? Cuando, yo qué sé, Mihawk le mete el este a Zoro y le deja patidifuso, y ya está peleando contra el Hatshin y Arlong. Es que no tiene sentido. Ya, no, o sea, sí, es que hay mugiwaras fuera de ser humanos y mugiwaras humanos. Tal cual, e infrahumanos. Porque, joder, Usopp, macho. Es que el Usopp, luego hablaremos de Usopp, que es que la madre que lo parió. Pero, ¿qué tendríamos? Pues mirad, chicos, que después de esta presentación de poderes de, bueno, el ser humano, ¿no? La fuerza física que tiene cada uno, la fuerza mental, la voluntad. Luego se desarrolla el Haki, ¿no? El Haki que nos presentan en la observación con el mantra. Nos presentan el de armadura con Boa Hancock, ¿no? En Amazon Lily. Luego ya el Haki del Rey con Reylich. Aunque incluso se podría decir que antes, ¿no? Realmente, el Haki de armadura, donde se presenta, es con Garp. Diría que a la vuelta en Water 7, al retorno. El puño del amor. El puño del amor. El puño del amor que Luffy destaca. Hostia, cómo me duele, no sé qué. Y Nami dice, ¿le ha dolido un puño a Luffy? ¿Pero tú no eras de goma? ¿Tú no eras de goma? Y ahí dice algo así como, sí, los puños de amor de mi abuelo siempre me han dolido. Algo así, siempre dice. Y es como, claro, porque van con Haki. Y el Haki del Rey... Es cierto, es cierto. Esto igual luego Oda aprovechó para jugárselo un poco, pero se supone que el Haki del Rey se presenta en el primer capítulo. Con Sanks, ¿no? Con el Rey Marino. No sé si Oda realmente, al principio de la historia, en ese capítulo, tenía pensado que eso fuera Haki del Rey. No lo sé, pero le vino de lujo. Y si lo tenía ya pensado, pues... Le vino de... A ver, yo creo que lo tendría pensado. Estas son las cosas que se piensan cuando se empiezan a hacer las cosas, porque... Ahora te voy a hablar de las frutas. Es que las frutas las tienes que tener pensadas. Hombre, las frutas siempre. Y lo de las frutas es que es una cosa... Pero también tienes que tener pensado algo para contrarrestar una logia. Porque la logia está OP, pero muy OP. Y no puedes ir una por una pensando. En plan... En plan, sí, a Crocodile, si le mojo, no sé qué. A Enel, como soy de goma, le golpeo. No puedes ir logia por logia pensando como esto. Tiene que haber algo genérico. Eso es, que eso es otra cosa que hablaremos luego. Como derrotan a los villanos, que hay veces que esto se acaba... Un poquito ahora es un poquito Dragon Ball, ¿no? Simplemente ya no es Saiyajin azul, es Saiyajin rojo, no. Es ultra instinto. Pero antes era más... No sé, pensar un poco, ¿no? La arena, la arena. Cuando está seca, pues sí que puedes pasar el puño. Pero cuando está húmeda, está más dura. Por tanto, puedes golpear. Que se vería sin tener sentido. Porque sigue siendo arena, no es carne. Pero bueno. Luego lo de la goma, Yenel, con la electricidad, tiene mucho sentido. Oda, al principio, se comía más el coco. Luego ya, pues evidentemente. Es que has hecho un ser invencible. Se llama Kaido. ¿Qué me estás contando? No sabes, que has sacado un Kaido, que es un ser invencible, que no tiene sentido por ningún lado. Pero bueno, que moda. Ya veremos qué sucede en Kaido. Y coño, como pequeño paréntesis, Luffy está desarrollándose... Oda está desarrollando muy bien a Luffy en este combate. Bueno. O sea, que Luffy llegó a Wano. Luffy llegó a Wano, nosotros creyendo ya que era la hostia. Porque tenía Haki que podía ver el futuro casi, un poquito. Y de repente llega Kaido y le dice, te relajas. Pum. Y el Luffy que está ahora, en comparación con el que entró en Wano, es una barbaridad. O sea... Es que ahora mismo yo ya... Es un Yonko. Sí. A mí me... Si Kurohika es Yonko, es por las dos frutas y por las burradas que está haciendo. Y por haber conquistado el territorio de Barba Blanca. Se supone según la obra, ¿no? Porque Luffy, ahora mismo, que se pelea tú a tú con Big Mom y con Kaido, no va a ser un Yonko. Y que Kaido además le reconoce como rival. Que Kaido le reconozca como rival. Además, el opening te lo pone. Cuando sale Roger, Sebeck, Shanks y Sido Hige. Esta versión, junto con Oden, los cinco que salen en la imagen esta de Luffy golpeando a Kaido y diciendo, solamente hay unos pocos que puedan hacerme frente. No sé qué. No serás tú, Odette. ¿Cómo has mejorado tan rápido? A mí me parece que va muy acelerado. Porque ha conseguido armadura avanzado el Ryuho y de repente consigue el Haki del Rey avanzado. No sé, es un acelerón de Oda, pero claro, es que Oda lleva 25 años con esto. Es que es normal. Es normal que en algún momento diga acelerador. Y es un acelerador que tampoco es tan guionazo, ¿no? Oda mete Udon un mini arco dentro del arco en el que se dedica Luffy a entrenar el Haki de armadura avanzado. Y luego, bueno, es que Rayleigh lo dejó a huevo para Oda cuando dijo que los Haki fuertes florecen de verdad cuando estás en una situación límite. Y Luffy nunca ha estado en una situación tan límite como ha estado con Kaido, que ha perdido ya dos o tres veces contra él. Eso es. Entonces ahí pues coge y el florecer del Haki de armadura, del Rey, perdón. Y nada, además de hecho a Luffy le salvan el culo los piratas corazón. Porque si no Luffy estaría en el fondo del mar, matarile,ile,ile,ile, ¿sabes? Eso sí que ha sido un deus es máquina con los piratas corazón por ahí. Es como el gancho se mueve. Te cojo Luffy, venga. Siguiente ronda. Pues las frutas igual. Las frutas es una maldita locura. Lo de las frutas, hay cosas que no... No sé. Frutas para todo, tío. Es que es una creatividad la de Oda espectacular. Entonces ya tenemos poderes. Podemos ver cuando empieza la trama verdadera de One Piece. La trama verdadera de One Piece... A ver, Chad, ¿dónde creéis que empieza la trama verdadera de One Piece? ¿En qué arco? O sea, donde ya se dice... Aquí es donde Oda está empezando a contar lo que quería contar, ¿no? Eso es. Eso es. ¿Dónde es exactamente la parte en la que dices... Vale, aquí ya se termina de presentar todo, ¿vale? A ver... Sí, sí. Bueno, ya han nombrado todos los arcos. ¡Eh! Hay gente que piensa como yo. Ahora basta. Hay bastante gente que dice Skypea también. Sí. Pero mira... Skypea... Yo diría que Skypea no es, pero que Skypea es donde empieza a crear las... Ahí hay lore. Ahí hay mucho lore. Eso es, efectivamente. Es donde te empieza a crear ya las cosas gordas que dices... O sea, que tú al momento no te das cuenta porque lo estás viendo y dices... Vale, pues ya está, pues... Un poneglyph. Y te quedas con eso. Ah, y tal cual. Y bueno, también está lo de Nolan, ¿no? Y demás. Y justo la descripción de Goldie Roger, que es súper importante. Cuando... 600 o 700 capítulos después decimos hostia. Hostia. Sí, me encanta. Me encanta porque en el anime dice... Luffy, ¿a dónde vamos? Y dice Luffy. Hacia arriba. Y hace lo mismo que Roger. A mí eso... A mí cuando Roger lo hizo, fue como... ¡Wow! Oye, el Kokoro. Eso es brutal. Es brutal. Además que Luffy es que es un personaje que no se le puede... Es que es como Goku. No se le puede odiar. No se le puede odiar. Haga lo que haga. No se le puede odiar. Es que es humor. La mayoría de gente está entre tres. Ahora basta. Ahora basta, sí. Water 7. Water 7. Y Enies Lobby 3. Es que hay pilla también. Sí. He leído muchísimo. Ahora basta. Yo en el chat. Aquí que lo tengo con el móvil. Pues para mí es Water 7. Pero no es Water 7 antes de Enies Lobby, sino después de Enies Lobby. El regreso a Water 7. Sí. Y haría ahí un lapso de tres... Exactamente tres ercos, que sería de Water 7 a Zabaody. ¿Vale? Porque en Zabaody es cuando se termina de explicar todo el mundo. Todo el mundo, todo lo que hay en One Piece. ¿Por qué? Porque ahí es cuando Garp suelta ya por fin lo de Dragon, el padre de Luffy. Te presenta al nuevo. Y Garp cuando aparece, aparece bien aparecido. Ese tío es como el de cuando te engancha te voy a enganchar bien enganchado. Es que es tal cual. Es que es tal cual. ¿Por qué? Porque Garp aparece y te suelta. Mira, mira, que tu padre es el líder de los revolucionarios y que Sans es un yonko. Y claro, se quedan los mujiz como diciendo, ¿que tu padre es quién? ¿Que el sombrero ese es de Sans? ¿Cómo? ¿Con quién no se ha movido en el barco? Que es curioso, ¿no? Porque todos sabían, todos los muigwaras sabían quiénes son Dragon, quién es Garp de hecho y quién es Sans, pero Luffy, claro, Sans le ve como un amigo suyo grande, mayor, que estuvo con esto, Garp es su abuelo y Dragon, Dragon, es que dice, ah, ese es mi padre, pues vale. No, 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 y también que es que nunca dice nada de que su abuelo es un vicealmirante de la marina. Y más aún, el héroe. Y vicealmirante porque no ha querido ser más, o sea, yo como te dije en la charla que hicimos antes del stream, que Garp es para la marina realmente como un Roger para la piratería. Al cual, es que estoy súper de acuerdo contigo, es que es brutal, es que es brutal, pero no solamente por la parte de que Garp para la marina y Roger para los piratas, sino que además Garp es que es el Luffy de la marina, también podríamos decir, porque es que es igual, es que es despreocupado, es que se la suda, y el tío además... Hundí. Claro, excepto porque no tiene fruta, que sepamos, porque a lo mejor luego de repente Oda se saca una que no lo creo, que no lo creo, pero no lo hemos visto nadar, es que no lo hemos visto nadar. Yo de Reilich me lo creo porque le he visto nadar, pero es al igual que Kinemon, cuando vea a Kinemon bajo tierra me creeré que Kinemon está muerto. Tal cual. Es que son cosas que son así. Y me lo veo capaz que abra una tumba y de repente saldrá una katana de la tumba, en plan ¡Pfff! ¡Sigo vivo! Y luego los pies por el otro lado, tío, y aparece el Luffy, metiéndolo dentro de anda pesado, que eres un pesado. Es que tú estás muerto. Y has tenido tu arco. No, pues Garpaí te cuenta ya la historia, te revienta el mundo, ¿no? Antes One Piece era todo el rato Luffy, Luffy, Luffy. Sabíamos que existían los Ichibukai. Algún almirante que era muy poderoso y que tenía frutas muy locas. Nos enteramos del CP9, ¿no? Vemos que Robin, en realidad, la quieren matar por la historia prohibida del mundo, pero tampoco nos desarrollan nada de eso. Y luego ya, a partir de Water 7, tenemos el arquito de Thriller Bark, que nos meten a Brook, que es el músico, y justo que canción toca, Minx, ¿no? Saque. El One Piece. Es que... Es que ahí ya, ¡pum! La trama hace ¡pum! Y en Sabaody ya es brutal. Los Supernova. Segundo almirante. La mano derecha del rey de los piratas. Mira, dice siempre... Bueno, esto es una fumada también, pero Saki, cuando presentan a Saki, le está dando una paliza a dos piratas que estaban por ahí, que nos habían enterado de que iba a la baila. Y Garp dice, no podemos... Dicen que han visto a Rayleigh, ya, pero no podemos ir a por dos leyendas a la vez. ¿Quién es la otra leyenda, Saki? ¿Quién es la otra leyenda? Es que se comenta mucho que Saki fue pirata de los rocks. Eso es. Es lo único que me encaja a mí. Fue pirata activa hace 40 años, muy perseguida por Garp. No sé qué. Lo de las dos leyendas es... A mí me tiene un poco mosca también, porque... Aunque también puede ser, puede ser... Eso se está... En ese momento igual no se refiere a que hay dos leyendas en Sabaody, sino que no pueden ir a por dos leyendas a la vez. Una es Rayleigh y la otra es Shirojige porque se está armando ya Marineford. Cuando lucis la base. Eso es. Entonces, yo creo que se refiere un poco más a eso, a que se está hablando de Shirojige por un lado y por otro Rayleigh, que ya están bastante con uno como para la primera por otro. Eso es. Lo que pasa es que, como hay veces que estas cosas te las dejan tan fuera de contexto y te lo estás viendo en el contexto de Sabaody, te hace la duda. Saki, de todas maneras, es un personajazo. Me encanta porque es la única que le ha enseñado los panties a Brook, así que yo solamente por eso se ha ganado el cielo. Y ahí es cuando, de verdad, con Rayleigh y con Saki explota el mundo de One Piece. Saki nos cuenta lo de los Supernovas, pero en ningún momento nos cuenta nada de Rayleigh. Luego vemos a los dos que completan el opening de una manera magistral, que son Trafalgarlo y esto a Saki, que al final yo creo que van a ser los rivales amigos, ¿no? Como Rodri y Sidojige. Sí, nos vamos a pegar y después nos vamos a emborrachar y a tener un banquete. Pues molaría. Claro, estaría guapísimo. Además, Trafalgarlo, es que para mí, Trafalgarlo es como, no sé, un geuara norífico, ¿no? Algo así. Sí, ¿no? Como decía Stefano, ¿no? El presidente honorífico del Madrid, pues, que no hace nada, pero está ahí en plan honorífico. Claro, bueno, te queremos, te damos la plaquita y listo. Que es que Torao es un personajazo y tampoco vamos a hablar mucho de Torao porque es que no, 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 si queréis luego hablamos, no pasa nada, pero es una burrada. Entonces ahí explota, ¿vale? ¿Por qué explota la trama justo ahí? Pues mirad, explota sobre todo por una cosita que aparece en las portadas. Las portadas es una idea que tiene un amigo mío que se llama Beto, que un saludo desde aquí, si puedo ver luego el directo resubido, que se lo he comentado antes a Ander, justo pues cinco minutos antes de empezar, que le he dicho. Es que las portadas parecen postales, es decir, como un género epistolar. El género epistolar es mandar cartas, ¿vale? Una novela epistolar es aquella que es, yo te mando una carta, tú me traes otra, como puede ser el lazarillo, por ejemplo, que podría ser el pisto... O las cartas más ruedas de... ¿Perdón, que se ha cortado ahí, después del lazarillo? Sí, muy bien, ¿no? Vale, que podría ser como el lazarillo, que sí que es como si estuviera contando la historia como si fuera una carta, que en realidad no, pero más o menos así, que te está contando una historia a cachitos, o a José Cadalso con cartas marruecas, que sí que es un intercambio de cartas, ¿vale? Las portadas, como la de Ace, la de Betje, la de Baggy, que poco se dice del dios Baggy, poco se dice del dios Baggy. Hablamos mucho de Foxy y poco de Baggy. Que ese sí que hubo en la tripulación del rey de los piratas, ojo, ¿eh? Ojo. Poco se habla de Baggy, sí, sí, o sea, es que es un personaje muy importante. Y es que es el que más cerca estaba de matar a Luffy, ni nos olvidemos, en el Cadalso en Lockdown. El que más cerca estaba. Sí, sí, junto a Kainu. Sí, bueno, joder, es que maldita Kainu, tío, luego hablaremos de Kainu. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos también el Yerma, por ejemplo, todas esas pequeñas historias son como portadas, ¿no? Que nos va mandando. Pero justo ahí la que tenemos es la de Ace. Y justo aparece Luffy en Amazon Lily, ve... Bueno, ya os he contado lo de Boa Hancock, etcétera, etcétera, que me parece genial el personaje de Boa Hancock, de cómo evoluciona, de cómo se ve todo el trauma que tiene, con la represión del gobierno, que no hemos hablado de eso porque ya lo hablaste con rayo, básicamente, liberalismo contra el Estado, men. Contra el Estado, sí. Fue brutal. Fue brutal ese directo. La verdad que sí. Joder, es que lo hicisteis muy bien los dos, tío. Muy, muy bien. Gracias, tío. Entonces, nada, pues ahí explota, ¿no? Y ya pasamos a Marineford, ¿no? Que Marineford quizás sea el arco más clave, ¿vale? El arco más clave es Marineford en el sentido de que primero va Impel Down, que como bien han dicho antes, es lo que viene siendo el chat. Impel Down es Dante Alighieri con la Divina Comedia. Es decir, nosotros vamos bajando por todas las partes del infierno, ¿verdad? Una parte congelada, una parte en llamas, una parte de Okamas, que no, es que me encanta la parte de Okamas. Eso en el infierno de Dante también, ¿no? Hay una parte de Okamas. No, hostia, pues sería bueno, ¿eh? Sería bueno. Pero sobre todo la parte de los Okamas, porque ahí yo creo que conocemos a uno de los mejores personajes de One Piece, que no es otro que el gran Bon Clay. Porque Bon Clay... Conocer en el sentido de verdad, en el sentido del sacrificio, de que cómo él tiene un sueño que es llegar a conocer a Ivankov, evidentemente. A Bon Clay le conocemos antes de Arabasta, cuando les empieza a tocar todos la cara, menos a Sanji, que al fin a Sanji se la saca para liberarles. Pero Bon Clay ahí conoce a Ivankov, cumple uno de sus sueños, ¿no? El reino Kama ese perdido, pues justo encuentra su propio reino Kama en Impel Down. Pero Impel Down con lo que viene siendo la Divina Comedia es que es súper parecido, porque va pasando a través del infierno para intentar rescatar a su esposa Dante, ¿no? Pues Luffy en este caso es Ace, no es su esposa, pero es un miembro de su familia muy importante. Y en vez de Ace se acaba llevando a Jimbe, pero también se acaba llevando al MVP de Marineford, ¿por qué es el maldito Crocodile? Crocodile MVP de Marineford, ¿tú crees? Buah, pero de lejos. Se pega con Akainu, se pega con Shirojige, se pega con Doflamingo, se pega con Mifok. Salva a Ace. La verdad que Crocodile intenta matar a Shirojige. Intenta pillar con todo el mundo, o sea, parece algún amigo mío por ahí de fiesta, tío, que intenta pillar con todo el mundo. Una caña, joder, ¿has visto la imagen esta de Instagram o de algún de Vianar, todo esto, que sale el verdadero motivo por el que Crocodile quería matar a Shirojige? Y sale Shirojige con una caña de pescar que está de anzuelo y de cebo está Crocodile. No, no lo he visto. ¿No lo has visto? Buah, tío, es una risa, es una risa, tío, es una risa. Es una risa, es brutal. Luego busco, luego busco. Sí, sí, creo que la tendré por ahí en Instagram y si no te la envío, tío, porque es que te meas de la risa. Entonces en Marineford explota ya toda la trama, porque además es que ahí se juntan un montón de personajes y nos empiezan a explicar ya un montón de partes del equilibrio del mundo. Pero sobre todo explota la trama porque es la segunda vez que escuchamos algo muy importante, que es el One Piece existe. Y además es que tú, Crocodile, no eres el di que esperaba Roger. Eso es importante, ¿eh? Pero antes justo dice Shirojige, todos tenéis que apoyar a Mojiguara, no Luffy. Que tenéis que apoyar a alguna de Ace. Ahí lo intuye, ahí ya empieza a sospechar, sí. Porque de hecho, Shirojige yo creo que hasta antes de la guerra pensaba que Ace sería el di que Roger esperaba, su propio hijo. De hecho, creo que era el legado de Shirojige, ¿no? El que Ace fuera el rey de los piratas. Es que Shirojige quería, eso es, es curioso, pero Shirojige quería hacer a Ace rey de los piratas. Es que por eso te digo que me parece que Shirojige y Roger en realidad eran súper colegones. Que no es que tal, evidentemente somos River. Es un Zoro Sanji, por así decirlo, de que nos vemos y nos damos de hostias, pero en realidad somos súper colegones y nos llevamos de puta madre. Preguntan por ahí, ¿pero quién es el villano de la serie? Tú tranquilo, si vamos por la mitad, no te preocupes. Eso ya lo diremos, no hay prisa. No te preocupes. Entonces en Marineford está ya la trama, además consigue escapar Luffy y escapa con Trafalgar D y Water Law. Es decir, Law, nosotros no sabíamos que era un día en ese momento, pero luego se nos revela que yo no sé si eso fue una jugarreta de Oda para darle más sentido a todo o lo tenía planificado, como tú me has dicho antes con otras cosas, porque al final hay ciertas cosas que dices, eh, pero... Lo hará, algunas cosas las cambiará por conveniencia, pero hombre, yo me imagino que eso sí que lo tendría pensado, me imagino yo. Es algo muy importante. Joder, es súper importante. La parte del post-time skip es básicamente el plan de Law. Es que es el plan de Law hasta el momento. Sí, o sea, desde Punhazar hasta ahora todo ha sido por Law. O sea, si no... Es que no sabéis qué cojones haría Luffy. Y la coincidencia de que acabaran ahí, ¿verdad? Porque justo van a Punhazar, está ahí, luego aparece Smoker, que Smoker también al final acaba siendo un tío entrañable. Yo hasta le cojo cariño a Smoker. Sí, joder, Smoker es como... Es como, no sé, como... Un tío bueno de la Marina. No sé cómo explicarlo, pero es un tío que al principio era súper difícil de derrotar, imposible, no sé qué, y ha estado mucho tiempo con nosotros, porque ha estado en Lost Town, ha estado en Arabasta, se le ha visto en diferentes arcos, aunque no fuera presencialmente con Luffy, en Marineford estaba, en Punhazar, o sea, estaba en un huevo de sitios, y al final es que le acabas cogiendo cariño, porque es un personaje que te causa hasta nostalgia, porque apareció al principio. Y además es el que interactúa con Dragon y el primero que se entera que Dragon, el primero que puede llegar a intuir que Dragon es el padre de Luffy, ¿no? Es que es tremendo, es tremendo. Entonces en Marineford ya explota toda la trama, etcétera, etcétera, se le llevan a Luffy, luego entrena, trafalgarlo, evidentemente. ¿Qué pintaba ahí trafalgarlo? Todo hay que decirlo, ¿qué pintaba ahí trafalgarlo? En Marineford. Sí, es que yo no, por mucho que yo le dé vueltas, tío, es que no llega a entender qué pintaba ahí trafalgarlo, curiosidad. No, a ver, yo lo que quiero pensar es que, o efectivamente ya desde ese momento tenía pensado llevar a cabo el plan de unir a Lowe y a Luffy, y entonces como que Marineford apareció para salvar a Luffy, porque Lowe ya iba pillando, o sea, vio el D, vio la D, o sea, lo que le llamó la atención de Luffy fue el apellido, la D, por lo que Corazón le dijo de que la D provoca la tormenta. Más todo lo que iba haciendo, ¿no? Porque junto a Luffy es el que está provocando la tormenta. Primero revienta al Seifer Pollen en el lobby, luego se cuela el Imped Down y sale, y luego revienta a Marineford. Es que los tres sitios grandes de la marina, los tres cuarteles generales, baluartes, fuertes, como queramos decirlo, Luffy los ha reventado los tres. A ver, reventado, evidentemente, pero de uno ha escapado, uno lo ha reventado el solito con sus nakamas, que es en el lobby, y luego hay Marineford, que es más sirojiga y tal, pero que al final se la roba al foco. Es el que se roba al foco, Luffy, pero 100%. De hecho, el momento en el cual le pega el puñetazo a Garp es tremendo. De hecho, Garp ahí es que da para estar hablando con unos copazos de Garp en Marineford y que se te quiga la lagrimita, porque el pobre Garp lo sufre. Garp está claro, es que además no es un marine cualquiera que puede hacer el visto gordo, es que los focos también iban a apuntar a Garp, porque es el héroe de la marina, iba a ser una pieza clave sí o sí, y por un momento se quiso abstener, en plan se sentó ahí de rodillas, se puso en plan ahí sentado a lo indio, de que yo aquí no voy a participar, hasta que aparece ya Luffy y dice, pues me voy a tener que poner en medio, pero ahí todavía estaba un 50-50, familia-trabajo, porque claro, es que es eso, no es un marine cualquiera, es un tío que también está muy enganchado a la marina. Y también esos valores, porque el tío no quiere proteger a los cienrubitos, el tío quiere proteger al pueblo, y él está convencido de que los piratas son malos. Él lo tiene metido en la cabeza, lo tiene metido en la cabeza, es como, yo qué sé, el típico abuelo que tenemos hace 80 años que te dice, oh, los raperos, los raperos son malos, tal, los tatuajes, eres un delincuente, si te haces un tatuaje. Es lo mismo, por así decirlo, es interesante, porque tiene esa parte de abuelo entrañable, eres un abuelo entrañable que te mete un puñetazo y te deja ahí... Te mata. ...como un botón en la pared, es una cosa espectacular. Decían por ahí que luego era ya Shichibukai en Marineford, pero no, no era Shichibukai en Marineford, es después que entrega 300 corazones, o algo así, a la marina. De hecho, si fuera Shichibukai en Marineford, tendría que haber estado en la guerra. Eso es. Con su fruta podría haber sido una sacada de cola, además. Con su fruta, que con su fruta podría haber sido una sacada de cola. Hace un rum, mete un espadazo y se cambia a Ace por otro. Ya está. También es verdad que los Shichibukais no hicieron un cagado en Marineford, porque si se pone en serios, escúchame, Doflamigo te hace la Torikago, Minhox se pone a repartir cortecitos por ahí. Minhox se carga la mitad de los comandantes de la guerra blanca, y eso lo sabemos todos, excepto a Manu. Y Yothu puede ser, al resto se los fulmina. Sí, sin ningún problema. O sea, los Shichibukais estuvieron ahí un poco, pues como cuando te dicen que una clase tiene que ser presencial. Y ahora, ¿qué cogesito lo pueden hacer? Chicos, vamos a hacer una clase online, tenéis que estar todos a las 9, y de repente aparecen todas las cámaras, todo el Google Meet, ¿no? y todos en negro. Y todos... Fernando Martín, Fernando Martín, Fernando, y nada, nada, es igual. Pues algo así era Marineford con los Shichibukais, que aparecieron en pijama y sin activar la cámara. Claro, pero tú piensas que Kuma es del ejército revolucionario, así que Kuma no va a hacer nada. Boa Hanko, que está enamorada de Luffy, no va a hacer nada. Moria, le anula a Jinbe. Sí. Crocodile, se ha enfrentado a Flamingo, Mihawk solamente se iba a pegar con Shirohige, llega Sanks. Entonces, lo vas anulando, ¿no? Se dio con vista, se dio bastante con vista. Se dio con vista, y vista protegiendo a Luffy, de hecho, ahí el MVP es Baggy, tío, le cortan en 12.000 cachitos y no le ha pasado nada, tío, es que Baggy, solo mola Baggy. Junko Baggy. Sí, es brutal. Esa es la primera explosión de la trama, ¿no? Que muere Ace y ya damos ahí inicio a todo lo que viene siendo el time skip, es decir, pum, se acabó la primera parte de One Piece. Ahora empieza la segunda. ¿Con qué personaje del post-time skip creéis todos que hace boom, One Piece? Contadme. ¿Qué personaje? Ah, vale, a mí esto ya me lo dijiste, es verdad, no puede. Pero no va a acertar nadie, escúchame, no va a acertar nadie. Nadie va a acertar. Qué ojo, si lo piensas, Es imposible acertarlo. Es imposible acertarlo. O sea, mira, mucha gente dice Do Flamingo, no sé por qué exactamente, con Lowe dice alguno. Lowe es entendible que lo digan, sento maro. sento maro. Alguien ha dicho Momo, 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 ojo, podríamos meter a Momo dentro del pack, ¿no? Caliente, ¿no? Hostia, hay un par que lo han visto, ¿eh? Sí, hay gente que lo está diciendo. Hay un par, pero yo creo, yo creo que es un poco por decir, en plan, ya que no voy a acertar, voy a empezar a decir gente rara. Sí, pues chicos, los que habéis dicho Kinemon, que sepáis que es que es Kinemon, es que Lowe quiere cargarse a Kaido, quiere ir a Wano, pero nosotros no sabríamos nada de Oden, ni sabríamos nada del último viaje de Roger, no sabríamos nada de Zou, por ejemplo, no sabríamos una mierda de Zou, y posiblemente, posiblemente, no habríamos tenido la pedazo de guerra que estamos teniendo en Onigashima, si no fuera porque aparece Kinemon. A mitad de Kinemon, concretamente. Sí, cabeza de Kinemon, cabeza de Kinemon, cuando le ponen el pelo de barba y le ponen la barbilla y es que es brutal. Y cuando le dicen a mí, pero si sois de frescas, las mujeres son mías, y dice, ¿qué pasa? ¿No te gusta? Pervertido, perdido, mancho. Ya ves, ahí van dando, es que los samuráis en sí son muy pervertidos, eran muy pervertidos y tal, por lo que tengo entendido, y ahí es como que ya te lo vas soltando, ¿sabes? Es que Wano es un... ¡Ugh! Los samuráis. Está guapísimo el tatu. Está guapísimo el tatu. No te voy a decir nada del que tienes tú de Oden ni el que tienes tú de Robin, macho, están tremendísimos. El de Robin ya te dije, me parece una obra de arte espectacular. Espectacular. Pues Sanji es Samurai, preguntan. Sanji es Samurai. Sanji es Samurai. De hecho, cuando luego hablemos de Yamato Nakama, yo lo primero que... La primera contra que tengo de Yamato Nakama es que no hay sangre suficiente de Okamas en el mundo para darle a Sanji. Imagínate que un día estuvieran en la cubierta jugando al voleibol Yamato, Robin y Nami. Eso parece el inicio de una película de One Piece. Sí, tal cual, tal cual. Y de repente sale Sanji y Sanji ya no es el Skywalk, ya, ¿sabes? Es que tiene un jetpack en la nariz. Es tal cual. Es una cosa... Skinemon, el que nos inicia toda la trama. ¿Por qué no se inicia toda la trama Kinemon? Porque a partir de Kinemon es cuando descubrimos Wano. Cuando nos van dejando caer un montón de cosas. Nos hablan de la Susui, que es la espada que le da Ryuma a Zoro. De hecho, a mí me parece que, aparte de que Zoro es descendiente de Ryuma, etcétera, etcétera, el detallito este de cuando está con Hyori y le dice, sí, no, te doy la espada, te doy Susui, me das a Emma, pero me tienes que dejar ir a la tumba de Ryuma y presentarle mis respetos. Y dejarle yo la espada ahí. A mí me parece que eso parece que no, pero es como si Zoro sintiera que de alguna manera está conectado. Está hilado a Ryuma. A mí me parece que está muy está muy bien construido. Entonces, las dos explosiones de trama que hemos tenido hasta el momento, la primera ha sido Marineford donde explora todo porque íbamos bastante lentos que parecía que no teníamos un camino a seguir, excepto, bueno, pues vamos a continuar el Grand Line, ¿no? Y luego vamos a la isla Jojin. Pero en realidad no teníamos un objetivo. Sí, claro, o sea, sí, era como más pues seguir para adelante Luffy 100% de ¡Ah, cayó una isla! ¡Wow! ¡Ayuda, vamos! Es que es así. No es algo que digas ¡Hostia! El objetivo pues desde mi... Era, por ejemplo, Narabasta. ¡Pum! Crocodile. Vale, se acaba Crocodile. Es que es algo que tampoco hemos hablado. Y de hecho, se ha caído el directo, creo, ¿eh? ¿Sí? Ah, no. No, 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 no. No ha caído. Me ha aparecido algo me había aparecido algo de recargar el reproductor, no sé qué. Nada, nada, nada. ¿Qué raro? Ya, no sé, no sé. Pero no, sigue, sigue bien, sigue bien. No se ha caído, no se ha caído. Dale, dale. Perfecto. Pues eso, que cada arco de One Piece puede ser perfectamente una novela. ¿Por qué? Porque cada arco tiene un villano. Es que es una cosa brutal. Es otra cosa brutal. Que no he querido meterme en ello porque entonces es lo que te he dicho antes. Se nos extiende mucho esto. Pero mirad, tenemos una novela. Dos, tres, lo estoy haciendo completamente a huevo. Es que cada cinco o seis tomos tenemos una novela. Una novela literal. Sí, sí. Pero tal cual. Y una novela súper mega bien construida. Pero súper mega bien construida con un villano carismático, con un mundo, con toda la construcción de mundo, con su cultura, con su todo. Es brutal. Es que por eso, de hecho, yo cuando estoy con algún amigo, amiga o lo que sea que está empezando One Piece, siempre una, alguna de las quejas que suelen hacer suele ser que los inicios de arco son muy lentos. En plan, hasta que algo explota en cada arco que es muy lento. Y es como, hombre, es lento, pero es que con razón. O sea, es que te está creando lo que tú dices. Es que cada arco gordo, o sea, cada saga, digamos, en plan la saga de Arabasta, por ejemplo, es que todo lo que te meten en un arco es una barbaridad. Y no solamente es que sea una barbaridad. Es que tú piensas que la construcción no solamente está en base a la cultura y a todos los personajes, sino en ropas, los mercados, las calles, todo. Todo, todo, todo. Es que cualquier detallito, o sea, que te hacen en Arabasta un casino con la forma de la, ¿cómo se llama? Tiene un cocodrilo en vez de la esfinge, pero es que... Sí, del Valle de los Reyes, de Keops, Kefren y Michelinus, que son las tres pirámides principales, ¿no? La esfinge de Esfiza, ¿no? Y luego están las tres pirámides principales. Eso, y es que te va a meter... El Valle de los Reyes, si no me equivoco, en Egipto. Claro, es que cualquier tontería, sí, sí, una barbaridad. Y eso, y... Hombre, Megamax anda por aquí, un saludo, tío. Y, perdona, y eso, pero ya con Wano en el tema de crear una trama es increíble, porque es que te lo empieza a meter en Thriller Bark con el tema de la Shushui, que hemos comentado, Brook y todo, y es que es una barbaridad. O sea, hasta el día de hoy, Wano realmente podría ser solo un anime. O sea, Wano... Al cual, al cual. Es un anime de samuráis, de unos malos que han venido de fuera, no sé qué, no sé cuál. El Ronin este, que era súper antiguo, el manga, bueno, el anime este que se llamaba Ronin, que es súper antiguo, que es un tío que es un samurái. Prácticamente eso podría ser Wano, tal cual. Vamos con un samurái y listo. Es una cosa espectacular. Perdona, tío, que te he cortado con lo de Kinemon. Dale, dale. Que Kinemon, entonces, pues eso, nos explota la trama. Nos presenta Wano, pero nosotros cuando vemos que Kinemon quiere ir a Wano y que de repente tiene un hijo, no nos empapamos de una puta mierda hasta Zou. Porque es que tú te crees que es un tío que nada, quiere ir a Wano. Ah, qué bien, en Wano está Kaido y vamos a matar a Kaido y wow, qué bien. Pero hasta Zou llega la revelación y Zou es el skypear de Post Timeskip. Sí, de hecho, bueno, no sé si tú has caído en esto, pero hay paralelismos todo el rato entre los arcos Pre Timeskip y los Post Timeskip. O sea, Arabasta es un rato. Dice lo de Celular Bark con Wano, por ejemplo, ¿no? Sí, de hecho, Dred Rosa y Arabasta, que es lo que ibas a decir, ¿verdad? Sí, Dred Rosa y Arabasta es una santa barbaridad, o sea, los dos son unos reyes que han sido destronados por unos Ichibukai y los han puesto... La princesa. ¿El qué, perdón? La princesa también, por ejemplo. La princesa que... Alba Luffy, etcétera, etcétera. Eso es, luego pues en Skypiea sería Zou porque hay un... O sea, bueno, los dos están en una altura terriblemente alta y que es una leyenda, las dos islas son leyendas, se supone, a las que... Las dos islas tienen un Poneglyph. En las dos se revelan trama oculta de One Piece en plan que dices, hostia, o sea, en plan tema siglo vacío, tema... Bueno, en el caso de esto Clan Kousuki y demás en Zou. Sí, sí, o sea, son muchos paralelismos y en el caso de Wano yo creo que está un poco mezclado, o sea, Thriller Bark, yo diría más que es Whole Cake, fíjate, con el tema de los homies y los zombies, puede ser, el tema de la boda... Y además con la creatividad de Oda, la boda de Lola... Sí, con la boda de Sanji, la boda de Nami con la boda de Sanji, sí, si peo ahí para... Y Wano, yo lo que dije, que de hecho estoy súper orgulloso de esta tontería que dije, igual lo dije hace cinco años, o sea, en plan, empezando a... Empezando no, escúchame, en los anales de Wano, ¿sabes? Porque madre mía, empezando a mi canal, empezando a mi canal, no estábamos en Wano todavía, estábamos... ¿Wano cuántos lleva? Tres años. Por ahí. Es que es una locura. Estábamos entre Rosa, Zou más o menos, cuando dije que el tema de los paralelismos, hice una predicción de que Wano iba a ser una combinación de dos arcos, que iba a ser Impel Down y Marineford. O sea, que se sale de Impel Down y ahora de repente vemos que Udon podría ser un pequeño símil de Impel Down. ¿Qué? O sea, no entra a rescatar a nadie. A grandes rasgos, por así decirlo. Muy superficial y tal y que luego ya... Pero coge a todos los... Pero claro, Luffy meta a Momonosuke, ¿verdad? Y lo que hacen es reclutar a toda la prisión de Udon como Luffy hace en Impel Down que acaba reclutándoles a todos para que vayan a Marineford. ¿Y cuál es la guerra en este caso? Pues Onigashima que sería a Marineford donde no sé si Oda va a querer seguir fríamente los paralelismos pero si lo hace tiene que aparecer alguien al final. ¿Qué hace? Es que me espero cualquier cosa, después de ver que lo de Zunesa todo el mundo debería haber tenido presente que Zunesa iba a pasarse en algún momento por Wano porque... Yo no lo veía tan claro. Ya, pero te deja demasiadas pistas, tío, te deja demasiadas pistas sobre todo cuando dicen no, está vagando, no, Momonosuke la manda, no, somos hermanos juramentados de los Konsuki, no, no sé qué. Es que al final no lo quieres ver pero es que es así. Es que es lo peor de todo, que tú vas luego, es lo que decimos siempre con el For Sadowin, que echamos la vista atrás, echamos la vista atrás, vamos viendo las pequeñas cosas y dices, hostia, es que me lo dice aquí, me lo dice aquí, me lo dice aquí y me lo dice aquí. Es que es una cosa como las portadas que te hacen lo de que va a moriréis, ¿no? Las portadas es una locura. Goda, Goda, y con Sadowin ¿qué hacemos? Tranquilos, y Sadowin morirá, hombre, Sadowin morirá. Y con Sadowin morirá, Sadowin mora mucho, Sadowin mora mucho, Sadowin mora mucho. No quiere ser ellos y ser uno del ejército revolucionario y puede que él luego acabe siendo uno de los que lleve en el mundo. Yo eso es lo que creo. O sea, como el rey Riku de Rosa, por ejemplo. Sí, a ver, yo creo que Dragon sí que tiene posibilidades de irse a la mierda y cogería el mando. En Raylich, en Raylich, lo siento, pero Raylich es que... ¿Tú crees que Raylich va a morir? Entonces, eso es porque tendrá participación en algún lado, porque no va a morir el viejo. Yo creo que cuando Luffy se vaya a enfrentar con lo gordo, Raylich va a ir a enfrentarse con lo gordo, ¿no? A ver, si no muere, molaría mucho ver a Raylich en la tumba de Roger compartiendo un saque con él diciéndole, ves, al final lo conseguimos o algo de eso. Estaría muy chulo, ¿no? Yo veo algo más así probable, porque para mí Raylich va a ser un poco como Marco ha demostrado en Wano, que ha venido Marco, se la ha sacado un poquito y ha dicho, yo ya está. Es que Marco, claro. Esta no es mi época, yo he venido a ayudar, he dado el toquecito y ya está. Ahora, y ahora vienen las estrellas. Ahora vienen las estrellas, literalmente. Y aparecen los jodidos putos de Sanji y de Zoro, tío, que son los maquitos. Por eso mismo, yo creo que Raylich, a ver, podría marcarse un Marco también, ¿no? O sea, aparecer... Marco además es un personajazo, ¿eh? Ojo. Yo creo que el único que ha sufrido más que Sanji, bueno, a ver, eso ya es subjetivo, ¿no? Porque Nami también ha sufrido muchísimo, Luffy también. Yo creo que entre los pasados más trágicos de los Mugiwara, yo me quedo con Nami, Robin y Sanji. Yo creo que son los tres más bestias. ¿Y Brook? ¿Y Brook? Ya, pero... 40 años solo. Brook estaba destinado a morir, entiéndeme, lo de Brook, lo de Brook no es tanto tiempo que te acabas acostumbrando, pero ellos lo tienen súper reciente y Sanji y Sanji lo tiene que revivir. Robin sigue huyendo, es decir, lo siguen viviendo. No es como Brook, que Brook lleva 40 años solo, pero es que ha estado solo todo ese tiempo. Es como si... Como cuando te deja una piba o cuando lo dejas con una piba. Tú tienes tu tiempo de luto y a partir de ahí, de X tiempo, tú ya... Sigue la vida, por así decirlo. Me encanta poner estos similes, son brutales. Mola mucho, mola mucho el pasado, pero yo creo que a nivel de reciente y de los que lo tienen más arraigado dentro, por así decirlo, de joder, que les ha pasado hace nada, yo creo que son Nami, Sanji y Robin. Robin hasta... Después de Annie's Lobby no llama a ninguna cama por su nombre, a ninguno. ¿No? No, tío. Es verdad, dice cocinero, narizotas... Narizotas, luego doctor, pero no le llama a ninguno por su nombre. Es verdad, qué curioso, qué curioso. Sí, pero no, es verdad que el de Robin yo siempre que he dicho duros he pensado Brook y Robin, porque el de Robin es... O sea, es que hasta que... Es que cuando... Realmente el pasado de Robin es que yo diría que no termina hasta Annie's Lobby como tal. O sea, hemos tenido una Mugiwara que todavía lo estaba pasando mal. O sea, todos los demás ya estaban cerrados, aparece Nariz y tal. Yo metería a Sanji, yo metería a Sanji también. Sanji no estaba cerrado. No estaba cerrado realmente porque... Porque Big Mom lo ha vuelto a abrir con el tema de Yuge y tal. Pero realmente, si eso no se toca, Sanji tiene olvidado eso. O sea, tiene la espina clavada, pero no le está afectando en el presente. Porque Sanji, como que ya, desde que estuvo con Chef, ya desde ahí se olvidó, entre comillas, del Germa, de los Binesmog y todo. Lo que pasa es que lo han abierto otra vez, pero Robin no. Robin apareció como enemigo y estaba sufriendo todavía. Y se vino a los Mugiwaras y un poco más de libertad, pero todavía estaba Ike Xiaoki y el CP9, no sé qué. Hasta salir del Niersloby, Robin no fue realmente libre y feliz, diría yo. No, tal cual, tal cual. Es que tienes más razón que un santo. ¿Qué quieres que te diga? Ante tanta lógica yo me callo. Es que tal cual. También no meto a Brook, porque también lo hablamos el viernes, no quiero ni saber lo que hizo Arlon con Nami y tampoco queremos saber lo que hizo Crocodile con Robin, al igual que Doflamingo con Mayola, ¿no? No queremos saberlo. No queremos saberlo, aunque lo sabemos, pero no queremos saberlo. Lo sabemos, pero no queremos saberlo, ¿verdad? A mí me preocupamos pensar con... Bueno, sin cuenta, cuenta. No, iba a decir una barbaridad. Sí, no, pensar lo de los Jojim con los humanos. Sí, no, vamos a olvidarlo. Efectivamente. Madre mía. Sí, te he leído, te he leído. Entonces eso, la trama explota con Kinemon y ahí tenemos toda la explosión de trama. Ahora, ¿qué vendría en la hoja de ruta del directo? Bueno, podéis pensar un montón de cosas, podéis pensar un montón de cosas, pero todavía no hemos hablado del villano. Pero ya hemos dejado muchas pistas. Ya hemos dejado muchas pistas de muchas cosas. Hemos hablado del gobierno mundial, hemos hablado de los arcos, hemos hablado de dónde explota la trama, por qué explota la trama, cuáles son las tramas, hemos hablado de los personajes, de los poderes, ahora vamos a algo que es One Piece 100%. Bueno, aparte de cómo derrutan a los villanos, que pre-time skip, ya lo hemos hablado, es algo más currado, excepto Rob Luchi. Porque Rob Luchi es Luffy por la voluntad de Luffy, el poder de la amistad, te mato. Pura fuerza ya, o sea, hay voluntad. A ver qué la tiene más importante. Luego, post-time skip es ya un poquito, hay veces que un poquito más Goku. De hecho, yo creo que hay una pelea post-time skip de Zoro, que nos anticipa el Haki del Rey de Zoro, que es Monet. Ah, cuando queda como impresionada ahí de... Se queda paralizada, entonces, y dice, no me puedo mover. Es que es exactamente lo que sucede, se supone que el Haki del Rey lo que hace es anular la voluntad de la otra persona. Sí, sí, ahí puede ser que fuera un Haki del Rey, sí. Y voluntario, porque Zoro no sabe controlarlo. Hombre, a ver, no todo, Zoro tuvo a Mihawk de tal, no tuvo al puto amo de Rey Lich, que no quiero decir que Mihawk no sea un puto amo, es otro puto amo, pero, ojo, con cuidado. Hombre, es que a nivel maestro, además, Rey Lich es mejor. O sea, Rey Lich se pega un entrenamiento completo, completo, o sea, pero vamos, hakes y todo. Y encima, y encima luego Luffy, es tan buen estudiante, es tan buen estudiante, que dice Rey, jala, venga, te quedas seis solo tus seis meses, y Luffy dice, chicos, me despido de vosotros, qué pena no haberos permitido comer a todos, seguro que cocinados estabais buenísimos, es que es Luffy, tío, es que es Luffy. Qué sobrada, qué sobrada. Es que es un maquinote. Pues toca hablar de la voluntad heredada, yo creo que esto es un temote. Puro one piece. Puro one piece, puro y duro. La primera, a ver, podemos hablar de Robin y su madre, ¿no? De Nico Olvia, la voluntad heredada de El siglo vacío, el río Poneglis, de Robin tienes que vivir, porque eres la única superviviente de O'Hara, de ahí el deseo tan irrefrenable de Robin, de vivir y de llegar a ver... Conocer. Eso es. De conocimiento, tío, es que es una tía que, a ver, si yo tuviera que ponerme una waifu de one piece, sería Robin. No lo sé, siempre me ando pegando entre Nami, Robin y Boa, pero yo creo que Robin quizá sea la más equilibrada de las tres. Siempre me lo decía mi amigo Beto, que es el que me estuvo diciendo lo de, ay, mira lo de Lord Byron y Zoro y no sé qué. Bueno, es un genio. A ver, es que Nami te robaría y te corría por el dinero. Boa Hancock sería un florero, porque en realidad haría todo lo que le pidiera, si no habría ahí nada, pero Robin... Y a la vez muy celosa. Tiene pinta de ser muy celosa. Esa posesiva, pua. Madre mía, pero horrible. Y luego, sin embargo, tienes a Robin, que es un equilibrio, ¿no? Que la tía es una tía culta. Pero yo creo que sería aburrida una relación con Robin. La vería mucho de típico que estarías los dos en casa y ella estaría leyendo un libro en el sofá. Y tú en plan, bueno, pues nada. Sí, pero si te fijas, si te fijas, sí que se deja influenciar por los demás, en el sentido de que sí que se apunta a las aventuras. Así que tal. A ver, la relación más divertida yo creo que sería con Nami en este aspecto, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Luego, la de Boa, ¿no? La de Boa sería, es lo que tú has dicho, aparte de celosa y demás, es que es completamente sumisa, ¿no? Lo bueno de Robin es que tiene una independencia y tal, y a mí me parece que es un personaje súper interesante. A mí que me flipa leer y todas estas mierdas, pues Robin sí que la veo más waifu. Aún no tiene sus gustos y su estilo, ¿no? Sus fetiches, llamémoslos. Sí, aunque no descartaría nunca Nami, ¿no? Porque Nami al final es Nami, joder, es una crack. Tiene algunas razones. Evidentemente, el ojo izquierdo y el derecho. Entonces, luego tenemos a Zoro y Kuina. No vamos a hablar de Kuina, porque Tashiri y Digo Kuina, tenemos ahí un projo, tío. Es que te juro, te juro, que Tashiri es Kuina, tío. ¿Lo crees de verdad? O sea, ¿lo crees de verdad 100%? Hay una parte de mí que tiene fe en ello. Yo creo que no, tío. Yo creo y creo que no. Para mí Kuina sí que tiene que estar muerta, tío. O sea... Claro, claro, si yo opino lo mismo, Kuina tiene que estar muerta para darle sentido a la vida de Zoro. Pero hay una parte de mí que dice, joder, Oda, joder, Oda, tío, es que me vas a meter, es que me vas a meter que Tashiri es Kuina, tío, me vas a meter que Tashiri es Kuina, tío, y es que no me va a hacer nada. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tiene que meter lo que meta, es su obra, ¿no? Al final es así, entonces Zoro Kuina, ¿no? Tendríamos luego a Sanji y a Zef, pero nos vamos a parar en dos. Y aquí es donde no hablamos de Luffy todavía. Hablamos de Usopp. ¿Cuál es la voluntad de Usopp? Que ya lo hablamos tú y yo. Espera, a ver si adivina el pueblo, iba a decir, a ver si adivina el pueblo. El pueblo. A ver si... A ver si... Chat, ¿quién creéis que tiene la voluntad heredada? O sea, ¿de quién ha heredado la voluntad de Usopp? Es difícil de acertar, pero yo creo que es... Yo creo que es una clavada, o sea, en plan de hostia. Mira, 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 ¡pah! Ya está, no ha sido difícil de acertar, ¿no? Ay madre, ay madre. Todo el mundo habla Nolan, efectivamente, ¿no? Tal cual, Nolan, pero no es la voluntad, en realidad. Es la voluntad, pero no es la voluntad, ¿vale? Yo lo pongo como voluntad heredada, pero no, eso sí. Lo que estoy poniendo, en realidad, es que son antítesis. Es como la voluntad, por así decirlo, ¿no? Porque Nolan es un tío súper valiente y, a ver, lo que comparten, lo que comparten sí o sí, es que los dos son unos malitas y son súper inteligentes. Nolan en la medicina y Usopp en la tecnología, por así decirlo. No es Frankie, evidentemente, pero, coño, el clima TAC lo hace Usopp. Todas las armas que tiene, Usopp, el mismo, todo lo ha creado él. Era el carpiador del barco hasta que... Eso es. De hecho, el alma del God and Mary se les va a Usopp, es decir, es un tío puro, es bueno, tiene buena voluntad. ¿Qué sucede? Que Nolan, como dicen en el chat, es un tío que siempre va a colaborar por delante, le toman por mentiroso. Es justo lo que ha dicho Angelito ahora en el chat. Sí, es que justo lo estamos viendo. Angelito 242, ese, es que Usopp en la botánica, sí, claro, en la botánica. Es verdad, y Nolan también era botánico, era más médico, por así decirlo, pero Usopp ahora yo creo que le han metido a la botánica porque cagó en la isla esta del Hércules, este tío, este escarabajo, que es un máquina. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos a Usopp, que es un jodido mentiroso de mierda, de, sí, no lo sabías, yo he cazado a este rey marino, me di a 8.000 metros, y chope, ¡ah! ¡Ah! ¿En serio tú solo? Sí, y con el dedo meñique. Todos los... Ahí, el puto Usopp, cogiendo del cuello a calle, diciendo, y tú eras la criatura más bestia del mundo, es que son brutales, son brutales. ¿Pero qué sucede con esto? Sucede que dices, hostia, Usopp, eres un maldito mentiroso de mierda, y todo lo que dices se cumple, cabrón. Se vuelve verdad. Tío, de hecho, el detalle más bestia, que yo creo que es cuando Usopp empieza a cumplir su sueño, ha sido hace poquísimos capítulos, dos o tres, que es cuando, cuando nuestro querido Jusbando, Kama, joder, Kiku y, ¿cómo se llamaba el otro? La madre que me parió. Kinemon, ¿no? Izo, Izo, cuando Izo le dice, llévatelos de aquí a Kinemon y a Kiku, Gotusopp. Es verdad, le llaman Gotusopp, sí, sí. Y que de repente pone la cara como, ¡ah! Que pone los corazones, tío, ¡sabe quién soy! ¡Goto Sopsi, tío! Es brutal, y además, es que no se lo dice un cualquiera, ¿sabes? Se le está diciendo un maldito comandante de Shirohige. Claro. Que es brutal. De hecho, ahora hablaremos un poquito de Marco, si quieres, es porque Marco me parece un personaje. Claro. Es que siempre que hablo de Shirohige, me viene Marco a la cabeza, tío, que es que Marco es otro... Es que Marco es la hostia. Es un maldito genio, tío. Además, en el nuevo opening, me da una penita, porque pasas de las lágrimas de Yamato, a las lágrimas de Marco, tío. Y después de las lágrimas de Marco, Nigashima moviéndose, ¿eh? Sí, que dices, ¡ostra! Esa es la grima. Puta bismón que lo que está. Puta bismón que lo que está. De hecho, si se cumple tu teoría, acuérdate de lo que estuvimos hablando, que me dijiste, tío, es que lo de la calavera de Nigashima y Zunesa se puede cargar a la calavera de Nigashima y Zunesa muere y ¡pum! Ahí, clonk. Sí, sí, sí. ¡Pah! Zunesa y Zou con... Con Wano. Con Wano juntos. Hermanos jurados, ¿no? Al final va de eso. Pues entonces, a Nolan al final le matan, es un tío super que siempre dice la verdad, que es un crack, que además es súper fuerte, es un guerrero del mar de la hostia, se sacrifica por los demás y Usopp se tiene que crear este personaje para ser valiente, que eso es brutal, ¿no? Porque es como... No sé, tú no... A ver, ¿cuántas veces has salido en carnaval o en Halloween y por llevar un disfraz eras Superman? Nada de igual, nada de igual entrarle a ochenta días. ¿Cuántas veces? El alter ego, ¿no? El alter ego, eso es. Bueno, cuando te vas de vacaciones, va, aquí nadie me conoce. Eso es, tal cual. De hecho, es la típica frase, ¿no? En plan de que te dicen, oye, no dejes la nota, ¿cómo estás? Aquí nadie me conoce. Ah, ¿qué tal a la noche de San Madrid? Aquí nadie me conoce. Buenísimo, ¿no? Y es que sí. Entonces, entonces, nada, tenemos ahí esa voluntad heredada, ¿verdad? Que además es una antítesis completa entre el personaje de Usopp y Nolan y al final Usopp pues acabará siendo un pedazo de guerrero del mar. Hay gente que dice que morirá, hay gente que dice que no morirá. Bueno, yo no lo sé. Yo creo que es la mejor forma de culminar, tío, y de cumplir definitivamente su sueño. Y sobre todo, por lo que has comentado tú, de que las mentiras siempre se cumplen las de Usopp, hubo una vez, no sé si sabes cuál es, que no es una mentira, sino que más bien diría que puede ser un presagio, en el que dijo, no recuerdo exactamente dónde era, tío, pero dijo, sí, porque mi muerte será la más grande de todas, no sé qué, moriré solo en una isla desierta, y entonces ahí será cuando se me reconocerá como el gran capitán Usopp, no sé qué, el guerrero más valiente del mundo. Seguramente sería al principio, ¿no? Es muy al principio. Sí, será cuando le conocieron en su isla con los niños pequeños, ¿puede ser? No, es más avanzado. No sé si... Ya conoce a Chopper, porque sobre todo estos diálogos los tiene con Chopper, porque Chopper es el más impresionable. Creo que fue, como ha dicho Sweet, creo que fue en Little Garden, o por ahí, en plan que ya estaba como calentito con el tema de los gigantes, y la valentía. Claro. No, además, ahí es cuando dice lo de Elbaf, ¿no? Que, bueno, tal, no sé qué, dice Pau de P que creo que hablaba con Brogy, y luego otros, se lo dice a Nami, bueno, pues nada, tenemos opciones. Pero sí, que sí que ya era, para que tengas la idea, era en el Grand Line, ya en el país. Sí, que ya habíamos cruzado la montaña roja y ya habíamos presagiado a Brook con Laboon y a Crocus con el médico y la enfermedad de Roger. Ojo, es que es una movida, tío. Y ahora vamos con Luffy, ¿vale? Luffy, Luffy para mí tiene dos voluntades heredadas, es decir, Joy Boy y Roger. ¿Vale? Es la misma, ¿tú crees? Que ha salto de una a otra. Sí, yo creo que es la misma, pero que salta, evidentemente, que Joy Boy, luego Roger, pero que... ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando de esto y te dije, es que Joy Boy no puede hacer una mierda? Roger no puede hacer una mierda. Pero Luffy es la convergencia de las historias, ¿no? Todas las historias, todo lo que pasa en el mundo, todo lo que ha sucedido, es como el tiempo cíclico que hablaremos... La arena movediza, ¿no? ¿Qué dices? Que todo va... Sí, que todo... Tú sueltas un boli en la arena movediza, ¿no? Y todo cae hacia el centro, pero es como un agujero negro que todo lo va chupando, ¿verdad? Pues eso sería la historia que al final todo se va repitiendo, todo se va repitiendo hasta que se junta todo y pum, todo cae por su propio peso. Pues eso sería básicamente el Joy Boy, Roger y Luffy, ¿vale? Además a Roger, Joy Boy es que no le conocemos, es lo malo. Y a la vez lo bueno, ¿no? Que todavía nos queda por conocerle, es decir, nos quedan unos pocos años, pero... Joder. Qué bonito pensar que queda tanto todavía. Joder, es que yo creo que es que no hemos llegado ni... Yo creo que estamos ya terminando el... el segundo acto de la obra de tres, puede ser, y que nos vamos encaminando ya hacia el tercer acto y final. Yo diría que es ese. Si llevamos 25 años, nos quedan 12 años. Yo creo que vamos a tener nietos, pero... Ojalá, ojalá, y que Oda fuera eterno. Entonces, tenemos a Roger, que es que Roger es el puto Luffy, es que es lo mismo, pero sobre todo esta voluntad acelerada no me dice tanto de quién es Luffy y cómo es Luffy, porque Luffy al final es único genuino y sí que se parece un montón a Roger y todo lo que tú quieras, aunque yo creo que ya el toque Roger se le da a Andrés Rosa, como te he comentado antes, con Fujitora. Cuando Fujitora se enfrenta a él, aparte, Roger nunca... A ver, no lo sé, porque no lo hemos visto, pero Luffy le va diciendo... Es que es tan buen tío que le va diciendo a Fujitor... Te voy a dar un puñetazo. Te voy a dar una patada y ahora a la derecha y Fujitora, pero ¿qué haces? Que soy un alivante de la manía. Que si quiero te mato ahora, o sea... De hecho, si hablamos ahora de los almirantes... Voy a apuntar para hablar de los almirantes porque no lo había puesto. Hablamos de Fujitora y de Ryukyu. Joder, ¿lo he dicho bien? Es que Ryukyu... Ah, Ryukyu. Ryukyu, joder, macho. Green Bull para los amigos. Sí, sí. El personaje que todavía no hemos desbloqueado porque, joder, qué tela. Entonces, Luffy es súper interesante. Toda esta parte de lo interesante de Luffy es cuando nosotros estamos viendo cómo evoluciona, cómo se va apareciendo cada vez más a Roger y cómo cada vez más gente le ve como Roger. Por ejemplo, yo pienso que Carrot es un personaje vacío completamente, con perdón, ¿vale? Para todos los fans de Carrot. No va a ser Nakama porque Carrot es, por así decirlo, un trigger, un gatillo. ¿Te acuerdas que te lo dices? El gatillo para enseñarnos el Sulong, para darle una importancia a Pedro. Porque Pedro es el que nos compara el... Deben salir de aquí tanto Luffy y sus amigos porque algún día lo entenderás. Pues lo mismo que cuando tenía que... Que se lo dijo Roger cuando era joven. Y él ve a Roger el Luffy. Es un gatillo para los Sulong, ¿verdad? Pero también es un gatillo para la próxima entrada de Yamato y también para que veamos cómo Nekomamushi e Inuarashi estuvieron en la tripulación tanto de Roger como de Shirohige. Porque Carrot se mete en un barril y ¡pum! Y aparte... Ya, parece como ellos, claro. Es que tal cual. Es un gatillo. Hay personajes que nos sirven para dejarnos pistas de cómo... De lo que voy a ir más adelante, ¿verdad? Entonces yo creo que es eso. Yo Carrot... No sé. Dice J.Santz, ¿Sabo es un buen personaje y Carrot no? Venga, va, tío. No, yo no he hablado de Shabo. Todavía no hemos hablado de Shabo. Una cosa es que nos guste porque Shabo es el puto... Claro, claro. Sí, sí. Pero Shabo de momento no ha tenido un desarrollo. Hombre, a ver, se le ve un desarrollo pequeñito. Shabo es un tío que mola, se le ha hecho un personaje currado con él para que mueven. Es carismático. Claro, eso es. Tiene mucho carisma, pero desarrollado... Y Carrot tampoco tiene un desarrollo, por así decirlo. El único desarrollo que se le da a Carrot es la muerte de Pedro. Y... Si nos ponemos en esas, lo siento, pero la muerte de Ace y la muerte de Pedro... Este es Pedro, este es Ace... Ace, clarísimamente. Sin duda, sin duda. Y la muerte de Ace cambia el mundo. La muerte de Pedro... Bueno, más adelante lo cambiará. A ver, sí. Si nos podemos a buscar indirectamente es que el pedo que se ha hecho Gaimon en la isla de esta, pues también ha cambiado el mundo. O sea... Lo que te he dicho antes es que una mariposa bate las alas en Arabasta y Joker crea las smile en The Rosas. Es que es una movida que no... Al final todo tiene su relación en One Piece. Lo que hemos dicho de pum, el agujero negro, etcétera, etcétera, es una locura. Pues sí, todo está bien. Claro, entonces a Luffy le vemos ya muchísimo más rogers. Sobre todo ya yo creo que llega el culmen de esta evolución con el panel que te he comentado antes de que aparecen Shirohige, Sanks, Kurohige y... Sebek y... Yoden. Sí, cuando Kaido se queda flipando en el capítulo 1001 creo que es que dice ¿Acaso es tan fuerte como ellos? Claro, que además ahí tenemos el capítulo de el sake que preparaba esperándote a ti Mujiguara no Luffy. Vale, ¿quién está esperando? Yamato para irse con Luffy o Kaido para que alguien le mate. Es que escúchame, es que yo creo... Bueno, ahora a raíz del último capítulo lo que comentas pilla mucha fuerza, muchísima fuerza porque se pone... Está pasándoselo tan bien que se pone a beber en pleno combate pues el combate más fuerte que ha tenido en los últimos 10 años, ¿sabes? Sí, que dice quiero beber contigo porque por fin alguien, ¿no? Por fin alguien bebe conmigo porque tú eres mi igual. Que es lo que hacía Shirohige Roger, por ejemplo. Curioso. Pero aún así yo creo siendo el capítulo 1000 todo eso, de hecho creo que es un conjunto en nombres, o sea el 999, el 1000 y el 1001 creo que el primero es el Sake que está preparado algo así y luego el 1000 era Mugiwara no Luffy y el 1001 para tomármelo contigo algo así, ¿no? En plan, como que era un conjunto de los tres capítulos lo que formaba el nombre entero o algo así me quiere sonar. Entonces, ¿tú crees que unos capítulos tan importantes como el 1000, por ejemplo, ¿tú crees que estaría enfocándose a Kaido realmente y no por ejemplo a Joy Boy que dejó ahí la canción del Sake de Binks, por ejemplo, o que dejó literalmente una copa de Sake en plan de esta copa será para para quien cumpla todo lo que yo inicié? No te he hecho ni puto gas. Perdona. Perdona, tío. Perdona. Es que estaba descuento del tío, perdona. Es el Sake que preparo mientras te espero. Traki, traki, un momentazo. Oye, me he quedado, claro, es que has dicho lo de no sé qué es exactamente lo que dice y me he puesto a buscarlo. Es 999 y 1000, ¿no? Sí, el 999 es el Sake que preparo mientras te espero y el 1000 es el Mojiwana en el Luffy. Eso es. Vale, por lo que decía. Tranqui, tranqui. Claro, luego en su tema. Eso pa' clip a Dao, o sea, brutal en Twitch. Hombre. Lo que comentaba es que tú crees que unos capítulos tan importantes como son el 999 y sobre todo el 1000, un capítulo 1000, pocos sitios hay un capítulo 1000. ¿No crees que además que hagas ese conjunto de cosas? ¿Eh? En Los Serrano habrá un capítulo 1000 o en Aquí no hay quien viva, poco más. O un Doraemon. Ya está, porque... Pues yo creo que realmente se está refiriendo, o sea, más que a Kaido, como tú mencionas, un capítulo 1000 es algo muy importante. Yo creo que no puede estar haciendo referencia a una batalla que obviamente, a ver, es una batalla que va a ser un antes y un después, eso sí, pero no creo que es la batalla. Entonces, no creo que esté enfocado a Kaido, sino que está enfocado a Joy Boy. O sea, como que esas palabras realmente serían de Joy Boy, en el sentido de la canción del saque de Binks, que casi seguro que la hizo Joy Boy, que seguramente haya una copa de saque o algo del estilo, aunque sea una copa de saque vacía, hay en Laugh Tale y que es lo que vio Roger y se rió. Porque Joy Boy tiene pinta de si el sombrero que tiene IMAI guardado en Marieloa es el de Joy Boy, menuda copa de saque, macho. Va a ser una piscina para chopper. Entonces, yo creo que realmente eso está más enfocado a Joy Boy, más que a Kaido. Puede ser. Lo que pasa es que muchísimas... A ver, yo hablo de lo de Yamato y de lo de Kaido y no menciono Joy Boy porque Yamato lo sabe todo. por el diario Bitácora de Oden. Entonces, como Yamato lo sabe todo por el diario Bitácora de Oden y según se presenta Yamato dice me tienes que dejar ir en tu tripulación, tal, no sé qué. A ver, a ver, hay ciertas cosas que, como podemos entender, tienen su relación, tienen su hilo, ¿no? Ella ya sabe que va a venir tal, justo, Yamato es de las pocas personas o actualmente la única, junto con Sabo, que sabe cuál es el sueño de Luffy, ¿verdad? Que esto también lo estuvimos hablando. Eso es. Y por eso yo creo que podría ser Yamato. Ahora, ¿por qué creo lo de Kaido? Creo lo de Kaido porque, coño, es que Kaido lleva intentándose suicidar el hombre cuántas veces, cuántos intentos, cuántas veces le han atrapado, que se rompían las guillotinas, se rompían las lanzas, escapa de pan, Hazar cargándoselo todo, liberando a King. Son muchísimas... Son muchísimas veces. Claro, es que son muchísimas cosas, tío. Entonces, por eso lo pongo porque justo el contexto te invita a ello. Evidentemente, después Kaido empieza a hablar de Joy Boy y no eres el próximo Joy Boy y todas estas cosas que, si quieres, hablamos ahora en un ratito de ello. Y por ahí también pueden ir los tiros. De hecho, le veo también muchísimas papeletas a lo que tú dices de que sea Joy Boy. El problema es que no sabemos nada de Joy Boy y por eso el tiro más hace Kaido. Hostia, tío. Pone Jodaco el sombrado de pii. No te dejan poner paja, ¿en serio? ¿Cómo? ¿Dónde? Tío, me aparece en Jodaco98 en el chat aparece que habrá puesto el sombrero de paja y está... A mí se me pone paja. Tío, pues a mí me lo tiene capao. Igual porque es profe. ¿Eres profe? Mira, 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 lo ves, ¿no? ¿Lo ves ahí? Hostia, sí, asteriscos moraditos. Sí, tío. Bueno, venga, vamos a ponerse, se puede, eh. Nada, chicos, es que ya sale. Ahora, ¿qué te sale en el chat? Que todo el mundo está poniendo paja ahora. Sí, no me sale nada, chavales, chavales. Bueno, es que, voy a decirlo, yo en realidad tengo 15 años y llevo el control 40. Es verdad, aquí heavy y todo. A mí me sale, a mí me sale. Qué brutal, tío, qué brutal. Sombrero de pija. Sombrero de pija, eso también es bueno. Qué brutal, tío, qué brutal. Sí, abrevia. Nada, es que mi teléfono está con la RAE, tío, son cosas que no... que no... Qué brutal, tío, entonces esa voluntad, yo creo que es la que está acabando habiendo caído, porque le dice lo de... Joder, Luffy, es que tú eres otro intento frustrado y yo ahí voy. Sí, pero Luffy acaba de volver y te está metiendo una soma en tapalos. Y además, te está metiendo una soma en tapalos sin utilizar el Gear 4 ni nada más. Utiliza a veces el Gear 3, el 3rd, utiliza el Gear 2ndo, pero es que no estoy utilizando el máximo que puede dar. La última vez que utiliza el Gear 4, Luffy contra Kaidos con el golpe combinado con Yamato con el Snake Man. Eso es, eso es, y desde ahí no lo ha vuelto a utilizar. Igual también es porque no es capaz de utilizar Haki avanzado con Gear 4, no lo sé. O sea, nunca lo he intentado. O sea, es que yo creo, yo creo realmente, esto, a ver, esto es, habría pie a mucho debate a esto, pero yo creo que ahora mismo Luffy en estado base con Haki del Rey avanzado, Haki de Armadura avanzado y tal, es más fuerte que Luffy en cuarta marcha. Sí, por supuestísimo, le mete una paliza al Luffy de Red Rosa y al Luffy de Whole Cake. Ah, yo creo que Katakuri no le dura 0, a ver, evidentemente si le dura es un hablar, ¿sabes? Pero, pero ahora Luffy revienta a Katakuri y a Doflamingo ya ni hablemos. Es que Sanji, Doflamingo quizás sea el Shichibukai que, a ver, no el más fuerte porque yo creo que es Mihawk, ¿verdad? Yo creo que en eso estamos de acuerdo, pero Doflamingo quizás sea el Shichibukai aparte más interesante desde el punto de vista del personaje con todo su pasado porque es Sabo pero queriendo ser el dragón celestial. Porque Sabo no quiere ser la realeza y Doflamingo, sus padres se van de la realeza y él quiere volver a ser realeza. Es la antítesis de Sabo, por así decirlo, ¿no? En ese aspecto. Y además, es que es el Joker, es decir, el comodín de Kaido. Claro. Sí, mola muchísimo, tío. Además, ya lo hablamos que estaría inspirado un poquito en el Joker de Batman, etcétera, etcétera, que, bueno, tampoco me gusta Batman, nada. No es el Valencia que es el fútbol, es Batman, ¿vale? Entonces, yo creo que el Joker, por ejemplo, ahí, si metemos una comparativa entre los tres comandantes de los Piratas Bestia y Doflamingo, hostia, tío. King, vale, King me parece que y Queen, yo creo que está en otro nivel, pero Jack, Jack y Doflamingo... Andarían parecido, incluso Doflamingo, a ver, Doflamingo perdería si consigue recibir una hostia de Jack, o sea, si Jack le mete, ahí Doflamingo está ya perdido, porque Jack tiene mucha fuerza, pero Doflamingo, Jack es muy saco de boxeo, o sea, son como todo lo contrario. Jack tiene mucha resistencia, mucha fuerza. Es un tanque, tío, es un tanque. Eso es. Y Doflamingo es más diferente, Doflamingo es más de te corto las piernas, Es como luego, que es inteligente, es una pelea inteligente, no es... ¡Uuuh! ¡Yo matar! ¡Hulk matar! No, tío, es más, yo que sé, que tiene inteligencia, sabe hacer las cosas, por eso te digo que Doflamingo me parece, me parece un puto genio. ¿Tú crees que es el villano mejor escrito en One Piece? O sea, respecto al enemigo villano, en plan, hasta la fecha. A día de hoy, claro. Sí, sí, a ver, tiene muchísimas papeletas para hacerlo. Podemos ir sacando villanos, vamos a quitar la saga de Liz Blue, porque ahí no está, no es una construcción tal. Tendríamos a, a Crocodile, tendríamos a Enel, tendríamos a, a quien más. Algo si, si se le quiere considerar villano, aunque realmente no es villano. A ver, es que, es que, es que todavía no lo sabemos, es un villano, ¿me entiendes? Todavía no me respondía a este puto. Ya, la cual yo no sé la respuesta tampoco, que está el chat ahí en plan pendiente, pero yo tampoco sé la respuesta. Pero, 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 Kurohige, Kurohige, es que Kurohige no ha aparecido, el problema es que Kurohige no ha aparecido. No se ha desarrollado. Todo lo que sabemos de Kurohige lo hemos desarrollado nosotros, no lo ha desarrollado Oda, ¿vale? Hay que distinguir muy bien las pajas mentales, de lo que existe de verdad, ¿vale? Y con Kurohige es una paja mental nuestra, es como, yo qué sé, es como Joy Boy. Nosotros podemos estar hablando de Joy Boy todo lo que queramos. Y no sabemos nada en realidad. Es como I.M. Que lo mismo de repente Oda coge y te dice, no, no, que la voluntad heredada no la tiene Luffy, que la tiene, yo qué sé, Usopp, ¿sabes? Es Momonosuke, imagínate, y te quedas blanco, tira, que Momonosuke en realidad es el Joy Boy, no tendría sentido ninguno, pero son cosas súper interesantes que al final dices, hostia, qué villano tal, Kurohige tal, está escrito tal, bueno, es que no tienes ni puta idea todavía porque no ha aparecido. Claro. Entonces, Kurohige, vale, sí, Kurohige va a estar bien escrito, pues fíjate que yo creo que es como Sanks un poco, ¿no? Sanks es como, a ver cómo te lo digo, el capítulo este de los Simpsons que aparece, del Monorail, Monorail, que aparece Spock y que dice, bueno, mi trabajo aquí ha terminado, pero si no ha hecho nada, ¿está usted seguro de eso? Y desaparece. Y desaparece. Básicamente, ¿vale? Es Sanks. Dicen en el chat, ¿Sanks es turbio? Muy turbio, muy turbio. Pero yo no creo... Tiene que ser bueno, tiene que ser bueno, o sea... Sí. Pero sí que es turbio. Tiene que ser bueno, ¿pero por qué tiene que ser bueno? Porque, coño, básicamente, para él, Roger era un padre. Tal y como lo vimos en el flashback de Oden, Roger era como su puto padre, tío. Y un malo no habla, y un malo no va a donde Reilly está a hablar de The Luffy. Y tampoco un malo va a intentar impedir que Ace vaya a reventar a Kurohige. Porque quiere reventar él a Kurohige. Y tampoco va a parar la guerra de Marineford para que no maten al resto de piratas de Barba Blanca y se enfrenta a Kurohige. Un poco ese halo de turbiez, no sé ni si existe la palabra. Halo turbio. Halo turbio. ¿De turbación? ¿Turbación? ¿Turbación suena muy mal? No, no. Halo de turbiez. Neologismo, yo lo firmo. Toma. Voy a llamar a la RAE. Pues ese halo turbio nació a raíz de que se reuniese con el Gorosei. En realidad, es a raíz de eso. Lo que pasa es que, claro, aquí se puede ver por dos lados. Hay gente que ha pensado, joder, es malo, es villano porque está ahí hablando con los más malos de todos, en realidad. O realmente es bueno porque está intentando poner las cosas en su sitio y decir, oye, voy a hablaros de cierto pirata. Voy a darme de hostias con Kurohige. Yo qué sé. Así que vigilad a Kurohige o vigilad a Lucio. Yo qué sé. Pero realmente yo cuando lo vi lo interpreté como algo bueno. En plan de, hostias, se está plantando ante los que van a ser los enemigos finales, se supone y está hablando con ellos tranquilamente, ¿sabes? Para mantener una vez más la balanza del mundo. O sea, para mí, Sans es imposible que sea malo. Aún así, admito que la gente pueda pensar que es turbio. También piensan que están hablando con Sans porque es hijo de un dragón celestial, de un tenrubito o que quizás, o que quizás también pudiera ser el hijo de Rox D. Sebeck, ¿no? Eso para mí tiene la... Aunque no hayamos visto todavía el color de pelo de Rox D. Sebeck y nada de eso, sí que a lo mejor encaja un poquito porque cuando Roger dice lo de hace mucho que no teníamos un bebé a bordo, tal, no sé qué, y encaja que Sans justo tiene un año cuando pasa lo de God Valley. Sí. Encajan muchas cosas, ¿no? Pero lo de Sans yo creo que justo le permiten una audiencia por lo mismo que se lo permite Shiro Hige porque es un yonko, punto. Es como si Vladimir Putin, vamos a poner un ejemplo, justo también con todo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, pero he ido a darle perfecto, es como si Putin, imaginaos que estamos completamente en paz, tal, no sé qué, y Putin llama a Biden y dice, oye, ¿qué me voy a pasar por la Casa Blanca? ¿Qué le va a decir Biden? No, no vengas. Pues claro, no vengas. Pues ven. Es como si le dice Cristiano Ronaldo a Messi, eh, Messi, que me paso por tu casa. Le dice Messi, uy, no, no te pases por mi casa. Pues no, tío, creo que se va a pasar, es un tío importante, ¿sabes? Es un maldito tío importante. Entonces, yo que sé. Entonces, eso, me parece que es súper importante la trama esta de la voluntad heredada porque acordaros, chicos, que os hemos dicho que entre una cosa y la otra nos íbamos a poner a hablar de todo y al final, pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué es así? Claro, pero es que es lo bueno de One Piece. Es que no tiene fin. Entonces, claro, nosotros cuando hablamos de esa voluntad heredada la vemos sobre todo ya la evolución y el trasfondo de Luffy en cuanto a este final en Wano. A ver qué sucede ahora, ¿no? Sobre todo el respeto de Sirohige, perdón, de Sirohige de Kaido. Es importante, pero sobre todo ya creo que va a ser más importante cómo termina saliendo esto de Kaido muere, no muere, Kaido se sacrifica, Kaido no se sacrifica, Kaido reconoce a Luffy, Kaido habla de Yo y voy a Luffy, a ver el flashback, a ver el flashback de Kaido porque va a ser súper importante. Eso... Dale, sí, es que va a ser importantísimo. De hecho, es algo, sinceramente no me acuerdo ni si lo he mencionado, pero creo que sí, en el vídeo de hoy comento precisamente eso, que me preguntan ¿con quién te quedas? Sí, ¿con quién te quedas? Entre Kaido y Doffy y digo, a ver, depende, como villano hasta la fecha me quedo con Doflamingo porque ya tiene un desarrollo cerrado y sabe muchas cosas y bla, 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 pero como personaje hasta la fecha todavía es Doflamingo porque tiene más desarrollo, pero Kaido ya solamente con dos matices pequeños que nos han dado en ese mini flashback con King, ya esa cara de Kaido que se ve que me recuerda más a Roger o a Luffy que a Kaido. Es que todo eso, ¿te acuerdas que te dije es que Luffy no les mata porque lo que hace es romperle los sueños? Y es peor que la muerte. Porque vas a vivir sin tu sueño, entonces, ¿quién? Es como la canción esta, ¿no? ¿de quién me ha robado el mes de abril, ¿no? Que creo que era de Sabina, ¿no? ¿Quién te ha robado a ti tu sueño? ¿Quién te ha robado tu felicidad que pareces una sombra en pena, un alma en pena caminar? Es que ese es Kaido. Hubo cierto momento en el que Kaido dijo no puedo conseguirlo o algo le sucedió de no voy a conseguirlo. o algo hubo que... Sí, sí, que renunció totalmente ya y eso, y ahí es lo que creo que lo comentaste tú, ¿no? Que igual por eso bebe tanto, para olvidar, por eso... Sí, es... A ver, las emociones humanas normalmente las primarias las intentamos paliar con distracciones, una distracción puede ser las drogas, otra distracción puede ser el alcohol, Y Kaido es un borracho de puta madre. Además que tiene tendencias suicidas, es decir, la depresión te lleva al suicidio, por lo tanto Kaido es la viva imagen de la depresión. De la depresión, totalmente. Destaca que está pasándoselo bien, tal... Sí, sobre todo no ya pasándoselo bien, sino que se le nota feliz. Es un tío que ahora mismo se le nota feliz y eso que acaba de luchar contra su propia hija, que es Yamato. Sí. ¿Sabes? Acaba de luchar contra su propia hija y se le nota ahora con Luffy esa felicidad, como si tuviera ganas otra vez de hacer algo. De hecho, me mola mucho el flashback, no solamente por la parte esa de... de la felicidad, se le nota la felicidad, ¿me entiendes? No solamente por esa sonrisa que parece Roger o que parece Luffy, ¿no? Siempre hay... Sino la felicidad que te transmite, ¿no? Que luego tú ves al Kaido de ahora y siempre está con el carajo para abajo, tío, no sé. Es muy triste, tío, en verdad. Siempre está como enfadado, como amargado, todo el rato. Sí, como yo qué sé, como si le hubieran metido un bocado, ¿me entiendes? Que no tiene aspiraciones ya en la vida ni nada, o sea, está amargado de que me quiero morir y es que efectivamente sí quiere morir. Esperando a morir, tío, es que está esperando a morir. Es que es una cosa que no tiene sentido, tío, es como, no, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Nada, esperando a que alguien me mate, joder, macho, qué clase de actitud es esa. Ese es el problema, que Kaido no es un D, que es lo que tú dijiste, me acuerdo que me dijiste, no, es que Kaido no es un D, es solucionado. Ya, es que si fuera un D, ya está, o sea, estaría, estaría no tirarlo yo. Y punto, y punto. A ver, vamos con una cosita que son las técnicas, ¿vale? Las técnicas de escritura, las voy a repasar rápido porque yo creo que le va a molar más a la audiencia lo que va después, que es cómo, cómo le mete, cómo le, cómo trata el mundo Oda y la historia del mundo y la historia del protagonista, que eso lo estuvimos hablando. Las técnicas, las más vistas son el flashback y el presagio, o flash forward que se diría en inglés, pero no es lo mismo un flash forward como un presagio. ¿Presagio de la forest? ¿Y Shouting? Es for Shadow Wind, eso es. El flash forward, lo que utiliza muchas veces Oda es un flash forward también, es decir, que te va enseñando cosas que pasan adelante. No es tanto un presagio, sino que te lo deja clarísimo. Hay cosas que te dejan clarísimas. El vídeo que dice todos los presagios, me pareció un vídeo súper acertado. ¿Por qué me parece súper acertado? Porque Oda se ve que lo tiene todo súper calculado, pero se ve que tiene un memoriote de la hostia. Evidentemente, es tu obra, ¿te acuerdas de las cosas? Si nosotros nos acordamos de sus cosas, ¿cómo no se va a acordar él, por favor? Entonces, tiene un meritazo, pero tiene un meritazo. Lo que pasa es que nosotros también pensamos en otra cosa a lo largo del día y Oda está pensando en One Piece todo el puto día. Es que son... Es lógico y entendible, ¿no? Entonces, los presagios son muy importantes. Ya hemos hablado de los hackies, ¿no? Con el mantra, con la parte que me has dicho del hackie armadura que se me acaba de olvidar, que los puños, el puño de amor de Garb, ¿no? Y las cuyas, el hackie del rey, cuando te lo presentan con Rayleigh, que luego lo tiene Luffy. Uno que me encanta a mí personalmente es cuando Sanji dice, no, yo soy del North Blue y sobre todo cuando dice lo de, ay, que hay barcos que escalan montañas. Sí, eso yo lo he visto. Y salen luego los barcos de Irma que van subiendo como... Eso es una locura, porque encima es un detalle tan tonto que es que no lo tienes ni en cuenta. O sea, no lo tienes ni en cuenta. Pues Sanji ha visto barcos que trepan montañas y muros. Pues vale, pues te las son a tres cojones. Una converse random que va al olvido. Sí, y llegas al Hall Cake y de repente, papapá, y ya está ahí Sanji y dices... O el gran presagio que yo creo que va a ser de los que más, que es el que te comenté cuando estuvimos hablando, que es el hecho de cuando Luffy está yendo hacia donde Cureja, hacia donde la doctora, que empieza a hablar no recuerdo con quién era exactamente, comentando el tema de que sí, porque la gente que vive en los países de nieve no duerme, no sé qué, y ¿qué dices? ¿Quién te ha dicho eso? Me lo dijeron en mi bar y ahí ya empiezas a aislar cosas ahora en la taberna del pueblo, tal. Pues ahí empiezas a aislar cosas y yo digo, coño, ¿quién estaba en la taberna del pueblo? Sanks. O sea, se lo dijo Sanks, casi seguro. ¿Y qué pasa de repente en el flashback de Oden cuando están Baggy pequeñito y Sanks pequeñito? ¿Qué dicen? Sirogigui y Oden ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? A ver si lo adivinan. A ver si lo adivináis. ¿Qué es lo que dice quién a qué? O sea, ¿quién a quién y qué dice? Seguro que la gente lo saca. Ahí está. Dice Boris lo de Kurohige. Sí, cierto, lo de que no duerme Kurohige. Esa es muy buena, Quinta, esa es muy buena. Eso a mí me parece un forzable. Es brutal esto. Muchísimas gracias a los que estéis explicando ciertas cositas porque yo no quería explicar nada de ninguna técnica pero muchas gracias a los que estéis poniendo en el chat las explicaciones en este caso a Carl Cross por ponerle pequeñas explicaciones que lo que no quería era ser pedante, chicos, porque esto no es una clase. Sí, pero no. No lo estás haciendo. No de literatura, ¿vale? Es una clase de One Piece. Qué bonito. Mola, que te cagas, tío. Ojalá, yo me acuerdo que te lo dije, te dije, es que yo me gustaría en algún momento ser, a ver, yo soy jefe de departamento, soy de muchas cosas en cuanto a educación de puestos y demás pero me gustaría convencer a mis compañeros en algún momento, puedes ir al baño, tranquilo. A ver, estamos en clase pero yo te dejo. Me gustaría en algún momento poner como lectura voluntaria un tomo de One Piece, tío. Me molaría que te cagas. Me molaría que te cagas. Porque yo creo que sería algo que te rompe la dinámica y que a lo mejor, siempre lo digo, tío, no puede ser que te hagan leer el puto Quijote cuando hay 800.000 cosas mejores que leer y que vas a entender. Efectivamente. Y si te hacen leer el Quijote, pues que te lo expliquen de una manera que lo entiendas de manera interesante. Claro, tío, no sé, que te lo expliquen de este rollo, un debate, un tal, yo qué sé, cositas de estas que no es lo mismo. Pero bueno, otra técnica que utiliza Odao y luego nos metemos con el narrador y con los patrones. una técnica es lo que hemos hablado antes del agujero negro, la convergencia de historias. Si os fijáis, todas las historias conversan en una, que es la de Luffy. Todas, 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 todas. Y me podéis decir, Misa, pero cuando veamos el último arco donde todo Dios vaya con Luffy, todo te encaje. Diréis, hostia, mi madre, pero es que es así, chavales, es que es así. Le dais caña un poquito a la historia y decís, hostia, es que es una convergencia. Es que se están viviendo los astros, tío, tienes a todos los planetas pa, 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 pa. Es que es una burrada, tío. Y mira que el mundo, y mira que el mundo de One Piece está vivo por todos los lados, ¿eh? Pero todo, todo, todo va a repercutir a Luffy, tío. Todo, tío. Es que es una cosa que no tiene, a ver, sí tiene sentido porque el puto, vuelvo a decírtelo, está tan bien hecho, es tan bueno que te lo deja y que va, ¿vale? Pero, joder, es que es muy complicado hacerlo, muy, muy complicado. Ahora, el narrador, el narrador ya te lo dije, del narrador se puede hablar muchísimo, 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 sí. Hay dos tipos de narradores, está la narración normal y la metanarración. ¿Cuál es la metanarración? Cuando, por ejemplo, alguien te cuenta su pasado de su boca, ¿no? ¿Sí? Es decir, haciendo una narración dentro de una cosa que ya es una narración, que sería el libro, ¿vale? Tienes el narrador contando la historia y de repente un personaje cuenta su historia, pues es otra narración, ¿vale? Yo no me fío del narrador, yo sé que el narrador es Brook, esa es buena, esa es muy buena, de hecho esa me gusta y esa me encantaría que fuera así, aunque entonces te tendría que decir que sacamos a Brook de pasados tristes porque tendría el pasado más glorioso de la historia. Pero, hombre, hombre, es el que cambió el mundo junto con el rey de los piratas. Pasaría a tener un pasado triste así a un pasado glorioso. Sería muy oda, sería muy oda darle la vuelta. Entonces, el narrador omnisciente, lo bueno que tiene es que lo sabe todo, pero es un narrador omnisciente, normalmente no está dentro de la historia, ¿vale? El narrador omnisciente no está dentro de la historia. Ahora, no me fío... Desde fuera. Sí, es como si tú te inventas una historia, te inventas un mundo, es como si es fuera oda el narrador, ¿me entiendes? Que está fuera completamente de ese mundo. pero tenemos un problema que dice, pero eso todavía no es... ¿Cómo era lo que me contaste tú? Me dijiste, ya, es que además hay... hay una... Hay momentos... En el que te dice, pero esa historia, lo de la gran flota, la gran flota, ¿de acuerdo? Dale tú. Sí, era básicamente pues eso, que muchas veces te están hablando como si fuera presente, como si todavía no está pasando lo del futuro, pero de repente te meten cuando se forma la gran flota de los Muigwara que si no recuerdo mal diría que es el capítulo 800, 700 u 800, es redondo el capítulo, pero creo que es el 800, donde básicamente te empiezan a decir y en este mismo momento un montón de piratas se formaron en una gran alianza, no sé qué, que más adelante acabaría desembocando en una gran batalla. Pero esa historia... Que tendría una importancia, tal, no sé qué. Sería de gran relevancia para el mundo, pero que todavía esa historia no ha sido contada y es como, a ver... Eso es, esa es la torrada. ¿Cómo que todavía no ha sido contada? O sea, quiere decir, eso es que todo lo de One Piece ya ha pasado como tal y hay alguien que te está contando toda una historia, entonces ahí cogería mucha fuerza lo de Brook, por ejemplo. Eso es. Pero también puede ser que simplemente sea un narrador de estos omnipresente que dices, omnisciente. Omnisciente. Como tíos, omnisciente, omnipotente y omni todo. Y que sea Oda, que te lo está contando. ¿A cuál? El problema cuál es que no me fío de las traducciones porque no es Usopp, es Usuf. Entonces yo ya ahí, a partir ya de ahí, ya no me fío. Ya no me fío. No sé. No sé. Me dicen por aquí, plot twist, caído no muere y cuenta la historia. ¿Te imaginas? Sería brutal, sería brutal. Caído contando cómo Luffy se encontró en la isla de Gaimón con los tesoros vacíos. Caído contando eso. Claro, pero tampoco, si nos ceñimos bien a la historia, tampoco podría ser Brook porque Brook esa parte no la sabe, ¿no? No sé. Son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas. Así que... Sí, Rolonoa, tío. Adri Nevedo, sí, en el manga, tío. Que te pone Rolonoa, tío. Sí. ¿Dónde ves? ¿Qué escalofrío más malo? O Luffy the Monkey. Sí, tío. No sé. Son cosas que tienes que respetar los nombres, tío. Tienes que respetar. Igual que... A ver, por ejemplo, en Latinoamérica no es Bruce Wayne, es Bruno Díaz, tío. ¿Cómo que Bruno Díaz, tío? Es Bruce Wayne. Bueno, en España no podemos hablar de eso, ¿eh? A todos. No, tranquilo. Pero aún así mola. Pero aún así mola, tío. A todo gas. Todavía queda bien. Mola, pero yo que sé rápido y furioso, ¿no? Es Fast and Furious, tío. O sea, en España somos muy buenos, tío. Consérvalo, consérvalo. Fast and Furious no cuesta nada. En One Piece no ponen una pieza. Joder, ¿te imaginas? ¿Cuál es tu manga favorito? ¿Una pieza? Hostia, mi madre. Ay, por favor, qué dolor. Qué dolor. Bueno, los patrones de los arcos, chicos. Los arcos tienen un patrón muy claro. Se presenta un problema, ¿no? Llegan a una isla y se presenta un problema o el problema se ha presentado de antes como puede ser con Vivi, por ejemplo, ¿no? Que ya querían ir a tal sitio. Llegamos. Nos presentan todo su lore, toda su cultura, como ha dicho Quinto antes, que te tiras, yo que sé, pues si tiene 100 capítulos el arco, 10 mínimo van a ser de que entendamos lo que sucede ahí, construyendo ese mundo. Primera pelea de Luffy contra el villano, segunda pelea de Luffy contra el villano, Sanji pierde sangre, Sanji pierde mucha sangre, tercera pelea de Luffy contra el villano y hace un trigger, hace un trigger. Es decir, nos pone un contador de tiempo. Por ejemplo, en Arabasta... Siempre, matemático. Eso lo he dicho, eso tenía pensado, de hecho, hacer un vídeo de eso porque es que es así. O sea, cuéntalo, en cada uno, en cada arco hay uno. Mira, los principales arcos en los que lo tienen es Arabasta, eso seguro, con la parte de, no solamente la desertificación, sino la bomba que va a estallar en el palacio y luego que evidentemente que se va a romper, se va a romper el palacio y se van a cargar tanto al rey como a Robin. Al rey Cobra, si no me equivoco, y a Robin, ¿verdad? Luego, avanzamos, Enel, Enel está empezando a reventar toda Skype, pero a reventarla, espectacular, pum, pum, tormenta, soy Zeus, me creo el genio, pa, lo reviento todo. Siguiente, el siguiente, si no me equivoco, sería ya en Slovy. En Slovy... Sí, Water 7 y Enel y Slovy diría que es el mismo contador que Robin, en Water 7, en Water 7 que no llegue a Enel y Slovy y Enel y Slovy que no pase la puerta a las justicias, de la justicia. Sí, además, yo creo que en Water 7 te meten una complicación más que es en Laguna este que pasa, ¿cómo se llama? De la Colaguna. De la Colaguna. Claro, que eso me recuerda a Final Fantasy, no sé si alguien ha jugado aquí al Final Fantasy que es como el Final 8, Lunatic, Pandora, con Laguna, bueno, desvaríos. Yo he visto el 10, el juego de la 10. El 10 es un juegazo, es un auténtico juegazo. A lo que vamos, tenemos Water 7 en el lobby con Robin Muere, y justo luego además con la Buster Call, la Buster Call que puede reventarles. Nos vamos luego a Thriller Bark que es la salida del sol. Sabaody no tiene como tal, no tiene como tal porque serían los tres días esperando a que Rayleigh hiciera el coating, el revestimiento del barco. Yo diría que fue un poco que no les pille eso, que no les pille Kizaru, que no les pille Kuma y tal, yo diría que fue un poco eso y ahí pues el contador de tiempo les comió, diría yo. Tal cual, y no es que les comiera, es que se puso el contador, pasaron 5 segundos y pum, a tu puta casa. Es que fue una cosa brutal. Además ahí, ahí yo lo paso mal, tío, yo viendo, me mola mucho verlo en YouTube esa parte, pero lo paso muy mal, tío. Da angustia, da angustia. Y sufres mucho. Es que se le ve cómo lo pasa y cómo se quiere hacer fuerte por sus nakamas, es horrible. El contador no tiene alcance de ni esperar, tal cual. Y luego, que se lleven a Ace a Marineford. Marineford, que se muera a Ace, que muere. Pero le salva. Pero le salva. Eso, el contador como tal, se... Eso, perdón. Me he emocionado. Eso, o sea, realmente ahí también libran el contador, que es el final que los dos randoms esto le cortan la cabeza a Ace. Lo que pasa es que el contador pues vuelve a ponerse. Es como cuando nos levantamos por la mañana y le damos a cinco minutos más. Aparece Crocodile y pum, cinco minutos más. Tal cual. Y luego aparece Luffy y dice, Haki del Rey, pum, cinco minutos más. Cinco minutos más. Es brutal, es brutal. Y luego Mr. 3 les libra, venga, cinco minutitos más, anda, acá y no diciendo, venga, te dejo cinco minutitos más, no te preocupes. Y luego en realidad tienes un segundo contador que sería el que no muera Luffy, ¿no? El salvar a Jinbe y a Luffy que participan todos en salvarle, por así decirlo. Sí, pero eso tampoco es un contador como tal, diría yo, porque eso se da un poco en todos los arcos, más o menos. Sí, pero se podría decir, ¿no? pero no sería un contador como el de la isla de Jinbe con el Noé, ¿no? El Noé, perdón. Es que yo siempre lo pongo, Noé es Noé en inglés, si no me equivoco. Y aparte, el arca Noé, el arca de Noé. Sí, referencia, ¿qué será esto? ¿Qué será? Sí, una de tantas, es una burrada. Luego, dicen por aquí, luego será un sueño como en los serranos, en medio de la risa, que imagina. Y dice, odas de Grefg con los contadores, otro, jodios. Lo he pensado, no lo he dicho, pero lo he pensado, cuando hemos empezado a tema contadores, he pensado en Grefg, sí. Total, el quinto, el rewind de este año, en 2022. Joder, sería la polla. Entonces, vamos a por ello. Después de Isla de Jinbe, Pan Hazard con el slime, ¿no? Y con el gas. Después de Torikage, en Zou no... No hay nada. No, en Zou no hay prisa. En Zou no hay prisa. Bueno, Sanji, pero... O sea, que se vaya en Zou. Sí, pero en realidad Zou y Zou están súper tranquilos. La única que de verdad quiere ir a por Sanji y está preocupada es Nami. El resto, Luffy dice, bueno, pero sí es Sanji. A Sanji no le pasará nada, está todo fuerte. Y estar diciendo, si se quiere ir el cocinero de mierda de las cejas ritadas... El marimo, el marimo, tío, cómo mola el marimo. Luego, en... ¿Qué sería? En Whole Cake, ¿qué sería? ¿La tarta? ¿La boda? La boda, diría yo como tal. De hecho, ahí es como que, más bien, es como... como que el indicador es como un poco diferente. No es que llegue la boda, ¿sabes? Sino porque que se casen da igual. O sea, luego se van quedando en su boda y punto. Entonces, más... No se quiero. Sería un poco contrario. Sería un poco como que el limitador, o sea, como que la acción de verdad, la misión empieza cuando el contador se pone a cero. Pero es que yo creo que el típico juego este que te dice, no, mira, es que la misión no es que tú llegues a un punto, sino que sobrevivas hasta cierta hora, ¿no? Que sería un poco como Thriller Bark, ¿verdad? Que Thriller Bark tienen que conseguir quitarse el problema antes de que salga el sol. Pues yo lo que veo es que el contador es la tarta, que tienen que resistir a Big Mom hasta que esté la tarta. También, también puede ser, de hecho lo han dicho a la tarta. Es una buena idea para el vídeo. Sí, hacer la tarta, sí. Lo que pasa es que es algo tan amplio y que tiene tantas, como tantas fases, tiene muchas fases, Julián. Es que es un, es que es Disney, es que es Disney, es como los cuentos antiguos, ¿no? Que, que el cenicienta en realidad las hermanas tras para que les quepan los zapatos de cenicienta, no meten el pie, se cortan el puto pie. Hostia, luego lo hacen Disney en plan family friendly. Claro, pero que luego Disney también tiene, los niños no se dan cuenta, pero tú te ves en una peli de Disney y dices, joder, qué macabro, porque es jodido macabro. Entonces, Whole Cake es más o menos esa imitación de Disney, ¿no? Dentro de tal, aparte que yo creo que ahí Oda dijo, bueno, ¿dónde está el rorrono a porro? Aquí está el rorrono a porro y pumba, y lo fumo y le damos caña. Y colores, y colores por todas las. Es un puto musical, tío, Disney, es genial. Y luego un guano es Amigashima, Amigashima. tal cual. Sí, sí, todos tienen, o sea, uno a uno, todos, no falla uno, menos Zunisa, lo dicho, pues porque es un arco que no hay batalla ni acción, tal cual, tal cual. En el Reverie más de lo mismo también, que nos lo hemos saltado, pero eso, o sea, es al final trama, no hay... es que para mí no es un arco, es que son, que son dos capítulos, tres. Tres o cuatro, creo que son, sí, un paréntesis. Es que no, yo lo veo más como el flashback de Oden, ¿no? Que es un momento en el cual, pues vamos a hacer un paréntesis en la historia, te saco de aquí y te cuento otra cosa. ¿Por qué? Porque el mundo de One Piece, como tú bien has dicho antes, está vivo. Claro. Y ese mundo está vivo y es importante saber que Oda se preocupa porque sepamos qué sucede al margen del protagonista. Sí, no os preocupéis, lo estamos haciendo bien, lo hemos hilado de puta madre porque lo tenemos aquí. ¿Es lo que toca ahora? ¿Es lo que toca ahora? ¡Qué bien hilado, qué bien hilado, madre! ¡Hilado de puta madre! Entonces, entonces nosotros tenemos una parte de Timeskip, ¿no?, que nos dice qué está sucediendo, ¿vale? Por ejemplo, tenemos, antes del Timeskip, a Saki contándonos qué sucede en el mundo, pero también a Garp. cuando nos cuenta la lucha de los revolucionarios, que existen los jonko. Claro, Garp cuenta muchas cosas. Es que Garp es, por así decirlo, como el comodín de Oda, ¿no? Es un mensaje de Oda, sí, Sí, es tal cual, es tal cual. Además, es Kobe el que nos cuenta lo del nuevo mundo, no Grand Lines, sino el nuevo mundo. Es Kobe el que lo cuenta, Garp? Cuando están hablando del Mepo, Kobe, Zoro y Luffy. Pero también es quien abre todo el mundo Garp, o sea, con lo que tú dices, donde empieza de verdad la serie, o sea, quien presenta a Dragon, a los jonko y tal, es el propio Garp. Es el que abre la caja de Pandora, ¿no? Por así decirlo, que hace, ¡Bum! Y suelta todo. Pues, el Timeskip sería, y en Sabaody, sobre todo Saki, que nos cuenta, coño, es que mirad, vosotros habéis cogido una ruta para llegar hasta aquí, pero había siete, y hay otros, y hay otros nueve piratas aquí, aparte de Luffy y Zoro, que tienen una recompensa de más de cien millones, y coño, es que hemos llegado, hemos llegado hasta este momento, en el cual, si os lo paráis a pensar, tenemos un montón de movimiento, que si Kid, ha llegado hasta ahí siendo un hijoputa, que luego le llaman el cirujano y no sé qué, pero tampoco te cuentan mucho la historia detrás de Loh, evidentemente se veía que luego íbamos a tener algo, ¿no? Luego te cuentan, a ver, el único supernova, en verdad, que no sabemos una mierda, y que a saber qué pasa, es Urohugen, el resto ha salido todos, excepto, ¿han estado todos juntos? No, porque los únicos son Urohugen y Bonnie, que Bonnie está en el Reverie y Urohugen... Pero Bonnie, Bonnie va a ser Tela, ¿eh? Sí, porque aparte lo de Kuma, la relación con Kuma, ojo, ojo, la relación con Kuma, puede ser súper interesante esa relación, pero es súper interesante, entonces, pre-Timeskip, nos van poniendo al día poco a poco, y lo más claro, aparte del periódico, etcétera, etcétera, es Shabaody, y Shabaody te lo abren ya, ¡pum! O sea, según lo que tú has dicho, una vez Shaki dice, no, no, hay otras siete rutas, ahí ya es como, vale, ya está, o sea, todo lo de antes, te lo ha abierto, ya te ha dado, que han estado pasando cosas, mientras Luffy estaba haciendo lo suyo, y luego ya a partir de Shabaody, ya, o sea, bueno, que es lo que dirás ahora, supongo, o sea, que si ves Reverie, pero un locuro giga, y revolucionarios. Sí, es una burrada, y luego el post-Timeskip, lo primero es Jinbe, el primero que te habla es Jinbe, y te cuenta lo de Akaino y Aokiji, y luego justo vamos a Panhazard, que es la isla, ¿verdad? Y es Jinbe el primero que te lo cuenta, pero después, el que te empieza a contar las cosas, ¿quién es? Ja, amigo, otra vez Garp, porque el Reverie, el que te está contando las cosas, es Garp, mientras está hablando con Neptuno, con Neptun, el rey de... Entonces es súper interesante, porque es todo el rato Garp, el que te va contando cosas, y Garp, es que Garp es como, no sé qué hacer, vale, meto a Garp, palanca, pa. Y Garp también es un personaje interesante, o sea, no es como cuando de repente te aparece Doflamingo en Imped Down, o Sanks, en esto, que es como todo el mundo que se calle, tampoco llega a ese nivel, pero Garp es un tío muy interesante, coño. Pero cuando llega a ese nivel, le vemos muy cómico, tío, y a ellos, y a Doflamingo y a Sanks, les pintan, excepto a Sanks al principio, cuando, ¿dónde está Luffy? ¿Qué hacemos? Excepto, excepto esas partes, les pintan siempre como muy serios, súper serios. Son badas de toda la vida. Algo a Garp, a Garp le ves, y está todo el rato haciendo el moñas, Garp es un... Comiendo galletas, sí. Y descojonándose, la parte de Sengoku, esa de la que hablamos de Garp, si no fuera porque eres el héroe de la Marina, te haría pagar por todo lo que hace tu familia, y dice, ¡ay, qué pena que no sea así, pero, ¡ah, me daría nada! Me daría igual, mátame si quieres! Es que es un genio. Es la hostia del personaje. Es un genio, es un alito genio. Entonces, luego tenemos esa parte del reverino, que nos cuentan lo de Kurohige, pero sobre todo ahí nos revelan a los piratas rocks, que nos lo revela Sengoku. que además Sengoku también es un personajazo, y está el paralelismo, ¿no?, entre Ace y Trafalgarlo, con Garp y con Sengoku, que son como los hijos adoptivos. Sí, Ace y Lo son los hijos adoptivos de Garp y de Sengoku. Ah, y de Sengoku, vale, claro, claro, claro. Perdón, Lo, no, calla, corazón, calla, corazón. corazón, vale, vale, vale. Claro, pues como luego acaban hablando Sengoku y Lo, de corazón. Y yo sigo manteniendo en pie la pequeña posibilidad de que lo usa The Sword, que yo lo dejo por ahí. The Sword, uff, no. Cada vez es menos probable, mucho menos probable. Sí, yo creo que el siguiente que sale The Sword es Aokiji y ya está. Pero Aokiji, se huele lo de Aokiji, pero de lejísimos. Pero de lejísimos además. Pero bueno, tendríamos ahí eso, que además el tiempo es cíclico, que lo hemos estado hablando, y es súper importante este tiempo cíclico. ¿Por qué? Porque además de que nos empiezan a contar todo lo del mundo, es que el mundo entero está girando en conexión con Luffy. Es decir, no se pudo cumplir la promesa de Joey Boy y nos deja un poneglyph en la isla de Jojin. Roger no lo puede cumplir. ¿Por qué no lo puede cumplir? Porque no ha nacido todavía Shirahoshi. Pero justo con Luffy se juntan todos los astros, que es lo que hemos hablado antes, ¿vale? Ahora, aquí hay unos cuantos temas que son súper interesantes que os voy a soltar el primero. Esto es una burrada. ¿Qué tienen en común Harry Potter y One Piece? Esto no me lo llegaste a decir, ¿no? Sí, pero no te lo plantea, sí. No me acuerdo. Que yo sepa, ¿eh? A ver, a ver, a ver. A ver qué burrada suelten. Ah, eres una gilipolle. Lo tienen en común, pero es una tontería. No es algo que digas, oh, es que es la misma obra. No. Ah, vale. Puede ser Sirius Black. Que empiece por Sirius Black. Vale, vale, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Es que es así. Es que las grandes obras son así. Las grandes obras son así. Porque el Señor de los Anillos pasa lo mismo con Boromir. Puede ser, es que no me acuerdo del todo, pero puede ser que Paprika haya atinado. El elegido. Paprika. Aparte, el elegido. No, no es eso. No, son las muertes, chicos. Si os fijáis, en Harry Potter, cuando alguien muere, es súper trascendente. En la guerra de los magos, están diciendo todo el rato, no, está muriendo mucha gente, está muriendo mucha gente, al igual que en One Piece, ¿vale? Pero las muertes tienen que ser trascendentes. Tú no puedes andar matando personajes como el George R. R. Martin, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, que sí, que te hace estar activo la lectura, etcétera, etcétera. Pero al final es que, llegas al final, el Juego de Tronos, están matando todo el rato personajes y llega un punto en el que dices, pero si es que se ve perfectamente quiénes son los invencibles. ¿Por qué es que se ve perfectamente? ¿Por qué? Porque son los de las tramas más avanzadas, son los de los que tienen más desarrollo de personaje, etcétera, etcétera. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque este tío dice, no, es que no quiero matarles, porque luego hay gente que los resucita y no quiero... Bueno, en realidad es que una muerte tiene que ser trascendente, punto. Sirius Black, cuando muere con Harry Potter, ¿qué sucede? Que le cambia todo a Harry Potter. Igual que Dumbledore. A mí es cuando se da cuenta de que tiene que hacer cosas, de que es el elegido. De verdad se cree que es el elegido. Pues pasa lo mismo con la parte de Ace, ¿no? Cuando... Si Ace no muriera, Luffy no se tomaría tan en serio ser el rey de los piratas si no hubiera dicho, oye, tú que tengo que entrenar. No, a lo mejor Luffy hubiera ido al nuevo mundo, ahí como el pelele que era en ese momento, y se lo hubieran fundido. Claro. Es que es tal cual, porque Luffy no tenía el poder, no tenía nada. La muerte de Pedro. La muerte de Pedro nos sirve para que ellos puedan avanzar, seguir hacia adelante. Corazón, tres cuartos de lo mismo. La muerte de Oden. ¡Oh, Dios, Oden! ¡Oh, Dios, Oden! Pero, claro, si te das cuenta, la mayoría de las muertes se han en un pasado, en un flashback. Y eso alimenta mucho lo que tú comentas, ¿no? Que al final hay una muerte que inicia una motivación a un personaje en cuestión. Y por eso de repente llegamos al presente donde Trafalgar Low ha llegado hasta aquí por la motivación de la muerte de corazón. Donde Luffy ha pasado al time skip, ha entrenado el 3D2i y todo por la muerte de Ace. Donde, bueno, pues... Básicamente, se resume en que si no va a ser trascendente y no va a ser útil para la obra y va a hacer que la obra avance, ¿pa' qué va a morir? Además, que es que también hay ciertas cosas que nos estamos olvidando de ello, ¿vale? Sí, Caído es el puto amo, Caído es súper fuerte, es la bestia más tal. Ya, y Kinemon es el vecino del segundo. Kinemon es el líder de los vainas rojas. Es que no es cualquiera. Sí, que yo entiendo que menudo coñazo porque te lo pinta como si hubiera muerto. Vale, sí. Pero es que no son cualquiera. Es que yo entendería que me dijeras que el vecino del segundo que, yo qué sé, pues se trabaja el pobre de contable, ¿sabes? Pues que le venga caído, le mete un boca y se muera. Claro que sí. Pero Kinemon, coño, tiene que demostrar un poder, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? ¿Que sigo pensando que tendría que haber muerto? Sí, pero tiene que morir de una manera más trascendente. No puede ser que muera fuera de cámaras. Acuérdate que la parte... Chicos, obsceno no significa fuera de cámaras, ¿vale? Fuera de escena, porque antes el sexo, las muertes y todo pasaba en el teatro clásico fuera de escena. Entonces, Kinemon estaba muriendo de forma obscena, es decir, fuera de escena. No estaba muriendo ni siquiera haciendo nada. No puede ser. Estaba intentando frenar a Kaido de Momo, pero por la cosa. Eso es, que es que no hay más. Es que Kinemon no puede morir. No, Momo, vete. Ah, me cortan a la mitad. No. Además, es que el cabrón de Oda lo ha hecho perfecto porque estaba a la mitad, Kinemon. Otra cosa, que si hubiéramos sido más avis... A ver, si nos hubiéramos tornado a la cabeza como es en la Torra El, lo hubiéramos visto. A ver, Kiku no. Kiku tendría que haber muerto. Según... Y Kanjuro. Pero Kanjuro, yo creo que... El trigger este del yokai de fuego, tío... Ahora sí que está muerto. Ahora yo quiero pensar que sí que sí está muerto. Está muerto. Está muerto, seguro. Seguro. De hecho, yo por ejemplo, creo que es Denjiro el que le va a dar el toque final a Orochi. Yo creo que va a ser Denjiro. Momonosuke ya está en lo suyo. No, Momo está muy liado. Ya tiene bastante con lo que tiene. Pero no sé, tío, es que... Kanjuro, por ejemplo, le mata a Kiku. Lo que pasa es que Kanjuro está ya moribundo, tira por el suelo. Pero es que también es un tío que nosotros lo hemos visto como un panoli. Pero eso es porque él estaba haciendo un papel. es que nos ha engañado hasta nosotros porque pensábamos que era un debilucho de mierda y luego no lo era. Y luego era muy chetado. No estaba muy potente. El problema es que llega en el manga Kiku y lo hace pim, pam, pum, crash y le revienta la primera. Pero tenemos que tener en cuenta que es un actor. Es que... Es que son demasiados papeles los que se juegan. Por tanto... Dale, dale. ¿La muerte de Yasuye? Oh, espectacular. ¿Qué crees que puede implicar a la muerte de Yasuye? La muerte de Yasuye yo creo que es el momento en el cual peor se ve la alianza. Si te fijas es un momento en el cual no iban a tener en ningún momento aliados porque ya les habían pillado lo de la media luna, les habían pillado la figura del puerto Tokade que al final era el puerto Ahabu si no me equivoco. Yasuye lo que hace es sacrificarse. Pero Yasuye lo que hace también es un poco limpiar su conciencia. Por Oden. Sí, limpiar su conciencia por Oden. Por no haber ido con Oden a las armas en el momento en el que tendría que haber ido contra Kayo en el cual Oden le hace la herida. Yo creo que lo que hace es un último sacrificio por un amigo suyo que era que bueno como se puede ver era una relación casi padre-hijo con Yasuye. Entonces llega un momento en el cual creo que que sí que que sí que tienes esa trascendencia en el sentido de que ayudas a la alianza de que ayudas a todo Wano ayudas a los vainas rojas bueno sí a los vainas rojas al final no sé es que les ayudas a todos y creas ese impacto de muerte de hostia de verdad también puede ser que su muerte fuera también sobre todo por o sea fue como el punto en el que el pueblo de Wano se dio cuenta en realidad de que Orochi era un farsante ¿no? O sea es como que ahí es cuando realmente cuando le empezó a meter a escopetazos yo creo que el pueblo de Wano ya lo tenía muy claro todo eso lo que pasa con la mente ya un poco medio limpiada como que lo iban dejando como que ya habían asumido que no iba a pasar nada ya no había esperanza eso es y parece que el problema cuál es que si tú te fijas en la muerte de Asuio y Asuio es lo primero que dices oye mira que es que en realidad he sido yo tal no sé qué que no va a haber ninguna rebelión que tal que no sé qué porque quizá se les había ido tanto de las manos y estaba triunfando tanto que el pueblo estaba demasiado ilusionado con esa rebelión entonces claro entonces Asuio lo que hace es volver a engañar para decir no mira que esto me lo he inventado yo y fuera lo que mola es la revelación de quién es es brutal es brutal me parece genial el futurizo es un genio como de curioso dale dale no eso que decía había dicho aquí lo de la no muerte de Pell a ver Pell es como si ahora mismo te digo que yo conocí a un chaval cuando tenía tres años que ahora es súper mega famoso haciendo vines y tiktoks yo que sé es que es irrelevante ahora mismo en mi vida yo soy irrelevante en la suya es decir mi historia no tiene nada que ver con la suya ni su historia tiene que ver con la mía no sé él en su momento hizo lo de sacrificarse volvió si quieres nos sacamos de la cola lo de no es que las toan están despertadas son súper resistentes yo creo que lo de Pell fue cagada si fue cagada pero es que Jack no va a morir Quinn no va a morir Keith no va a morir ya pero no se han ido con una bomba nuclear que se supone que puede reventar medio Arabasta entero ahí arriba con la partiendo de esa base de no no me estoy sacrificando para salvar a todo Arabasta claro como Pedro como Pedro Pedro está muy bien hecho Pedro está muy bien hecho pues Pell tendría que haber sido de ese rollo también sacrifica salva deja que todo continúe y ahora cambia de su vida pero es que que de repente te aparezca vivo es como pero es que al final no se le va a volver a ver que es que no está exactamente igual yo por eso lo digo que sí que está muy bien quejarse pero es que al final es una tontería a Pell no le vas a volver a ver es más es que ha aparecido Arabasta ha aparecido Vivi y no ha aparecido Pell ya y se ha aparecido en un momento de mierda se ha aparecido aparecido ahí en el fondo ahí entre la gente pero qué ibas a decir de Yasuye ah de Yasuye como dato curioso que no sé si lo sabes porque yo no lo sabía hasta que lo leí no sé si en un SBS en la wiki lo leí creo que Pell o sea que Yasuye que está todo el rato sonriendo Yasuye no tiene una smile Yasuye no está bajo el efecto de una smile lo había leído yo es porque como veía todo el mundo sonreír y que estaban con lo de la smile y todo eso y que él antes era súper serio que se puso a sonreír y tal para mimarles eso para no hacerles sentir mal ni diferentes ni nada todo el día sonriendo todo el rato sonriendo y yo creía que tenía un smile y en ningún momento se confirma que lo tuviera efectivamente no tenía pero además te incita a pensarlo porque justo es el pueblo orobe si no me equivoco y claro en ese pueblo desde donde echan las obras de las smile las echó Orochi para que comieran y va eso que hijo de puta Orochi es un tío que le fíjate que casi todos los villanos de One Piece les acabas cogiendo algo de cariño te acaban pero es que Orochi tío Orochi y Spanda son los dos están muy bien hechos están muy bien hechos tío es la gracia de un villano también que lo odies claro tío tú mira a Draco Malfoy a Draco Malfoy le odias le coges asco el que haya visto Juego de Tronos el Baratheon el Joffrey Baratheon le coges un asco le coges un asco tremendo es decir a mi eso me mola es que es lo que tiene que ser joder es un villano tiene que ser horrible asqueroso y que le cojas asco es lo suyo pero bueno que lo vamos a hacer yo por eso te digo Orochi yo creo que le mata a Denjiro le va a matar a Denjiro ahí con un poquito de ayuda de Hiyori porque Denjiro donde coño está Denjiro nos le presentan como un tío que a ver también hay que decirlo Zoro llevaba solamente dos espadas y no tenía la Susui que se supone que era su mejor espada en ese momento vale hombre a ver yo creo que la Wado Ichimonji es un espadote hay que decirlo no porque sea la que le dio guina sino que es un espadote la Wado Ichimonji es del tercer rango más fuerte si Emma es del segundo y la Emma y Susui Emma y Susui son Oguazamono que son el segundo rango que no es una Saiyo que esa sería la Yoru la de Mihawk la de Mihawk la de Roger la alabarda de Shirohiga la de Shirohiga eso te iba a decir y la primera mano del demonio que no se sabe dónde está si que tiene pinta que la tiene el lokorosei el calvo del korosei una de las kitetsu si es súper interesante entonces entonces claro cuando ves a Denjiro parar el ataque de Zoro dices este tío es una mala bestia claro luego lo analizas un poco y dices a ver escúchame eso es la Wado Ichimonji y la kitetsu no lleva a Emma si llevara a Emma lo mismo Denjiro salía volando no utiliza haki del rey no utiliza casi nada y lo utiliza a Denjiro tío que no ha hecho una mierda en Onigashima le ha metido le ha puesto unas cadenas a Sasaki y un escenote brutal en el manga ahí el anime la caga ahí estoy contigo el anime la caga tío el anime lo hace muy rápido muy relevante y realmente en el manga fue un momentazo que yo el tatuaje que tengo ahí del clan Kosuki yo en ese directo cuando vi eso que ya estaba aquí en este setup dije decidido me voy a hacer ese tatuaje más pequeño pero me voy a hacer ese tatuaje y me 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 necesito Jim Parrato para sacar esa espalda chaval joder nada el viaje está cuadrado es una cosa que no no tiene mucho sentido pero si tú te lo paras a pensar cuando estamos ahí viendo a Danjiro lo único que hace es cortarle una cabeza a Orochi con el resto de los vainas y utilizar el Oden Nitorium ya está porque hasta ignorar si nekomamushi se cargan a cada uno un comandante que las ganas que le tenía pero espero pero espero también me encanta como villano pero espero me parece perfecto odioso pero yo fíjate es que a mi pero espero igual es de esos en plan así como odiosos el que más me gusta de todos porque es un tío que cuando está lo hace mal bien o sea en plan para hacerlo mal hay que saber si es una cosa que yo le digo nos jode todo el rato nos jode todo el rato o sea se carga indirectamente a Pedro porque Pedro se suicida para salvarlos y sigue vivo sabes que pierde un brazo pero sigue vivo eso es como que pesado estás ahí todo el rato me encanta como está hecho Pedro es un asco si es lo que le digo yo muchas veces a mis estudiantes cuando intentan copiar o hacer alguna cosa de esas que les digo chicos hasta para hacer el mal hay que hacerlo bien y es que es espero espero tío es genial de hecho a mi katakuri sé que nos gusta todo a muchos katakuri porque es el típico personaje shonen que es un tío fuerte que es un tío misterioso te dan un flashback además perdón Juan soy un minuto además sí me he emocionado tío además te da esa visión de un comandante de Junko que al final cree en Luffy rey de los piratas que aunque sea su madre su capitana dice hostia que maldito genio que maldito no sé qué que maldito pero me parece que Pedro te da más impresión y te genera algo por dentro que katakuri no lo consigue porque katakuri al final le ves como Nakama no le ves como que va claro eso es o sea katakuri no lo ves tampoco como un tío con malicia tampoco cosa que pero sí que tiene un poco sí porque katakuri al final lo que estás protegiendo a su familia es un Luffy es un Luffy es un Luffy serio tal no sé qué pero al final es un Luffy es lo que para Luffy es la carne para que procuréis los donuts es que es así sí es que es así sí sí pero muchísimo te voy a ir con una comparación que es brutal también se habla poco de Nika lo acabamos de descubrir se supone es el dios que libera a los esclavos que le pone con el dios del fuego fue Jugoro ¿no? fue Jugoro de la flor el que lo dijo te acuerdas que te lo dijiste es como Prometeo que le roba el fuego a los dioses griegos para verselo a los humanos y luego sufra un castigo evidentemente pero sería algo así en el que libera a los demás el que les lleva la luz el que nos libra de la larga noche los Kozuki la larga noche vendrá al mal es muy interesante luego Zou con Atlas que sería una parte súper chula Zou ¿por qué? porque más bien Zunesa que está soportando todo un mundo allá arriba porque en realidad está soportando una puta isla y Atlas es el griego este que tiene el mundo en su espalda que lo está cargando etcétera está súper súper que fuerte por Zeus que lo llevara sí creo que fue por Zeus sí es que al final Zeus si tú quitas a Zeus de la mitología griega esto es la mitología griega esto es con Zeus y espérate con las historias amorosas de Zeus espera ahí está un truant te iba a decir que era un putero pero bueno ya te lo he dicho ya va pues ¿no crees que si para Atlas hubo un Zeus que lo ordenó llevar el mundo para Zunisha no habrá un Zeus que lo ordenó cargar con el castigo eterno? eso es eso es por eso la comparación me parece tan acertada ¿no? porque además luego si te fijas el último capítulo está acudiendo tal hemos visto lo de lo de joder la parte de de Momo ordenando a Zunisha en Zou vemos que a ver me acuerdo que lo hablé contigo y te dije joder es que por un lado Momo Urano que es lo que me decías tú es que Momo es Urano yo también estoy de acuerdo pero yo no sé si es Luffy cuando se cae al agua el que también manda una señal a Zunisha o que puede ser dentro de una fumada un ronón a porro o un 95% de posibilidades tienes a Momo Nosuke que cuando está tan agobiado y todo le manda esto a Zunisha Zunisha lo siente pero ¿dónde coño está Zou? esa es la pregunta ¿dónde coño está Zou? sí ¿dónde coño está Zou? ¿qué distancia? porque tarda muy poco en llegar pensemos que esto todo sucede en una noche Zou venía de antes o la han llamado es que esa es otra pregunta a lo mejor es Momo el que le dice que vaya a Wano cuando está en Zou porque es que si no cuando está en el propio Zou claro porque yo creo que un barco va más rápido que que ese pedazo de elefante hombre es relativo o sea el elefante va lento o sea anda lento pero avanza mucho claro sí pero ya hemos visto por ejemplo el Coup de Burst Frankie Coup de Burst no sé y que tú pillas viento no es lo mismo tener que sacar tú cuando estás en la piscina avanzas más rápido nadando que andando porque tú tienes que sacar mucha masa ¿no? del cuerpo y es volumen que ocupas que luego tienes que quitar el agua para es una es una jodienda entonces no me creo tanto que sea en el aspecto de coño tú imagínate que ha tardado una hora en llegar no perdón cinco minutos en llegar desde que la llaman Monosuke porque está agobiado tampoco tampoco sabemos tampoco sabemos que yo sepa cuánta distancia había de Zou a Wano eso es otra cosa que tal por eso te decía cuánta distancia está quiero decir igual no está tan lejos o sea quiero decir porque nosotros sabemos el trayecto de Hulk a Wano pero no sabemos cuánto han tardado los otros en ir de Zou a Wano eso es entonces igual igual estaban relativamente cerca y con los pasos de Zunisha yo lo que pienso es que cuando Luffy estuvo cayéndose en el agua que contactó con Momo yo ahí es que creo que fue como 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 una como cuando llamas y hace un desvío el teléfono en plan que llamas y tienes puesto a la oficina para que te desvía tu teléfono móvil como que fue a Momo y como que Momo como que rebotó un poco en como en Zunisha digamos es como que entendió la situación crisis de yo y voy a Urano y de Urano a que hizo un modo repetidor básicamente que hizo un repetidor oye Momo que te entregas a Zunisha y Momo dice vale le mando un whatsapp básicamente o así básicamente eso es claro si no si lo de que la distancia cambia porque Zunisha se mueve lo tenemos en cuenta si el problema es ese que a qué distancia estaba en ese momento Zunisha para llegar tan rápido porque es que se supone que todo esto se está dando en una noche claro y que ya sabemos que ahora con los espacios se da con el tiempo pues son cosas muy locas luego esto lo habréis visto en todas partes ojalá con Alejandría os cuento la biblioteca de Alejandría en realidad la tesis la más probable de por qué se fue a la puta la biblioteca de Alejandría es porque tanto las religiones monoteístas empezaron a ser mayoría empezaron a ser muy secta y todo lo que no fuera a favor del dios único el dios único el dios único es decir el islam y el cristianismo había que erradicarlo entonces al gobierno mundial esto no va a favor de nuestro dios único que es Im no no puede estar os mandamos a la mierda este sabéis demasiado blasfemia cosas que no venga fuera fuera porque es que no no tiene sentido y es algo que que es brutal es perfectamente brutal ¿por qué? porque si nosotros nos fijamos en la importancia que tiene O'Hara y en que si O'Hara estuviera One Piece no sería One Piece tenemos ahí uno de los gatillos más grandes tú imagínate que O'Hara siguiera hombre pues hubiera revelado toda la verdad no tendría sentido porque ahora mismo las dos únicas tramas verdaderas y los dos únicos misterios verdaderos que tenemos nosotros que sean de trama de de verdad decir coño es que quiero saberlo ya One Piece y el siglo vacío es que eso es así es el One Piece y el siglo vacío de hecho el siglo vacío tú que crees que eran los D-Raptel etcétera etcétera esto ya es vamos a entrevistar al quinto emperador quinto ¿qué crees que? hostia que creo eso no se puede decir en cinco minutos chaval los celos los celos el siglo vacío yo creo es que ahora con la raza lunaria se nos ha abierto un nuevo frente que también o sea yo creo que el siglo vacío va a abarcar no va a abarcar única y exclusivamente como el gobierno o sea por ejemplo un poco las bases que yo creo que ya casi todo el mundo pensamos es la la antigua civilización de Laftail que eran los los más adelante conocidos como los D que bueno pues empezaron a investigar posiblemente creación de Akuma no Miss se comenta que había un reino muy avanzado en tecnología que seguramente serían ellos ahí crearían descubrirían el factor linaje que ahora tan tan de moda está crearían las Akuma no Miss tal vez crearían armas algo a raíz del Kairoseki las armas ancestrales realmente no es tecnología pero seguramente estarían Kairoseki es de Aguano tío además es que el Kairoseki es de Aguano claro claro es que entonces todo eso básicamente un segundito vale tengo me queda poca batería los auriculares pero bueno todavía luego tiro de de otra cosa entonces a raíz de toda esa evolución que estaban teniendo pues básicamente el gobierno mundial dijo oye no os paséis bueno el gobierno mundial creado en ese momento o sea es decir diferentes reinos que seguramente estarían en contra de lo que estaba llevando a cabo el gobierno o sea Laftail los D pues se juntaron todos se unieron fuerzas para ir a derrotarles pero claro ahora de repente te meten la raza lunaria que implica la raza lunaria en el mundo de One Piece la antigua la considerada antiguamente raza de los dioses ahora los dioses son los tenrubitos ha habido un cambio ahí de trono entonces que pasa el gobierno mundial es de los pocos que quedan además que les intentan extinguir claro y por qué y por qué estaba en Punhazar siendo investigado King el gobierno mundial lo estaba investigando porque factor linaje Akuma no Miss no se sabe pero seguramente si vivían en la red line es porque vino el goroso y yo quien fuera los mandó a la mierda se pusieron ellos ahí y la raza extinta pero esa raza ¿por qué la quitó el gobierno mundial? pues seguramente porque estaría a favor de los D digo yo eso es porque si no ¿por qué King habla también de Joy Boy? también efectivamente que para King es una leyenda pero es una leyenda buena en plan de Kaido tú eres bueno para mí serás tú Joy Boy ¿sabes? o sea como una salvación una salvación que los Joyin también esperan es decir la raza lunaria casi seguro que es una raza buena y que estaba a favor de los D entonces el siglo vacío pues es que ahora con la raza lunaria se ha abierto mucho más aún luego están las armas ancestrales que seguramente se fueron conociendo por el camino o sea porque yo creo que en Laugh Tale cuando vino el gobierno mundial tuvieron que salir tuvieron que escapar de Laugh Tale nombre clave D para todo aquel que se supiera que era de de Laugh Tale durante el camino Joy Boy el cual pues se ha apodado Joy Boy pero que seguramente fuera no sé qué D no sé qué que lo descubriremos más adelante pero su apodera Joy Boy al igual que el de Luffy es Mugiwara y tiraría para ahí iría haciendo aliados con su gran poder que tiene Luffy también de hacer aliado a todo aquel que pase por su lado Unihawk Efectivamente y fue yendo Isla Jojin se hace amigos de los Jojin Poseidón le promete a la Poseidón de aquella época que cumplirá no sé qué que lo cumplirá Luffy sigue por ahí Wano llega Wano no sé qué conoce a Urano Hostia esas son como las teorías de que todas las promesas que hace Ace las acaba cumpliendo Luffy eso no sabía Joder la promesa de Ace Atama por ejemplo Wano es un sitio donde puedas comer todo lo que quieras pero es que había más promesas tío no me acuerdo de qué otras promesas exactamente me acuerdo de la de Tama y creo que había otra chat ¿os acordáis de esta teoría? ¿os acordáis de esta teoría? Con Jinbe igual Sí con Jinbe no lo sé no lo sé porque creo que es que no porque no creo que no hay promesa pero yo me acuerdo aparte de Yamato ya a Yamato lo iba a dejar para el final es que Yamato Nakama todavía no os he puesto la imagen que se forja en mi teoría de Yamato Nakama pero es que yo creo que también que también había otra la de Tama pero había otra o a lo mejor es que se me mezclan ya tantas ideas tío es una puta barbaridad esto el siglo vacío yo lo que yo sé que va a ser brutal y no me atrevo a hacer ni una maldita teoría pero por el simple hecho de que llevamos tanto tiempo intentándolo intentando saber lo que es y no nos acercamos ninguno yo creo que es algo tan tocado y con que yo creo que algo nos acercaremos alguno igual no digo lo que justo he dicho yo pero o Royal o Last Swan o cualquiera tocar hemos tocado algo seguro además segurísimo porque que a lo mejor fueran los creadores de las Akuma no Mi que luego además si te fijas la Di tiene no puede ser Dios porque sabemos perfectamente que suelo utilizar más el inglés que el español tenemos que podría ser demonio que podría ser down que es el alba que es el amanecer podría ser tantas cosas que es que no me atrevo pero por el simple hecho de que para esto necesitaría volverme loco coger la pizarra que tengo ahí como Oda me saldría espuma por la boca sería una maldita locura luego Wano ¿cómo crees? yo Wano por ejemplo Wano lo veo como el arco definitivo de One Piece ¿por qué lo veo como el arco definitivo? porque ya llevamos todo este desarrollo todo este desarrollo de gente que además no solamente son los personajes no solamente son los poderes sino que en Wano yo creo que estalla todo de una manera me dicen Asloff con pizarra lo haré lo haré no te preocupes en algún momento en algún momento me dio la presa entonces en Wano si te fijas yo creo que nunca ha habido un desnivel de poder tan grande como el que hay en Wano por mucho que tú pienses tío había tres almirantes en Marineford y aquí hay dos Junkos hay 5, 6, 7 supernovas no sé cuántos hay que no son tontería nos falta Becker nos falta Joe Libani nos falta Urugues ahora en Anonce pues hay 8 hay 8 hay metidos fíjate luego están también las calamidades que nos quedan cortas Zoro y Sanji y Jinbe y que todavía no han llegado los hijos de Big Mom menos Katakuri también es verdad como se llama los Bainas Rojas también está Marco está Izo es que hostia no no es una sobrada es una burrada el CP0 el CP0 es verdad el CP0 el CP0 el CP0 entonces me he quedado sin un segundo que no te estoy oyendo me he quedado sin sin problema habrá habido 30, 40, 50 personas que se hayan ido así que estaremos 400 y pico no da hackeo Twitch es que la estamos leando ahora en este momento la estamos leando toda la verdad sabes el CP0 es el stream hostia tal cual joder es que es verdad tú piénsalo la cara que puso a Kaino cuando de repente tenía al cabrón del Shirojige detrás la cara que puso y aún así Shirojige ya la habían metido no sé cuántos bolazos de cañón la habían atravesado con una espada la habían hecho de todo y aún así a Kaino se le vio como un niño que tiene los pañales puestos y todo eso siendo Shirojige ya muy viejo y cascado pero vamos imagínate el verdadero Shirojige el verdadero Shirojige sería el Shirojige que se enfrenta contra Roger que yo ahí sigo pensando que Shirojige es más fuerte que Roger en ese aspecto Roger es diferente pero Shirojige es más bestia que Roger a mi vez de ojo a mi vez yo también lo creo pero rollo será el rey de los piratas sí pero no es el hombre más fuerte del mundo son cosas completamente distintas a mi vez no tienes por qué ser el rey de los piratas y el más fuerte claro no totalmente o sea Luffy sí que creo que lo vaya a ser eso sí sí pero John Chinchana está diciendo es cosa mía este está siendo el mejor directo de todos elogiazo ya ves tío muchísimas gracias John Chinchana yo ya lo he dicho ya te he dicho lo he spameado esta semana de que va a ser muy interesante coño o sea sí tío no además además yo creo que me presentaste mal tío porque dijiste que era muy fan de One Piece cuando soy un puto friki claro me quedé corto ¿no? joder la verdad es que es una risa tío es una puta risa porque al fin chicos hay ciertas cosas de One Piece que uno tiene que saber en primer lugar One Piece no se lee se siente ¿vale? eso es así eso es así si no lo sientes no tal ahora todos vuestros amigos que os digan que One Piece es largo y que no me voy a poner con eso le coges y le dices sí bueno escúchame igual de larga que es la mierda de la isla de las tentaciones todas las tardes y el sálvame y te lo comes así que vete a leer One Piece que al menos te va a servir de algo ¿vale? y os voy a ser completamente sinceros de todo esto lo único que os digo es que leáis lo que os flipe y esto si os flipa a mí me parece que es de las mejores lecturas que vais a tener en vuestra vida y os lo dice un filólogo hispánico que tiene no voy a soltar aquí el currículum pero os digo que es espectáculo es espectáculo One Piece puto espectáculo ¿por qué? porque lo tiene todo el repaso literario lo ha hecho ahora ya estamos debatiendo nuestras cosas como podéis ver claro, claro pero el repaso literario y la de cosas que te has quitado para que no se quede un directo de 10 horas no, no, no es una burrada es una burrada es que estaba hablando con él me acuerdo el viernes pasado tío, es que y mira y esto y esto y esto y esto y me miraba como diciendo pero tú a ti ¿qué te pasa en la cabeza chaval? estás fatal ya haremos la risa tío diciéndole joder esto es una risa a ver si quieres ir cerrando seguimos lo que tú veas a mí me da igual yo mañana perfecto pasamos al llamatón a cama vamos al llamatón a cama a esta la gente le va a interesar el llamatón a cama chicos encuesta llamatón a cama sí o no y si me dejas y si me dejas ir al baño que me estoy mirando claro que sí hombre sin problema perfecto pues chicos espero que os guste mi pijama estoy en pijama en pijama a ver yo también estoy yo también estoy bueno yo no estoy en pijama yo estoy en chándal por un motivo muy sencillo ya sabéis que yo los streams no los hago no los hago en mi casa los hago en una oficina aparte y demás pues pues claro porque porque no estoy en mi casa si estuviera en mi casa haría totalmente esto vamos suerte si no lo hiciera en calzoncillos como suelo grabar los vídeos normalmente voy a hacer voy a hacer la encuesta ¿vale? en a camas que rabia me ha dado lo de que no lo de que se haya cortado el directo porque estaba quedando todo super guay así en un directo de una pero bueno si y no yo voy tenéis ya la encuesta ahí en a camas podéis ir dándole si queréis ¿vale? para ahora cuando Rodrigo venga pues pues que diga hostias que cabrones ¿cuántos habéis dicho que carros en a camas? yo la verdad que yo la verdad que últimamente en a camas también estoy pensando que que Yamato está cogiendo muchas más papeletas que carros yo hasta hace nada decía todo el rato quiero que sea Yamato pero creo que va a ser carros ahora cada vez poco a poco pienso más que Yamato lo va a ser y bueno Rodrigo va a enseñar ahora un argumento que a ver realmente es un argumento si solamente tiene ese argumento preparado me lo ha enseñado a mí y tampoco es ahí un argumento de la hostia mega super grande además es una cosa del anime no del manga pero pero bueno oye caber cabe la posibilidad y de hecho caber nunca mejor dicho ya veréis por qué cuando venga que función cumplirá la tripulación ya eso es algo un poco eso es un poco algo que queda pendiente pero bueno estamos viendo que por ejemplo Zoro mira me acaban de preguntar que que esto que rol cumpliría Yamato en la tripulación y estaba diciendo que realmente eso sí que es algo que flojea un poco pero que en realidad hay personajes que son combatientes o sea Zoro no tiene ningún rol eso es Carrot que haría vigía Carrot sería vigía pero Yamato yo creo que sería una combatiente más o sea se pone ahí a repartir los tías con Jim, Besan, Jizoro y esto es más fácil si es que no hace falta no hace falta irse a a qué rol cumple en eso ya es coger y pensar que Oda tiene un patrón de la polla sí y cuántas veces te ha roto Oda el patrón esa es la pregunta que tenemos que hacernos ¿por qué? porque lo decías tú el otro día ¿no? con las escalas de poder que esto lo estuvimos hablando Oda rompe la escala de poder en cualquier tripulación sí en cuanto entró en la de Roger la rompió o sea porque eran Roger, Reilith, Gavan yo creo que Oda se metió ahí entre Gavan y Reilith ahí en el medio que sería lo que pasaría ¿no? Zoro estaría por encima de Yamato pero Yamato estaría por encima de Sanji posiblemente seguramente luego habría que ver muchas cosas sobre todo por el hacky del rey confirmado ¿no? pero ha ganado la encuesta de Yamato con un 70% de que sí Yamato una cama sí pues joder qué máquinas sois ya te he dicho aquí somos llamatistas tío a lo mejor llamatista se me ha encantado os voy a hacer una os voy a meter aquí un compartir pantalla si no te importa y les enseño les enseño la mierda que yo creo ¿no? bueno ¿veis esta imagen chicos? supongo ¿verdad? esta imagen dice mucho de todo esto ¿vale? ¿qué nos está diciendo esta imagen? esto es el eye catcher ¿no? es decir lo que hay en mitad del capítulo eso es que de repente llega a la mitad que yo que sé aparece el jodido Sandy ahí con la mujer ¡pah! Zoro le corta con la katana y básicamente lo de nos vamos a publicidad volvemos de publicidad tal cual ¿qué tenemos? tenemos a Oda le gusta mucho la simetría no sé si os habéis fijado pero suele ser todo súper mega simétrico ¿vale chicos? entonces tenemos aquí esta que dicen no es canon es del anime claro y el opening tampoco es canon ¿vale? continuamos a ver en el anime macho mira como nos lo metieron que ya había teorías y ya se olía mucho pero aún así nos lo metieron ahí tenemos aquí uno dos tres cuatro cinco y dos de los tochos porque no nos olvidemos que son diferentes tamaños de hecho aquí Jinbe parece chiquitín y todo por la perspectiva lo bueno es que vemos a Robin al lado y le vemos que está enorme luego tenemos Anam uno dos tres cuatro y uno de los enormes y este hueco y este hueco aquí es que es un huecazo es que es un huecazo y además Oda siempre busca los equilibrios son nueve marinas rojas son cinco del grose y son tres almirantes son tres comandantes si os fijáis busca siempre siempre esta simetría entonces yo os digo que Yamato Nakama que hay falta de Yamato en esa escena yo creo que Yamato porque Carrot no llenaría algún mismo hueco con los dos tochos que hay aquí claro no sé la altura de Yamato pero pasará la de Jinbe ¿no? si yo creo que sean tres metros voy a buscarla mientras tanto vale entonces cuando cuando estamos viendo esta imagen a mí esto ya me saltó pues cuando empezaron a poner esta imagen con el opening de Dreaming On por cierto es un cacho de opening la canción está está guapísima que es la anterior a este y me mola muchísimo esta imagen sobre todo porque te deja caer esa parte ¿no? porque siempre si os fijáis luego no sé si es el de los Akazaya no sé si a ver el segundo que no sé si es el de los Akazaya vamos a verlo es un segundín que tendríamos aquí a ver os dais cuenta ¿no? de la simetría tenemos a uno uno tocho uno tocho uno tocho otro tocho pero más o menos son cuatro cuatro y el líder claro es que parece que no pero a Oda le gusta todo esto le gusta todo esto las simetrías etcétera etcétera y creo que por ahí pueden ir los tiros de Yamato Nakamura tengo las alturas y puede joder un poco esa teoría Jimbe mide tres metros 3-0-1 ¿y Yamato? y Yamato mide 2-63 bueno pero tampoco tampoco lo jode tampoco lo jode en plan ¿cuánto mide Brook? ¿cuánto mide Brook? ahora te lo miro Brook mide 2-70 y algo me suena 2-algo ¿no? ¿sí? 1-pule anime FLV no ya chicos es que no tengo un chiro ¿cuánto? 2-266 mira el rollo tenemos más o menos las alturas ahí bonificadas tampoco tiene sentido una boa Hancock de metro 91 enamorada de un Luffy de metro 70 ¿sabes? claro totalmente si nos ponemos en todas esas cosas pues tú imagínate entonces ¿por qué también llamate a Nakamura? esto es lo que os decía de Carl yo creo que Yamato aparte de que Luffy no le ha dicho que no que eso es importante tampoco le ha dicho que sí ¿vale? nunca nunca debemos ya tío no sé pero Yamato tiene esa voluntad además Yamato es de las pocas personas junto con Sabo con las que Luffy puede hablar de Ace bueno y Marco que Marco ahora si quieres hablamos de Marco lo ha apuntado Marco y Almirantes si os fijáis Ace el pobre Ace como como sigue vivo el hijo puta por mucho que haya muerto Ace Ace sale ya más muerto que vivo o sea tal cual aunque sea los opening salen todos los capítulos todos los capítulos sale o sea yo creo que a partir de dar en cada arco te lo va a meter un poquito en plan en el buff ay es que el gigante no sé qué entrenó con Ace claro y aquí hubo una nevada y vino Ace con su fruta y y luego el laugh tale no es que Ace sin querer un día se perdió y llegó el laugh tale y se enteró de que su padre en verdad no era tan mala gente tal joder es que son unas cosas en el siglo vacío en el siglo vacío también estaba por ahí Ace es Joy Boy ni cae es el fuego tal cual es que es una es que es una movida pues entonces yo creo que Yamato será Nakama aparte de porque ella quiere salir y otra cosa no pero Luffy es Nika que libera a los que están prisioneros y no han podido tener libertad etcétera también punto número uno nos han enseñado el pasado trágico de Yamato vale ya ha pasado la del comandante que ha sido el ejemplo de Katakuri con King y Yamato nos lo han enseñado ¿por qué coño nos enseñan un flashback de Yamato? para empezar el único flashback que nos han enseñado de alguien de verdad candidato a ser Nakama aparte de Yamato sería Momosuke a través de Oden pero Momosuke a ver Momosuke encaja por la parte de que ha crecido pero Momo va un poco a su aire o sea Momo no tiene una volvita de Oden y es Urano ¿no? yo creo que es Urano yo creo que es Urano y Momo Momo tiene un poco ha heredado ese rol de tener que ser el Shogun pero realmente eso no es necesariamente lo mismo que ser Oden o sea Yamato ha heredado la de Oden totalmente 100% 100% pero el único el único bueno continuamos con la Yamato te digo los pros y en el contra otro pro es que le va a sudar la polla lo que le diga Luffy porque se la suda desde el minuto uno sí totalmente eso es así es Oden y si no Higge le dijo que no que no que no y Oden dijo tu madre y se metió en el marco y yo creo que a lo mejor hace una escena calcada de que se van a marchar los Mujis y de repente sube Oden y si tiene que hacer algún reto ¿no? un reto porque Sanji entonces se pondría a dar de patadas a todo el mundo de que le estás haciendo una mujer tan bonita pero sí que entiendo que entrará de la misma manera que entro con Silo Higge ¿y sabes que se me ha acabado de ocurrir? bueno, cuéntate tus argumentos pero se me ha ocurrido uno más también para potenciar lo que digas potencia, potencia potencia, potencia dale ahora que estamos viendo pequeños amagos de que cae de Joy Boy bueno, de que se creyó que podía ser Joy Boy que estaba frustrado y tal y cual ¿no sería bonito que la hija de esa persona que está frustrada y en depresión con el tema de Joy Boy acabara en el barco de Joy Boy y que de una forma u otra Kaido pudiera descansar un pelín más en paz de que Joy Boy pero por lo menos mi hija claro tío y además no sé si te das cuenta pero es que hay un paralelismo flipante con Oden porque Oden es el heredero del clan que cerró las puertas de Wano porque fueron los Kosuki los que cerraron Wano y justo fue uno de los del linaje de Oden el que va a abrir Wano y el que de repente sale de Wano rompiendo la ley y se entera de todo lo que tiene que hacer Wano es que es brutal es brutal estoy acuerdísimo contigo sería muy bonito también yo veo Yamato Nakama por el hecho de a ver la biblia esta de One Piece que saltaron con los spoilers lo decía que tampoco nos vamos a guiar por eso pero sí por el flashback el flashback es idéntico a todos los flashbacks de los Mujis es que es todo excepto el de Jinbe excepto Jinbe duro sí porque Jinbe yo no lo veo un flashback tan duro lo veo más un flashback con aventura con Fisher Tiger etc etc no lo veo un flashback como el de Frankie Frankie sufre Robin sufre Nami sufre Sanji Zoro sufren todos sufren Chopper sufre todos sufren y tiene una muerte una pérdida o algo ella tiene de pérdida a los Samurais de War y además su padre no la quiere porque su padre es enemigo a hacer ritmo de Oden y ella ama Oden es que es una cosa brutal ese pasado yo creo que nos lo indica ahora ¿cuál es la mayor contra? que lo sabe todo es un gran pero pero también ¿hasta qué punto qué cosas narra ese cuaderno de Oden? ¿realmente Oden sería tan tonto de poner cosas claves que hay que descifrar mediante un poneglyph en un texto normal en un cuaderno de bitácoras que en cualquiera podría caer? yo creo que la información que hay en ese cuaderno de bitácora es más un diario de lo que sucede y de cómo tiene que hacer las cosas para abrir Wano y del motivo por el cual tiene que abrir Wano que es Yoigoi y que explica que Momo es Urano seguro además sí o que si no lo hace él tiene que hacerlo su descendiente etcétera etcétera pedazo de tesoro que bien lo hemos pasado tal no sé qué y además tenemos que abrir Wano porque tal 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 pero no escribirías exactamente todo lo que pasó en Laugh Tale no lo escribirías todo punto número uno no tienes tiempo punto número dos es un diario no está escribiendo One Piece es que es brutal dice por aquí que si se unen las dos Carrot es que ya Carrot lo de Carrot Nakama no lo voy a ver en ningún momento pero porque no es un personaje que te puede resultar mono que te puede resultar entretenido que te puede resultar tal pero es que es un personaje con perdón insulso está ahí está ahí para explicarte lo que he dicho antes te explica el solón da claro da sentido a lo emotivo aún más de la muerte de Pedro explica cómo estuvieron y no hará cine con Mamursi en los barcos de en los barcos de Roger y Sirojigue y también es como por así decirlo un pequeño adelanto de que puede haber polizones dentro del dentro del Zalos en Sunny y significa eso que si nosotros nos ponemos a analizarlo bien Yamato puede ser un polizón dentro del Zalos en Sunny y puede entrar de la misma forma que entró Carrot que es interesante muy interesante pero joder hay ciertas cosas que ya no son desvariar pero bueno y luego el Zalos en Sunny por cierto se me ha olvidado decirlo Zalos en Sunny puede estar muy relacionado con Nika porque si te fijas es para cruzar los mil mares y liberar a la gente y es el sol y Nika se supone que es el amanecer el sol el amanecer es que el barco es una alegoría para mí que para mí que el barco un segundito para mí que el barco se llame Zalos en Sunny no es casualidad o sea mil soleados mil sí es algo curioso sí sería sí es que es mil soleados es rara la traducción pero es como es como a ver Zalos en Sunny tiene una elipsis es decir que nos falta una palabra ¿verdad? que sería como los mil mares soleados es decir estoy llegando como el sol por la parte de la popa creo si no la parte de adelante que tienes lo del sol etcétera que parece un león en realidad parece una margarita no sé parece de todo es súper interesante pero pero es muy sí hostia mira dicen por aquí Roger no hubiese permitido que Oden revelase toda la información de Laftel como por ejemplo pasó con el Eternal Post de Stampede esa es otra ¿no? y aparte no es canon eso pero sí al final es un sí yo creo que básicamente es eso que al final yo creo que nos hemos hypeado tanto con lo que hay en el cuaderno de Bitácora de Oden que pensamos que ahí está todo escrito de hecho de hecho realmente podría ser que lo que está en el cuaderno de Bitácora sea el flashback de Oden y poco más yo creo que tiene que estar la razón por la cual tal porque Momonosuke dice yo creo que básicamente por eso no tanto por no creo que haya mucho más simplemente el por qué la razón de que Wano es importante de que esto es importante yo creo es como si yo te digo que ahora mismo es importante que el quinto llegue a 200.000 nakamas ¿por qué es importante? porque el día de mañana el quinto conseguirá que One Piece mira la fumada que te voy a decir entre dentro del currículum de lengua castellana y literatura y todos los niños estaban que leer un tomo del manga imagínate el rorrono a porro que me acabo de hacer ya lo firmaba yo claro pero si te das cuenta es joder yo también lo firmaba poder dar clase de One Piece tú en el instituto imagínate yo soñaba eso de pequeño con Pokémon sí Pokémon es otra saga que ojo cuidado pues eso sería más o menos el cuerno de bitácora de Oden es decir esto es importante por esto por esto pero no te voy a dar todos los detalles porque es que no no se puede no se puede el porro la estantería dice uno es que hombre tal le ves aquí el porro la estantería está súper divertido hablemos de Marco tío hablemos de Marco 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 ¿por qué me gusta tanto Marco? ¿por qué me gusta tanto Marco? porque a mí me gusta mucho normalmente tú te sueles identificar más uno con los personajes duros rudos etcétera etcétera porque muchas veces es el ideal del hombre de cómo tiene que ser un hombre o con los personajes que sufren que te cagas como puede ser Sanji y Zoro son la antítesis son los dos tíos duros etcétera solamente que uno es soy Zoro es completamente insensible sobre mi Hock le quitó la sonrisa cuando le metió el espadazo eso es así cualquier apice que tenía de sonrisa fuera cortado excepto en este opening que de repente un poquito ¿no? un poquito un smile yo creo que a Zoro no le afecta un smile no tío un smile y el smile se queda como oye pero ten cuidado ten cuidado porque a Killer sí tú eso sería brutal cuando dicen una pelea entre Zoro y Killer ganaría ¿quién? ¿sería que plantearse esas cosas? ya a mí lo que me flipó fue que hubo un Zoro versus Killer sin saber que era un Zoro versus Killer hombre se veía se veía cuando tú ves el capítulo no lo pensaba joder yo sí lo vi yo sí lo vi porque no sé me recordaba tanto tío el pelo rubio tal no sé qué no sé y estaba Kit ahí ¿dónde estaba Killer? yo creo a mí me quiere sonar que no lo dábamos por hecho me quiere sonar no estoy seguro pero yo sí yo sí lo vi yo sí lo vi pero también es que tengo que decírtelo el problema es que yo soy un personajazo que es el Reddit en inglés ya está además claro claro joder además tienes un pequeño de un pequeño esto de una pequeña idea y a lo mejor de repente lees 200.000 cosas en Reddit y dices hostia pues al final sí que estaba yo en lo cierto tal no sé qué Marco es un Sanji tío Marco lo ha perdido todo tío pero todo todo ha perdido a Oden luego pierde a Is a Thatch a Shiro Hegel les ha perdido a todos ha perdido a su tripulación ha perdido a la revancha hostia es que es verdad qué duro no había caído pero hostia es que es el puto Fénix está sufriendo para luego rematar pero ahí va va Onigashima con una sonrisa pelea por gente que casi no conoce porque ha ido conociendo a tres pelados a Izo a Oden a Inorashin y a Komamushi a Oden no si Oden no está no pero coño Oden es el recuerdo a Luffy a ver realmente ha ido por Luffy o sea Luffy y bueno y un poco pues por los Akazaya por las Buenas Rojas es el Spiderman de One Piece dicen por aquí hijos de puta si Marco es un personaje que me flipa además es lo que te he dicho antes tío se me parte el alma macho cuando ves a Yamato llorar en el opening nuevo y de repente aparece otra vez Marco llorando tío yo cuando reaccioné al opening hice pausa y dije hostia lo vi estaba en directo contigo y encima la puta Big Mom es hija puta porque en el en el capítulo en el que está como medio enfrentándose hablan un poco de Shirohige y Big Mom dice claro porque los muertos no opinan verdad o algo así en plan hablando de Shirohige es que Big Mom es un pedazo de villano espectacular Big Meme que dicen por ahí sí pero es que es un pedazo de villano que flipas pero que flipas va a pegar un giro o sea la decepción que está siendo ya está dejando de serlo desde que se ha empezado a enfrentar a Kidia Low ya está dejando de ser decepción no hemos visto mucho pero ya que se quita alma a sí misma para chetarse y tal ya cuidado es que el despertar ese es el siguiente nivel de poder de las Akuma no Mi no tenemos que olvidarnos de eso porque luego el despertar de la logia se supone que es afectar también al ambiente ¿cuál es el despertar de la logia? porque hemos visto el despertar de la paramecia que es por ejemplo el Mochi de Katakuri y el despertar o Low o Low también es una paramecia si no me equivoco y también Low es una paramecia ¿verdad? sí lo que pasa es que la de Low es un poco rara ya tío es que al final las paramecias son raras todas claro es que un despertar se supone que la de despertar lo que hace es afectar al entorno con el poder de tu fruta yo a lo que más me agarro para el despertar para definirle una paramecia es el dedo flamingo que es con el que se presentó y es sencillo un edificio lo toco se convierte en hilos puedo usarlo como hilos y ya está sencillo lo que pasa es que claro luego te viene la de Low como puede ser un despertar de Low yo lo que creía que iba a ser de hecho creía que no íbamos ni a ver su despertar pero lo que creía que iba a ser en caso de despertarse era hacer un room pero en el que él no es la base el centro del room sino que puede hacer un room en cuenca ¿sabes? en casa sí que venga que esté en Algeciras y hago un room en Japón eso en plan en un margen de espacio pero de distancia en el caso de un campero de cita madre estaría esperando a darle el tal sí luego aparece al final que ha tirado por otro lado el despertar de las logias claro sí el de Kit por ejemplo me parece un despertar muy inteligente el dar magnetismo en realidad no lo veo tanto como dar magnetismo sino como él controla los campos magnéticos entonces lo que hace es crear un campo magnético en ti no es que dar magnetismo tal y como lo explican lo explican de puto culo tío sobre todo la puta traducción la traducción es que es horrible tío entonces yo creo que es más que le pone le pone un campo magnético y pa 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 está muy chulo el despertar de Kit y yo creo que sería es una fruta muy opela de Kit está muy opela y de hecho le dice a Lou que no le va a contar todos sus secretos sobre la fruta imagínate es que a ver es que Kit ojo ahí ojo ahí y por ejemplo despertar de Kit yo sí que creo que está bien llevado a lo que es una definición de despertar o sea lo que te decía tocar algo y convertirlo en el poder pues eso hace centros lo que tú has dicho hace campos magnéticos un poco donde él quiere al final pues es su poder es que él tenga poder atraer y repeler pues ahora puede hacerlo a los demás y lo de la logia es que es X-Men es el puto magneto lo del despertar de las logias no se ha terminado de decir pero yo creo que ha quedado claro que es afectar al clima de la zona claro lo de que estuvo Ace en el país este de Chopper dejó en Drum y dejó de nevar durante ese día o Punhazar sí pero Punhazar yo creo que es más por la bestialidad de combate que tienen ellos más que por un despertar lo antiguo el dragón la logia yo creo que el dragón tiene la logia del viento yo es lo que creo hay gente por ahí el O'Hara este que es un máquina que es el de YouTube inglés que encima el tío sabe japonés entonces ya es doblemente máquina ¿sabes? porque lee y habla español como tú y como yo es un máquina el tío es un máquina me habló por Twitter en plan que voy a estar en España tal no sé qué en Barcelona me entero de que vas al salón de manga ¿dónde quedamos? tal algún día si quieres le dije que sí quedamos en la Sumestore en la tienda de resinas y apareció y hostia me quedé flipando porque no me lo esperaba como era físicamente me quedé loquísimo bajito como era como L el de Death Note sí me suena en plan bueno pues como pelo así como dejado largo muy ojeroso no era delgado tampoco pero no estaba gordo era pero anchote pero no gordo el tío se le ve muy listo se le ve muy inteligente ¿sabes? se le ve muy inteligente pero muy introvertido y así también en plan me acuerdo de decir de que nos hagamos una foto para ponerlo en redes que a la gente le haría ilusión y me dijo que no le gustaban mucho en plan las fotos no ha enseñado la cara nunca es muy introvertido sí bueno hombre también le quiero decirlo hay gente que no no le gustan esas cosas y le mola simplemente mucha gente que dentro de un cuarto grabándose un vídeo hablando de lo que más le mola se siente súper feliz y que luego sale a la calle tío y a pesar de que estés puesto a millones y millones de personas le da un hurry estar en la calle entonces es perfectamente normal es que si hubieras visto Death Note es que literalmente es la definición de L o sea es L es un tío que es un genio un coco pero súper poco sociable muy oscuro su aura es oscura en plan no a mal sino como eso como caídos silencioso tal en plan así es el asura tío de Zoro es el asura de Zoro y eso y de que estábamos hablando que ya se me ha ido con Marco tío con Marco que estás hablando del despertar de las logias que afectaba y te sonando de la logia del viento que O'Hara decía que creo que era O'Hara que Dragon tenía la la fruta esta del pájaro del trueno no sé qué mítica pero yo no ya una movida tío es que soy muy friki entonces entonces llega un momento en el que yo creo que como todos los almirantes tienen una logia vale no sé si está la Fujitora está catalogado como logia la de la gravedad o como Paramecia Paramecia ¿no? ¿sé? será la inclusión ahora pero antes los tres almirantes tenían una logia la Pika Pika la Magu Magu y la otra no me acuerdo como era la de Kaukiji IE IE creo H IE H IE creo con los nombres de mierda esos que ahora se comenta que pueden ser un logia un Paramecia y una Zoan que Green Bull sería Zoan se comenta puede ser puede ser lo que pasa es que antes eran tres tres logias y tienes a Dragon y Dragon justo si ves Baltigo todo el rato tiene viento mucho viento está como protegido de hecho por viento entonces llega un momento en el que dices a ver dice lo del pájaro del trueno porque el pájaro del trueno supone que las mitologías podía crear tormentas todas estas fumadas pero coño y si tenía la logia del viento que porque la logia puede afectar al terreno como hemos dicho yo creo que yo creo que tiene la logia del viento mucha probabilidad claro creo que también tenía la Zoan despertada y provocaba sequías en Arabasta eso es de hecho cae derrotado y se desactiva su despertar y empieza a llover es una locura y es lo de los polvos que compraban y demás pero no solamente eso tío sino creo que a él por ejemplo está súper nerfeado creo que a él está súper nerfeado cuando se enfrenta a Luffy pero llegó pronto pero prontísimo demasiado pronto realmente sería como un Doffy tal cual si es que yo a Doffy los veo iguales o sea en el sentido muy buenos villanos pasado bueno de Croco ahí no sabemos pero prometedor a interesante y eso a mí me mola sobre a ver es lo que dices que no hay pasado de Croco pero pero ojo es curiosete Marco coño Marco ¿tú crees que pasara con Marco Marco irá a la guerra final? no creía a mí Marco me flipa no tengo un colega que también es su personaje favorito y cada vez que sale Marco se hace una paja pues casi y está muy guapa a mí me mola mucho también y me hace mucha ilusión verlo combatir hablar todo todo me encanta pero yo creo que si ya en Onigashima ha dicho yo ya me corto porque ya es el momento de las estrellas si ha dicho eso yo creo que ya la guerra final la guerra final para mí va a ser de la nueva generación que va a tomar tal vez algún supernova más igual la flota de Luffy reinos aliados como el clan Kousuki tal vez Islayo Jin con los piratas del sol y los mink sabes un poco medio mundo yo creo que Katakuri se quita con Luffy Katakuri es un tío que yo a mí Katakuri me gustaría volver a verlo tío mola mucho Katakuri mola mucho sobre todo el respeto y que Luffy si te fijas le deja el sombrero en la boca porque él no quería que le viera la boca a nadie eso es un respeto y Luffy siempre tiene respeto por sus rivales eso es algo que mola es que es muy noble Luffy es súper noble es como Goku súper súper noble es que es pura bondad no tiene un ápice de maldad claro a ver es que para tener a Kurohige de contraposición tienes que ser puro amor tío claro ya es que Kurohige no tiene bueno tampoco lo que pasa es que la parte soñadora esa que se vio en Haya mola mucho que eso no necesariamente es que sea malo o sea bueno porque puede ser malo y compartir esa idea de que los sueños nunca mueren no puedes creer un genocidio pero es un sueño no es que es tal cual es una burrada pero es que es así si nosotros lo pensamos uno tiene el sueño de nada quiero hacer lo que me salga de apoyo en cualquier momento vale pues yo quiero hacer un genocidio no sé es un sueño es un sueño y mi sueño nunca morirá joder es que es un genio en verdad esa escena es brutal los almirantes tío esto sí que me mola tío los almirantes los almirantes es una puta locura de los almirantes me mola muchísimo sobre todo por cómo están tratados y sobre todo porque son super fieles al papel si te fijas lo que nunca hizo Garp que es resignar de la marina porque lo estaban haciendo mal lo ha hecho Kiy que es el el mayor mentor de mentor no lo contrario sí es el por así decirlo Garp es su ídolo cuando el capítulo cero este que aparece de Siki y Siki está ahí dándole caña dándole caña a Marineford que Garp dice Suru déjame ir contigo en un barco sé que siempre los destrozas hijo puta Garp es mi ídolo tío cómo puede ser tan guay has vuelto a rechazar el ascenso ya soy vicealmirante puedo hacer lo que me dé la gana es que es brutal y que Aokiji Aokiji y Akaino además es que son completas contraposiciones porque nos fijamos en el pasado de Robin y te saca que Aokiji perdona la vida a Robin y Akaino no le perdona la vida a nadie intenta reventar todo lo posible de hecho tira cañones sin el permiso de sus superiores sí sí y nada y no le hacen falta y no le hacen falta de hecho lo del magma es curioso pero el fuego es más caliente que el magma hay mucha gente que a ver hay un fuego dependiendo de cómo de qué combustible le pongas al fuego llega a ser más caliente que el magma porque son 800 1200 el magma o la lava y el fuego puede llegar a unos 3000 es una puta locura y están diciendo de la venganza de de la de la mera mera a los mago que que van a coger y van a saco y van a caer yo ahí no Luffy ya tendrá bastante con otros con Imo con quien sea con Kurohei será antes con Imi y tal seguro que será antes ¿eh? seguro que será antes es que yo creo que Luffy tiene que enfrentar al gobierno ya como rey de los piratas ¿sabes? como rey de los piratas rey de los mares contra el rey del cielo contra Imi contra el dios del mundo tiene que tiene que ir ya como rey de los piratas y para eso antes tiene que haber conseguido el One Piece y tal y si ha conseguido el One Piece y tal yo entiendo que de antes la derrota a Kurohige claro lo que me estás diciendo es que empezamos con la saga de los Ichibukai luego la saga de Marineford ahora la saga de los Yonko termina con Kurohige y luego la saga del gobierno mundial eso es y entre la saga de los Yonko que terminaría con Kurohige justo después o incluso en esa misma saga el combate se podría dar en Laugh Tale por ejemplo sin ningún problema aunque a mí me gustaría más que Laugh Tale fuera un arco tranquilo es decir todo bonito historia precioso y que no haya nadie que les incordie que solamente estén los Mugiwaras y si eso Low o lo que sea también si hace falta porque Low también quiere conocer cosas pero que sea un arco que no incordie y en el arco de antes que sea Kurohige sí tiene pinta tiene pinta yo opinio igual que tú de hecho lo que acabas de decir de Low es súper interesante porque es Low el que está en Wano y cuando está en Wano dice oye tal que esto esto y esto de quiero conocer la historia no puedo morir ahora porque tengo que conocer la historia tengo que utilizar el despertar de mi fruta me parece que ese paso de Low es el que le faltaba porque él antes no tenía no tenía un objetivo él quería reventar a Doflamingo ya está Low era lo único que quería y una vez conseguido que además un personajazo pero vamos a volver a los almirantes porque si no se me va Fujitora ¿tú crees que Fujitora Fujitora porque los tres iniciales ya hemos visto como el que es más justo más noble más que tiene más valores más principios por así decirlo en el sentido nuestro en el que vemos la historia porque no nos olvidemos que nosotros estamos viendo la perspectiva de los malos de los piratas ¿acabas de decir el villano? no vale vale todavía pero si nos fijamos muy bien en todo esto tenemos tenemos a los tres almirantes ¿no? Akainu es justicia total y me da saber totalmente igual quien se ponga por delante tenemos aquí Zaydu que es de en serio más pasota perezoso sí tal cual aparte que molan muchísimo los diseños y a Okiji yo creo que es el que de verdad tiene dentro una inquietud un balance por eso mismo que te decía Robin deja vivir a Robin y dice quiero comprobar si mi decisión ha sido correcta o no vamos a darle tiempo a esto vamos a no sé qué y luego se da cuenta de que sí ¿verdad? y mola mucho la parte sana del banquete de Water 7 etcétera etcétera se pira Okiji Akainu acaba siendo almirante de la flota entra Rukojiu dilo tú que yo no sé Río Kuyu Río Kuyu estoy pensando en un río ¿vale? el Río Kuyu el Río Kuyu el Río Kuyu vale Río Kuyu y Fujitora ¿tú crees que Fujitora de verdad se va a enfrentar a los Mujis? a ver depende si se da la guerra pues hombre un Fujitora Zoro podría estar guapo pero pero no es un tío con ideales de combate ¿eh? ¿qué? perdón Fujitora Zoro Kizaru Usagi yo es lo que veo además en el opening ese magnífico que te muestran esas peleas que solo mola y luego tendrías a quién al Yamato contra el Río Kuyu el Río Kuyu el Río Kuyu o Jinbe tal vez es que ahí depende es que ya te lo descoloca mucho ahí el Yamato de hecho tú tenías la teoría de si no me equivoco de que Río Kuyu joder macho me has dado la clave ya no se me va a olvidar nunca el Río Kuyu tío iba a aparecer en Wano ¿no? lo tenías tú en la cabeza yo lo tenía en la cabeza hasta que Zunisha me cambió de idea que Zunisha es que Zunisha yo creo que ha sido un jarro de agua fría están diciendo por el chat que Fujitora ya desobedeció a Kaino y que de hecho a Kaino le dijo oye que no vas a volver a pisar ninguna base en la marina hasta que no me entregas a Loh y a Luf y a Mugiwara ¿no? ¿qué sucede? sucede que es que yo no veo a Fujitora muy de acuerdo con el gobierno tío no, no Fujitora es el nuevo Aokiji de hecho o sea es como un tío con una justicia más que se podría asemejar a lo que nosotros pensamos y a lo que una persona con cabeza colocada en su sitio pensaría lo que has dicho a Kaino es el nazi de turno el que está ido de la valla justicia absoluta tú eres una mosca te elimino y quizá eres imparcial pero que sí que está a favor del gobierno al final quizá eres un mandado quizá no tiene opinión tú lo has dicho muy bien el mandado y quizá yo creo que es la fruta más rota de las tres que hay yo diría que es la Magu Magu pero la de Kaino porque tiene dicho por Oda es la Akuma no mi con poder más destructivo de todas pero sí que es verdad que la luz está muy chetada lo que pasa es que la nerfea mucho Oda claro es que es a lo que iba que si tú te fijas perfectamente en todo el arco de Marineford el que más daño causa en general en global está entre Kizaru y Aokiji porque Kaino empezó a tirar meteoritos por ahí claro pero pero a Kaino sobre todo se centra en que en ir a por a por Ace a por Luffy y a por Sirohige sin embargo el que evita que se reviente todo Marineford es Aokiji que lo para con el hielo después Kizaru llere a Marco llere a llere a todo dios llere a todo dios llere a Luffy y el cabrón de Kizaru no se me va a olvidar nunca la parte de uuuh Ben Rickman que es súper divertido la parte esa de Kizaru ahí cuando está persiguiendo a Luffy es espectacular evidentemente estoy tirando subjetividad los tres son malas bestias de hecho te queda con ganas de ver a Sengoku partirle la cara a Kurohige en Marineford porque es que no hemos visto a Garp y a Sengoku tío que hablando de Almi antes no hemos visto a Garp y a Sengoku a Garp a mí yo creo que no vamos a verlo tío me dolería no verlo y creo que no lo vamos a ver porque además ahora ya no está en su prime ya no está en su momento ¿no crees que haya un flashback de los rocks? cada vez lo creo menos a mí me fliparía a mí yo si ahora tuviera que firmar un flashback sería ese precisamente un flashback de los rocks o bueno a ver Joy Boy y tal el siglo vacío pero el siglo vacío obviamente lo veo más necesario lo de los rocks realmente es más por gusto o sea porque no necesitamos un flashback de los rocks a no ser que Oda quiera contarnos algo muy importante justo que se dé ahí en plan porque desaparece God Valley que poder tenía rocks yo que sé cualquier cosa que igualmente un flashback es muy útil pero necesito ¿eh? pero el God Valley es un pedazo de misterio tío es un misteriaco es la típica que dices me cago en mi puta madre ¿qué ha pasado aquí? yo justo ayer justo justo ayer vi vi por internet una captura de un momento que hablan de Plutón ¿vale? y esto no lo ponía en la pantalla esto lo deduje yo pero la captura de pantalla era entre Cobra y Crocodile hablando sobre Plutón donde Crocodile decía si por ejemplo Plutón no sé qué ese arma capaz de hacer desaparecer una isla y que Cobra le dice ¿cómo sabes eso? y yo ahí pensé la traducción será literal y fiel y estará diciendo literalmente capaz de hacer desaparecer una isla porque cuidado con Big Valley y Plutón no, no, no tal cual pues para eso te tienes que ir al inglés el inglés está mejor traducido que el español porque el español lo traducen del inglés es que somos así de gilipollas hay que hablar a japonés en España para decirle tradúcetelo joder pero bueno eso es una cosa de muchísimo cuidado tío porque es verdad desaparece God Valley entonces Sibek tenía Plutón o Plutón son los planos que utiliza Tom para construir el oro Jackson yo es que creo que las tres armas ancestrales son personas con la capacidad de manejar algo enorme ¿sabes? o sea Poseidón no son los reyes marinos Poseidón es Shirahoshi con el poder de manejar los reyes marinos por eso creo que Momonosuke es Urano que tiene el poder de manejar a Zunisha pero no Zunisha es Urano entonces me faltaría Plutón que para mí es Bibi porque se dice que Plutón está dormida entre comillas o sea es decir que el poder está sin despertar que está en Arabasta y de hecho Crocodile por eso estaba en Arabasta y entonces para mí es Bibi porque es también una persona y es una futura reina como va a ser Shirahoshi o como es Momonosuke que al final es un Shogun un rey Shogun más o menos o sea son tres grandes reyes que seguramente fueron aliados en su momento a los Di como es porque fíjate que además Arabasta fue el único reino que no se quiso ir a Marilloa que renunció eso es entonces ahí era neutral es que Dios ves la paja mental traicionaron a los Di y se arrepintieron y por eso no quisieron ir a Marilloa puede ser es que es que se te viene perdona que te he cortado tío no yo no sin más eso que entonces Plutón para mí sería Bibi y el poder que tiene claro que pasa con Plutón que hemos visto planos de Plutón supuestamente hemos visto los planos de un barco de guerra no sé qué dos opciones para mí o por un lado es mentira es decir que todo eso es una gran mentira y realmente Plutón no está relacionado con un barco o segundo sí que lo está que de hecho yo creo que es lo viable que sí que esos planos son lo que Plutón puede manejar y cómo se manejaría sería básicamente con el clan Bauterman con el espíritu de cada barco lo que dice es que Usopp vio del Merry ¿por qué cojones se nos presentaría eso? o sea ¿para qué nos sirve eso en la historia? hombre nos sirve para ver que el barco es un personaje para mira en el realismo que es el vídeo que he subido hoy con esta camisa hay una cosa muy interesante que es hay una novela que se llama La regenta ¿vale? que lo que hace el escritor que es Clarín lo hace de putísima madre que es que la ciudad acaba siendo un personaje más que eso también lo hace con Macondo o Gabriel García Márquez en Cerenos de Soledad y con Comala Juan Rulfo en Pedro Páramo que son dos lómelas hispanoamericanas entonces es súper curioso súper curioso que nosotros estemos viendo ese alma del barco cuando muchos escritores han sacado el alma de una ciudad ¿verdad? es como un personaje más entonces no sé si lo dan solamente por la parte esta de la mitología ¿no? que sería seguramente algo de mitología nórdica tiene toda la pinta o quizá sería también por meter esa importancia ¿no? de que el barco coño que el barco también está viviendo la aventura ¿sabes? que no claro es ¿sabes? mola muchísimo la parte de mira dicen Pedro Páramo Pedro Páramo sobre brazo que bueno entonces es curioso ¿no? es curioso tienes ahí ese alma que es sería lo que faltaría ¿no? porque tenemos ya algo de animales marinos algo de animales no marinos y faltaría algo de los barrios está todo relacionado con el mundo del mar si te fijas claro todo estaría con el mar es súper curioso tío es súper curioso a mí por lo menos me parece que cuando salgan las tres almas ancestrales vamos a vamos a encarrilarnos ya de una manera tan bestia hasta el final que se me va a caer una puta lagrima y voy a decir no puede ser tío me voy a quedar sin One Piece y no quiero pero tengo muchas ganas tengo muchas ganas tío estamos como en ese constante duelo ¿no? de quiero que avance la historia para entender cosas pero no quiero que avance para que no acabe a mí como si me quiero hacer todo el rato flashbacks como el de Oden de aquí a 2028 yo me encantaba grabando hoy en Elecciones de Nakamas ha habido una pregunta que la he grabado y luego al final por tema de que no se quedase muy largo he decidido quitar esa que me daban a elegir entre qué prefería que One Piece durase tres años más o treinta años más y he dicho seguramente esté pensándolo poco y tal vez llevar a la práctica sería horrible a la larga pero yo preferiría que fueran treinta años porque tres años me parece muy poco para todo lo que hay que contar y tal y por otro lado pues porque yo creo que si la historia se siguiera desarrollando supongamos bien o sea que no hay rellenos largos no hay parones o sea que son treinta años puros de One Piece de cosas que Oda tiene que contar yo creo que sería maravilloso y que qué más da si estás disfrutándola qué más da que dure treinta años más o sea de una manera u otra podría compararse a Dragon Ball Super entre comillas sí de repente veinte años después de tal una continuación no como un Naruto Shippuden o que Naruto Shippuden sería como Dragon Ball Z por así decirlo sí Naruto Shippuden es como si en One Piece después del time skip o sea hay un time skip en One Piece pues la vuelta es como si fuera One Piece Shippuden o sea en plan se van a entrenar y vuelven entonces sería un Boruto sería como un Boruto Boruto sería la secuela eso es Boruto sí que sería un poco Dragon Ball Super sí claro sí pero no eso no quiero hacer eso digo que la historia como tal al igual que lleva veinticinco años que treinta años el desarrollo como se tiene que desarrollar y como lo está haciendo hasta ahora sí no 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 llevo treinta años y cincuenta y cinco con tal de que no me muera antes de que se acabe yo encantadísimo tío el problema es el problema es ese bueno pues nos vamos acercando al momento a hablar de Kurohige y de Akainu ¿cuál ves tú más cara de hijo pones una encuesta tío ¿quién piensa que es el villano Kurohige o Akainu? yo creo yo no voy a decir nada porque yo todavía no estoy entre esos dos sí no no estoy entre esos dos pero ¿quién es más villano de momento? ¿quién es más villano? de acuerdo a ver Akainu no es el villano Akainu no puede ser el villano porque es un mal lado eso por el lado por eso me ha sorprendido cuando has dicho eso ¿quién es más villano? sí ¿quién es más villano para ellos? ¿quién es más villano? es decir ¿quién es más hijo de puta? ¿quién ha hecho más daño? ¿quién está jodiendo más la marrana? me acabo de lucir con todas las palabras bonitas que he dicho el diccionario el diccionario de los insultos sí lo saco luego si quieren echamos una risa ya podéis votar en el momento la mayoría votando a Kurohige Kurohige sí tío porque este gol Kurohige es brutal tú también lo piensas ¿no? yo pienso que Kurohige de hecho Akainu fíjate a mí Akainu a ver obviamente no me cae bien o sea un tío como Akainu no puede caer muy bien tampoco pero entre comillas entiendo su rol ¿sabes? es verdad que lo lleva muy al extremo muy al extremo pero realmente no está haciendo nada más que lo que hace Kizaru pero más extremo imparte justicia brutal solamente que de una forma más activa eso es y al final para él los malos son los piratas y él en Marineford la situación que se dio es que es una guerra contra los piratas de Kurohige y todo el que se me ponga delante voy a intentar matarlo y efectivamente ha hecho eso y ya estaban ahí alargando la guerra cuando apareció Sanks y Kobe pidiendo que parase ya la guerra porque no iba a ir a ningún lado tal hay Akainu si no le cortas y el pavo sigue pero en parte lo entiendo porque es como joder estamos en una guerra estamos ante grandes piratas voy a aprovechar a cargarme todo lo que pueda o sea porque son mis enemigos y si me los cargo ahora luego no van a dar problemas si no que esto es como estás cegado de ira esto es como en todas las guerras tú ya llegas a una ciudad que a lo mejor está el enemigo defendiéndose dentro de la ciudad ves una casa que hay un soldado y cuatro niños y pasas todo por la piedra porque es una guerra y ya vas con la locura con el aire y desatada yo a Akainu me parece que por un lado le entiendo por otro lado le veo mucha maldad le veo mucha maldad porque yo os digo que no no hay ningún momento no hay ningún momento en el que en el que vea que Akainu tiene un gesto noble vale entonces como villano le veo más villano a Kurohige porque además es un villano hijoputa es el típico hijoputa que mola ¿por qué? porque es oportunista porque es traído es una rata porque es calculador es calculador es un cobarde de mierda sí o sea que si puede escaparse se escapa tío o sea es que Oda nos ha dado la clave con la que Luffy va a reventar a Kurohige que es el haki del rey yo no creo que Kurohige tenga haki del rey y si Kurohige tiene haki del rey a mí me decepcionaría bastante porque el tío voluntad no como tal no tiene no es valiente no intenta yo no lo veo no lo veo con haki no lo veía tener pero bueno también el haki se supone que va un poco en función de de tus aspiraciones y de tu sabes también ¿no? un poco de tu ambición y realmente la voluntad sí que tiene la lleva un poco rara a su manera de escaparse y tal pero realmente quiere gobernar el puto mundo sí, sí no, no y quiere hacer un mundo lleno de piratas yo creo que si Boa Hancock o Eustace Kidd o Yamato tienen haki del rey yo creo que a ver lo tendrá por no desnivelarlo ¿no? lo tendrá por no desnivelarlo porque si llega un momento en el cual tenemos a Kurohige enfrentándose a Luffy y Luffy va con el haki del rey nivel 75 plus plus pues Kurohige tendrá que tener también un nivel de haki del rey de la polla seguramente es que Luffy ahora mismo volvemos a la conversación de antes está midiendo esa caída sin transformarse y es que parece que es más fuerte como bien has dicho tú sin el year ford que con el year ford simplemente no es haki del rey es que es una cosa que es una burrada ¿vale? mira pone ahí nadie me lee y es de los más fuertes bueno eso de que no tiene haki del rey no está confirmado ni desconfirmado ¿no? no sé no sé exactamente si a palabras de Oda o algún editor ha dicho no tiene haki del rey lo que sí que es seguro nadie ha dicho que lo tenga eso seguro nadie ha dicho que lo tenga claro no está confirmado y no se sabe si está desmentido me acuerdo en un sbs dice yo sí anda bueno bueno pero a ver es que te da igual ¿sabes? tienes a Yoru ¿sabes? no sé tienes una espada que es un rorrono a porro tú ahora mismo le das la vuelta y no tendrá haki del rey pero coño que los otros dos haki potenciados claro es una mala bestia lo que pasa es que yo creo que ya el nivel de poder en cuanto a sacar haki del rey que se puede golpear con haki del rey avanzado que me recuerda mucho fíjate te vas a reír a Bartolomeo cuando crea el puño de la barrera Barry Barry no sí tío y me recuerda mucho ¿no? que creas con el haki del rey entonces tienes ahí ya un límite que ya has dividido sí que sí a la morralla del resto y tu primera división de morralla y resto eran frutas después ha sido haki y ahora ya ha sido haki del rey avanzado está muy bien llevado todo este desarrollo pero joder es que es una burrada es una puta burrada ya te lo digo es brutal es brutal entonces ¿tú crees que es Kurohige más villano ¿no? yo creo que es más villano Kurohige tío yo creo que es más villano Kurohige no el villano sino más villano porque como bien porque al villano no se le puede derrotar antes de que acabe ¿cómo, cómo? al villano no se le puede derrotar antes de que acabe la historia al villano no se le puede al villano final dices claro al villano final no se le puede derrotar antes de que acabe la historia es decir la historia acaba un poquito después de tú me enseñan los anillos ¿cuándo acaba la historia? cuando tiran el anillo y derrotan a Saura claro pues esto pasa lo mismo nosotros creemos lo mismo que Kurohige en esta saga de los chonkos le van a derrotar claro y que luego Magira por el gobierno y luego será rey de los piratas y nos vamos a por el gobierno mundial opinamos lo mismo también tú opinas también lo del Grand Line lo de lo de que tienen que explotar la Red Line para crear yo creo que yo creo que lo harán o sea que romperán la Red Line para mí la Red Line es un poco ¿has visto Shingeki no Kyojin? ataque ataque un titan sí no la que es muy friki es mi hermana tío mi hermana es súper friki sabes que hay murallas mi hermana me lo cuenta así que sabes que hay murallas sí para que no puedan pasar los titanes y demás porque si no se lo están para todos a mí la Red Line realmente a ver no tiene la misma práctica o sea no se lleva no tiene la misma utilidad que las murallas pero a nivel simbólico me parece un poco lo mismo la Red Line es lo que más limita al mundo respecto a tema de libertad de navegar de poder ir de un lado para otro la Red Line es lo que te pone problemas porque tienes que pasar por la Reverse Mountain luego del nuevo mundo a ver cómo vuelves a los Blues que no se sabe cómo se hace porque es una movida es que es una movida te tienen perfectamente controlado ya no solo con la Marina ya no solo con el CP0 sino además que es que para poder viajar y cambiarte de mar o te la juegas por el Calm Belt o tienes que ir sí o sí por Mario es una de dos es que es una de dos aparte de la Reverse Mountain sabes pero es que es una de dos lo tiene muy bien montar el puto gobierno pues sí entonces pues eso para mí la Red Line sí que tiene que ser destruida porque es un poco simbolismo también como de esa opresión que genera el gobierno mundial pues sí tío la verdad es que sí porque al final esto no lo quiero tocar porque lo tocaste mucho con Rayo pero al final es una lucha entre esa libertad y esa opresión que me recuerda mucho a la casa de Bernarda Alba que es una obra también que es del Lorca de teatro que es todo el rato la opresión de la madre a las hijas por el luto por el que dirán por el control que deben tener por tal y que hay una hija que es Adela que intenta revelarse siempre con tal madre que sueña con tener libertad que sueña con tal un recuerdo vago lejano pero es súper interesante tío a ver si quieres vamos dándole ya a finalizar un poquito a esto cuánto llevamos ya cuánto llevamos ya no porque esté cansado y demás sino porque joder estamos soltando toda la información aquí de una estamos aquí quedándonos más a gusto que estoy haciendo un baneo que me han dicho que baneo porque han spoileado alguna cosa que han spoileado no lo sé no lo sé me lo he perdido no he leído pero un montón de gente me ha dicho que lo baneen así que yo yo por si acaso baneo muy bien has hecho muy bien ahora te digo he sido yo no no pero han salido ¿spoilers? un segundo ¿spoilers? yo es que chicos yo lo siento pero un spoiler no soy mala gente no pero un spoiler de One Piece ah vale creo que ha sido cuando estábamos hablando de Shingeki de lo de las murallas y tal no yo es que no no lo sigo tío mi hermana sí mi hermana es súper freaky tío pero súper freaky le encanta le encanta y me lo dice siempre tienes que ver con Titan tienes que ver con Titan y yo le digo y tú tienes que ver One Piece ahí estamos de acuerdo ¿qué quieres que te diga? ¿sabes? estamos ahí estamos ahí más o menos igualaditos pues a ver el repaso final como podemos ver es que One Piece sobre todo aparte de mamar de todas las grandes obras literarias lo primero que hace muy bien One Piece es la creación de personajes la creación del mundo es algo lo que es sobresaliente yo creo que no no hay una obra igual Atakon Titan tendrá a lo mejor personajes que salgan mucho un personaje que digas está muy bien hecho pero tantos personajes tan bien hechos Atakon Titan está muy bien tiene muy buena historia detrás también tiene mucho debate moral de quién es el bueno quién es el malo está muy guapo pero no no hay ningún manga ni nada lo que más se le podría asemejar sería Naruto pero es que tampoco o sea Naruto lo que pasa pasa todo donde está el prota como tú bien dices lo del mundo vivo es que es el problema que cuando nosotros tenemos un mundo como el de One Piece hay millones de puntos de vista millones de historias que todas convergen en una y es muy difícil tratarlo hemos yo creo que todos estéis de acuerdo chicos en que cuando te pongas a crear algo de eso el ronón a porro es muy chiquitín necesitamos un tamaño real y además de un tamaño real necesitamos algo muy importante que es organización y estructura y Oda esto es un maestro es un tío aparte de la disciplina etcétera es un maestro ¿vale? en cuanto a los motivos literarios yo creo que el principal motivo literario es la la realidad ¿no? la lucha entre la realidad social la realidad social del mundo la realidad social que te impone el gobierno la realidad social que tienen los piratas cada clase social tiene el final una sobre todo la del gobierno porque el gobierno al final es el opresor aquí yo estoy con rayos 100% en este aspecto en One Piece el gobierno es el opresor el que no te deja el que no te deja el que te graba con la isla Yoyin o te la juegas bajando abajo o pagas ya es tal cual es que es tal cual es que es una burrada y que tiene la imagen en el mundo de One Piece para lo que es la propia ciudadanía tiene la imagen de ser el bueno sí hombre pero vamos seguramente es como que no se dan cuenta de que seguramente por ejemplo cuando Luffy derroque el gobierno mundial o el gobierno se reforme ya sea mediante revolucionarios mediante lo que sea van a estar mucho mejor o sea van a estar claro que si los tributos deben ser tributos que tienen que pagar que si no se que autónomo ah se nota se nota no que sea autónomo se nota si lo digo por madre mía madre mía cualquiera piste en el chat que sea autónomo también lo vas a dar yo soy autónomo durante dos años es merece la pena si ganas X no merece la pena si tal pero lo que están haciendo ahora mismo es que no tienen me voy a callar tío porque no quiero hablar de política porque ya sabes que yo de política me cago en todos pero es muy fácil nos cagamos en todos con la política es una cosa que no tiene sentido tío en fin One Piece yo he ido dejando muchas perlitas a lo largo de tal de los puntos de vista ¿verdad? de un montón de cosas que nosotros hemos ido desgranando una de las principales ha sido las voluntades ¿verdad? los cambios esa lucha social pero este es un villano pero es un villano que está bien construido porque hemos hablado de un montón de villanos que les hemos cogido un cariño de la hostia ¿por qué les hemos cogido un cariño de la hostia? yo creo que les hemos cogido un cariño de la hostia porque no eran tan villanos porque entendíamos su posición porque el Joker es un puto narcotraficante de mierda Pablo Escobar el Pablo Escobar de maldito One Piece porque es que es tal cual y le coges cariño y le coges y le estás cogiendo cariño le estás cogiendo cariño yo es que más que cariño lo llamaría admiración o algo así o sea yo no o sea yo no veo a apego no apego aunque el apego no es como el cariño sino que sientes apego hacia algo como una casa tú te vas todos los años de vacaciones a la misma casa y al final a esa casa le coges apego que no cariño yo en este aspecto creo firmemente pero firmemente que el villano de One Piece va a ser siempre 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 el ser humano es decir el individuo el ser humano el individuo así el individuo cuando hemos preguntado al principio del directo hace bastante ya hace cuatro horas un poquito hemos preguntado y me ha parecido que alguien ha dicho el ser humano es que es el ser humano es el ser humano cien por cien porque si os fijáis todo sale del ser humano es decir crear un gobierno tener una guerra poner unas normas obligar a alguien a hacer algo no obligar a alguien a hacer algo controlar a los demás imponerles un modo de vida imponerles un sitio un sitio un lugar físico en el que vivir no dejarles moverse es que es el ser humano es una obra sociológica tan grande que te explica cómo es el mundo cómo es la sociedad cómo va todo que al final es lo que decía Doflamingo que cuando me lo dijiste la primera vez que te pregunté esto hace ya ¿cuánto? un mes y medio pues por ahí sí, sí que me acuerdo que te dije ¿quién crees que es el villano? y lo peor es que hasta un mes después no he sabido la respuesta me preguntaste y creo que me diste la opción de que me lo dijeras pero yo te dije no, no no quiero saberlo yo te doy mi respuesta a lo que yo creo que es el villano que es el gobierno mundial que te dije pero no quiero saber la respuesta hasta el directo sí, sí y ya te digo para mí es el ser humano porque es que lo dice clarísimamente Doflamingo dice la justicia depende del que gana y el que gana es el que va a aplicar su punto de vista sobre la justicia por tanto la justicia siempre prevalecerá la justicia para Luffy es que todos seamos libres pero la justicia para Kainu es que no haya piratas claro y la justicia para el gobierno mundial es que todo el mundo le haga caso eso es es súper interesante porque al final tú puedes ver a Kurohige imagínate que vamos a cambiar las turnas Kurohige Kurohige consigue ser el rey de los piratas y derrota al gobierno mundial y se crea un mundo de piratas a lo mejor ese mundo es la polla claro dependería a saber pero nosotros que vamos con Luffy entonces es nuestro punto de vista como nosotros sintamos el mundo como nosotros sentimos tal porque habrá gente que le caiga de puta madre lo que tú acabas de decir que entiendes perfectamente a Doflamingo hay gente en el chat que a lo mejor nos entiende que dice este es un hijoputa es un hijoputa es un no sé qué por eso mismo One Piece cerramos el círculo hemos hecho un puto círculo chavales y cerramos con lo que ha dicho este señor que está aquí a mi izquierda que ha dicho al principio One Piece yo sin saber mucho de literatura va a ser la mejor obra la mejor obra de literatura que haya habido siempre pues por eso mismo porque es una gran crítica social porque tiene todos los temas de la literatura porque tiene todas las técnicas porque tiene una construcción de mundo elaboración de personajes elaboración de tramas si bueno Pel no muere con la bomba atómica dejadlo en paz chicos cualquiera tiene una azatografía es que es así tenemos tantas cosas tantas cosas y tantas que nos quedan por ver que goda y no solamente goda sino que para mí y mira que obras buenas One Piece es la primera obra de literatura y luego esto es como Michael Jordan en el baloncesto está One Piece y luego ya que se peguen el resto de libros sí sí que se puede pegar el Quijote con crimen y castigo con lo que tú quieras pero One Piece es Dios porque siendo una novela gráfica acuérdate que lo dijimos que no íbamos a tocar el tema One Piece no es un sonen sino que es para adultos sí por los temas que trata y no lo hemos tratado porque joder hemos empezado a las nueve a la una ya ves y como si me ha pasado como con el One Price como fueron cuatro horas de directo y se me hizo una hora tío se me hizo como una hora sí hombre a ver es que es lógico a ver antes hemos estado hablando del día que me llevamos los dos entonces hasta cantar cuatro horas se nota se nota un poquito el haber estado delante de la cámara y todo eso pero está súper súper entretenido no sé qué no sé qué opina el chat qué opina el chat qué opina el chat yo creo que a la gente o sea quiero decir ahora mira ahora ya ha bajado un poquito a partir de la una porque imagino que habrá habido gente que se ha puesto el límite en la una porque mañana tendrá cosas que hacerlo así claro pero todo el rato hemos estado en 500 espectadores más o menos 400 y pico 500 sí yo lo estaba controlando y creo que han sido 550 más o menos por ahí hasta que se ha caído se ha caído ya bajó un poquito pero ha remontado a 400 y pico escúchame o sea cuatro horas de directo con 400 y pico espectadores tiene tela ya estás sola sí sí aparte qué bien ha sido full hack y marco al final del array sí creo que sí qué bueno tío qué bueno qué más gente tío la gente diciendo mucha gente diciendo que el mejor stream de todos y mira que me he traído a que sea Juan Ramón Rayo que dices que es que es muy fan sí es un género es un género pues mira mucha gente dice que por aquí que lo ha superado o eso o no lo han visto igual pero pero hay que hacer esto hay que hacer una segunda parte dice el anise yo estoy de acuerdo o sea yo creo que encantadísimo encantadísimo sin problema una segunda parte incluso así así te quitas la espinita de cosas que no has podido decir estoy leyendo el chat es que tengo aquí el móvil tengo aquí el móvil y voy leyendo el chat yo soy un espectador claro es que estoy preguntás a ti en redes sociales spameate un poquito hombre me spameo vale pues chicos si buscáis en youtube cualquier cosa de lengua aparece en mi cara sí es que es verdad es que me acuerdo que se lo enseñé se lo enseñé el quinto del viernes si buscáis lenguay estoy estoy en youtube y estoy en tiktok y también estoy en instagram es lenguay básicamente con una y tal y como lo ponía en el logo del quinto y listo lo que hago es dar clase vale sobre todo en youtube en youtube subo videoclases de bueno pues de primero de la ESO segundo de bachillerato estoy centrado en la selectividad sí lenguay eso es con y al final entonces estoy está puesto en el título o sea como lengua y guay por lenguay sí pero le quitas un guay ya estaría y ya estaría y nada pues todo y eso pues tenéis toda la lengua que esté en la literatura básicamente que necesitáis y luego pues en tweets es rodrigo lenguay y ahí hago directos de club de estudio donde me pongo a charlar sin más de lo que me echen y mientras tanto pues me preguntan dudas yo lo resuelvo e intento hacer gameplays pero claro los gameplays bueno estoy hablando con este hombre lo que pasa es que no le gusta jugar es que no me gustan los gameplays tío pero bueno ya cuando se anime a viciar el tito quinto en algún directo me gustaría empezar así con algún juego de one piece o algo tío o pokemon incluso pokemon a mi me gusta mucho o sea me molaría hacer algún loque de estos de pokemon yo que se los loques están chulos los de pokemon tío están muy chulos yo si tienes los switch no verdad no tienes consola claro vale bueno si no de todas formas ya te lo dije tío cualquier mierda de vicio me lo preguntas que soy soy un experto en conseguir cosas de del black market por así decirlo no en internet y eso chicos que de vez en cuando vicio y demás y nada si queréis echarle un follow pues será más que bienvenido y os lo agradeceré mucho pero lo que necesitamos es que toda mi comunidad conozca al quinto y que mis 23.000 personas de youtube se van a seguir al quinto y que nos sigan los 200.000 nakamas yo creo que eso es lo importante aquí chicos eso es lo importante aquí que este tío se lo curra una barbaridad y trae un contenido súper fresco porque no hay un youtuber de one piece que le dé ese toque desenfadado que tiene él muchas gracias tío la verdad yo digo la verdad joder yo digo la verdad joder muchas gracias tío y eso básicamente están pasando por ahí por el chat el enlace para el canal de lenguaje que bueno muchísimas gracias chicos muchísimas gracias y eso ya pues ha quedado claro que ya te vendrás alguna vez más hablaremos más cositas de tema literario como las que te han quedado ahí pendientes y más directitos si queremos también pues hablando simplemente porque ha quedado claro que con one piece y dos personas con labia como tú y yo podemos tirarnos aquí 10 horas dando un vuelo con one piece contenido contenido se puede crear vamos en cero coma yo ya sabes ya te lo dije lo que necesites aquí voy a estar no hay ningún problema y cuando vengas a Madrid me avisas y sé que tienes que venir en el Japan Weekend y ya lo estuvimos hablando y ya he pedido eso del pase de prensa a ver si cuela y si no pues nada se pagará como todo hijo de vecino y ahí nos tomamos unas cervecitas que es lo importante ok no sé si voy a ir todavía está un poco en dudas pero te hablo tío vamos hablando tú me avisas y se ve y si no vienes pues yo que sé si yo subo para el norte y se puede pues te pego igualmente igualmente a gustísimo eso es y me han preguntado si resubiré a YouTube sí que lo resubiré lo que no sé todavía es cómo si todo de una en bruto como hice con el OnePrice que gustó mucho como lo hice en bruto o si coger fragmentos y editarlo en plan pues cuando debatimos el tema de las muertes en OnePiece coger y ese debate tacatá luego otro vídeo tacatá mira me dicen todos que en bruto me dicen todos que en bruto pues mira yo era una encuesta en las redes a ver qué dicen hombre lo que tú veas a mí me da igual yo lo vas a subir tú ¿me entiendes? no pero yo creo que sí igual para no perder detalles que igual por ejemplo yo pienso que no son relevantes si me lo quito del medio tal igual para alguien es muy interesante mira lo cojo lo subo en bruto quien quiera verse lo entero que se lo vea pues si fuera más fácil lo que puedes hacer es lo de los capítulos ah sí eso lo puedo poner en plan aquí se debate de la muerte aquí de tal en cada minuto sí claro aparte te pasa esto lo que pasa es que al final esto lo tienes que te lo pasa el disco ¿verdad? yo creo que sí sí lo que pasa es que al final eso va a ser va a ser un follonaco porque nos hemos puesto a divagar flipas flipas y bueno pues en principio por hoy habríamos finiquitado ¿no? profesor la clase creo que sí espero que os haya gustado que lo hayáis disfrutado esto ha sido ya no solamente una masterclass sino yo creo que más bien una charla entre amigos ¿no? ha sido brutal y nada que sepáis que lo he disfrutado un montón que yo como uno de vosotros porque yo soy un fanboy del quinto me he pasado genial aquí con él muchísimas gracias por vuestro recibimiento por todo lo que habéis participado en el chat y sobre todo gracias a Ander al quinto emperador por ser como es ya está punto no hay más que es lo importante no me sorrojes ay tontorron nada yo un poco más de lo mismo gracias por venirte por el pedazo curro que te has metido guionizando pensando dándole vueltas y todo y molestarte también sintetizar y demás o sea todo brutal te lo has currado muchísimo y la verdad que que eso que menos que agradecértelo públicamente y a los nakamas que me cago en la puta habéis aguantado 4 horas 400 500 nakamas increíble y además ahora todo muy buen feedback y todo o sea brutal un aplauso para vosotros también o sea es increíble y nada nakamas nos vemos prontito recuerdo que hoy he subido videito antes del directo si queréis pasaros a verlo y nada nos vemos pronto mañana mañana es viernes no si mañana otro directito con el tío quinto te iba a preguntar una cosa el megamax este es el de naruto megamax es el de naruto coño que haces aquí megamax joder es que el otro día una niña le estaba diciendo estábamos hablando de manga en clase que tenía una guardia con un primero de la eso me dijo una niña ay conoces a megamax el de naruto tal y yo es que no veo a naruto así que no conozco a megamax tal no sé qué pero como vea naruto de todo hombre se ha picado es que ha empezado ha empezado a hablar un poquito tú puedes hablar de otras cosas sí no pero es curioso que había hay mucha gente que está leyendo a Boruto muchas niñas de primero de la eso bueno chavalines y me dijeron ay pues yo sigo a megamax tal y me metí me metí a echarle un vistazo y tal está chulo hace 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 buen contenido está empezando ¿a qué es feo? joder puta qué cabrón es es muy feo muy feo el cabrón es horrible más feo unas gafas de culo de botella de mierda cabrón ya sabes corporación dermoestética pues nada cerramos aquí el directito un saludo a todos los nakamas muchísimas gracias por haber estado aquí a todos un saludo para ti también megamax y nada nos vemos prontito con mucho más contenido y con el profe en alguna masterclass más por ahí chao chao hasta luego chicos